Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son de dominio público. Para mayor información o para participar como voluntario, por favor visite LibriVox.org. Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Capítulo primero En los cuarenta andaba el siglo cuando se inauguró, calle de la Abada, número tantos, el comedor o comedero público de Perote y Lopresti, con el rótulo de Fonda Española. No digamos, extremando el elogio, que fue el primer establecimiento montado en Madrid según el moderno estilo francés, Mas no le disputemos la gloria de haber intentado, antes que ningún otro, realizarlo de útil edulqui, anunciándose con el programa de la bondad unida a la baratura, y cumpliendo puntualmente, mientras pudo, su compromiso. La exótica palabra «restaurant» no era todavía vocablo corriente en bocas españolas. Se decía «fonda» y «comer de fonda», y «fondas» eran los alojamientos con manutención y asistencia, así como los refectorios sin pupilaje. Es forzoso reconocer que si nuestros antiguos bodegones y hosterías conservaban la tradición del comer castizo, bien sazonado y sustancioso, los italianos, maestros en esta como en otras artes, introdujeron las buenas formas de servicio y un poco de aseo, o sus apariencias hipócritas, que hasta cierto punto suplen el aseo mismo. No fue tampoco reforma baladí el sustituir la lista verbal, recitada por el mozo, con la lista escrita, que encabezaban los ordubres, estrambótica versión del término hors d'oeuvre. Lo que principalmente constituye el mérito de los italianos es la introducción del precio fijo, la regla económica de servir buen número de platos por el módico estipendio de doce reales, pues con tal sistema adaptaban su industria a la pobreza nacional y establecían relaciones seguras con un público casi totalmente compuesto de empleados y militares de mezquino sueldo, de calaveras sin peculio o de familias que empezaban a gustar la vanidad de comer fuera de casa en días señalados o conmemorativos. Para dar a cada uno lo que le corresponde con imparcial criterio histórico, conviene indicar que no fueron Perote y Lopresti verdaderos innovadores en materias y formas de comer, sino más bien los que divulgaron aquel arte precioso en la vida de los pueblos. De Ageniéis había dado a conocer las croquetas, los asados un poquito crudos, las chuletas a la papillote y otras cosillas. Pero Lopresti popularizó estos manjares poniéndolos al alcance de los bolsillos flacos, acreditando su saber, así como la equidad paternal de sus precios. Al propio tiempo superaba a Ageniéis en los arroces a la valenciana y milanesa, así como el bacalao en salsa roja. Era maestro en el cordero con guisantes, en el besugo a la madrileña, en la pepitoria, en los macarrones a la italiana y principalmente en los guisotes de pescado y mariscos a estilo provenzal o genovés. En el renglón de vinos, el poco pelo de la clientela limitaba el consumo a los tintos de arganda o valdepeñas para pasto y un jerez familiar y baratito para los libertinos domingueros y para los que iban de jolgorio, con mujerío o sin él, a horas avanzadas de la noche. En estas francachelas de un carácter confianzudo y pobretón no se conocía el champán. El agua, de que algunos parroquianos hacían considerable gasto, se anunciaba como de la fuente del berro, mas era de la academia o de la escalinata. En el servicio de vinajeras introdujeron los italianos cristalería fina en armaduras elegantes y presentaban los mandadientes en gallitos y monigotes de porcelana. Inferior era el lujo de la mantelería y lienzos de mesa, de dudosa blancura los más días del año. Por todo ello tuvo la fonda española un éxito tan rápido como lisonjero, y el público invadió desde los primeros días el modesto y lobrego local de la calle de la Ábada, recinto que aún conservaba olor y trazas de logia masónica, piso bajo con dos rejas a la calle y entrada por el portal. Era este ancho, con zócalo de azulejos negros y blancos como tablero de ajedrez, bien alumbrado a prima noche por un farolón de dos mecheros, oscuro a última hora y expuesto a tropezones, que a veces eran graves, sin contar el desagradable quien vive de las humedades mingitorias. Adoptaron los dueños, porque no podía ser de otro modo si habían de tonificar el establecimiento, el horario francés, dando la comida fuerte por la noche, con su presión de cocido. Al mediodía servían almuerzos de seis y ocho reales, con huevos fritos y uno o dos platos, y el invariable postre de pasas y almendras, con añadidura de un bollito de taona, régimen que las casas huéspedes han perpetuado como una institución hasta nuestros días, y será preciso un golpe de revolución para destruirlo. Fue uno de los primeros fundadores de la clientela, el benemérito don José del Milagro, que aunque cesante en todo el tiempo que vivieron los dos gabinetes moderados presididos por don Evaristo Pérez de Castro, había se agenciado algunos modos de vivir honradísimos, y podía permitirse almuerzos de seis reales y comiditas de ocho. Como tributo a una firme amistad antigua, los italianos le concedían rebajas discretas y abríanle créditos de una y de dos semanas, confiando en que el agraciado guardaría reserva sobre este privilegio, para no desmoralizar a la parroquia. Debe advertirse aquí, para evitar juicios temerarios acerca de aquel digno sujeto, que estaba viudo desde el treinta y ocho, que una de sus hijas, notable arpista, se había casado con un bajo italiano de la Compañía de la Cruz, la otra con un subteniente de la Guardia Real, y que los chicos menores vivían en Illescas con su tía Doña Tránsito. Campaba, pues, el buen hombre, por sus respetos, y ganándose la pitanza con traducciones de leyendas históricas, o de historias poéticas, y con tareas de contabilidad, vivía suelto, libre, en solitaria y a veces triste independencia, viendo venir las cartas políticas, esperando la ruina del llamado moderantismo y el triunfo del progreso, que debía llevarle a la holgura y descanso de la Administración. En cuantito llegara el progreso y agarraran la sartén sus ilustres prohombres, nadie podía disputarle a Milagro su placita de dieciocho mil, digno premio del fervor consecuente, hacendrado, incorruptible, con que había defendido siempre las libertades públicas. Correspondía Milagro a la generosidad de los italianos corriendo la voz de la excelencia y baratura del establecimiento, y a los pocos días ya eran feligreses don Víctor Ibrahim, castrense del segundo de la Guardia, y uno de los hermanos Fonsagrada, teniente del cuarto, con otros individuos de que se dará conocimiento. El más calificado entre éstos era un don Bruno Carrasco y Armas, manchego de buena sombra, de insaciable apetito y de mucha correa en el discurso, que llevaba cuatro años en Madrid, gestionando la resolución de un embrolladísimo expediente de depósitos. Hombre que pasaba por rico y que lo acreditaba convidando espléndidamente a los amigos, cuando las esperanzas del pronto arreglo de su negocio le ponían de buen temple. Siempre que almorzaban juntos Milagro, Ibrahim y Carrasco, se establecía entre los tres una feliz comunidad de criterio para juzgar las cosas públicas. Unánimes convenían en el aborrecimiento del régimen imperante, persuadidos de que la viuda de Fernando VII era la mayor calamidad arrojada por Dios sobre las pobres Españas. A todos excedía Milagro en la firmeza de su convicción y en el ardor con que últimamente la manifestaba. Aquel hombre sin ventura, a quien hicieron escéptico las turbaciones políticas, aquella víctima, aquel mártir que había sufrido con admirable resignación los desastres que al individuo y a la familia ocasiona todo cambio de gobierno, llegó a comprender que la neutralidad y la falta de convicciones son la mayor de las desventajas en el orden social, y que por tal camino, por lo mismo que es el más derecho, no se va a ninguna parte. Sus dolorosas cesantías, sus hambres y escaseces, demostraronle la necesidad de poseer un temperamento vivo, ya sea real, ya figurado, para no quedarse a la cola en el movimiento general. El manso, el prudente, el descreído que se planta y espera, es arrollado por la multitud que avanza ciega y ardorosa. Sentó plaza, pues, el buen milagro, curado al fin de su insana neutralidad, en las falanges del progreso, y se puso en las filas de vanguardia, enarbolando, si no la bandera, el primer trapo de colorines que encontró a mano. Una noche de julio convidó el manchego sin tasa, agregando jerez y licores, no ciertamente porque tuviera buenas noticias de su asunto, sino porque las tenía detestables, y la desesperación le indujo a echar la casa por la ventana, difiriendo sus esperanzas y colocándolas en el día no lejano del triunfo de los libres. En la boca y en el corazón de los amigos reverdecieron las tales esperanzas con el contento que dan el buen comer y un beber abundante a costa de generoso anfitrión. Al segundo plato el gozo era inefable, a los postres bocinglero. Los roncos acentos de Ibrahim y su ceceo bárbaro llenaban la sala expresando las ideas más audaces, con escándalo de algunas orejas timoratas. De pronto se levantó un vejete que con tres individuos comía en una mesa lejana, y llegándose a la del manchego, insinuó una protesta en tono humorístico, un tanto destemplado. Véase la muestra. Oí patadas y dije, caballería tenemos. Señores, se les saluda. ¿Qué hablan ustedes ahí de reinas y ministerios, ni qué entienden de esto los caballeros del margen? Y usted, señor de milagro, no se agazapen y vuelva la cabeza, que ya le he conocido, y sus facciones, aunque hace un siglo que no nos vemos, no se me despintan. No vale, no, hablar mal de los moderados, después de haber comido con ellos a mandíbula batiente. Pues, ¿qué quería usted, alma de Dios, que le tuvieran colocado toda la vida y encima le nombraran canónigo? ¿No han de comer los demás? Hace que hay pocos padres de familia entre los moderados, con seis, siete y hasta doce criaturas. Hoy les toca el pesebre a los morenos, mañana a los blancos. Si usted quería pan perpetuo, ¿por qué no aprendió un oficio, como lo aprendí yo, que a los catorce años ya me ganaba un cocido trabajando en la orfebrería, con mi amigo Leandro Moratín? Jaja, pues no me sale usted ahora con pocos humos. ¿Qué espera mi hombre del progreso? Tonto, más que tonto, pida limosna antes que limpiarle las botas al linaje, y no se fíe de espartero, que repartirá todos los piensos, digamos destinos, entre los animales manchegos, o sea, los vecinos de Granátula. Esto lo veo yo, jaja, y el que no lo vea es porque tiene ojos en la cara, no en el entendimiento, jaja. —No le había conocido, señor don Carlos Maturana —dijo Milagro, adoptando el tono zumbón, después de pintar en su rostro en sucesivas expresiones la sorpresa, el enojo y la hilaridad. —Con esas barbas que se ha dejado, da usted el pego a sus buenos amigos. —No me disfrazo para conspirar como usted, ni uso bigote de moco para adular al duque. —No adulo, los pelos de mi cara siempre significaron libertad. —¿Antes iba usted afeitado? —Ya no, para no parecerme a los curas. —Cuéntele eso a su compañero el castrense que me oye. —Este no es oscurantista. —Ya es retinto. Don Víctor Ibraim echó mano a una botella. Acudió don Bruno a contener la ira del capellán, y apaciguándole con un gesto y cuatro voces de lo más crudo, volvió ser risueño hacia el diamantista, y le ofreció una copa de jerez, acompañada la oferta de estas campechanas expresiones. —Si me ha llamado usted animal y recojo la alusión como hijo de Granátula, aunque no pariente de don Baldomero, yo le llamo a usted Zopenco, y con estos insultos terribles no hacemos más que pasar el rato, porque aquí venimos a pasar el rato, no a pelearnos por una reina ni por un general. —Beba usted, y luego nos diremos cuadro cuchufletas, si tiene humor de jarana. —Estos amigos son pacíficos. Yo no he venido a Madrid a pedir un puesto en el pesebre, sino a que me hagan justicia. —¡Justicia! —repitió Maturana, empinando. —A eso vienen todos, y luego... —En fin, señores, perdonen mi desenfado. Hablaba como hablamos hoy todos los españoles, como un loco. No hagan caso, sin quererlo dice uno mil desatinos. ¡Feliz España si fuera la tierra de los mudos! Señor Ibrahim, si le llamé a usted retinto, fue por pasar el rato. Seamos amigos. Siéntese el buen Aguilera. ¿Qué hay de noticias? Nunca sé nada que sea de oposición. Sólo sé que nuestra excelsa reina sigue su viaje triunfal por Cataluña, y que no faltará quien le acuse las cuarenta al caballero de Granátula. Fin del capítulo primero Capítulo segundo de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Entablaron luego coloquio amistoso. Si la acción del Jerez lo encendía más de la cuenta, no tardaba en enfriarlo don Bruno, arrojando en las ascuas su buen sentido, su pasta conciliadora, y un lenguaje hábil para contentar a todos. Según Maturana, por el comunicado de más de las matas, que más bien era manifiesto, Espartero merecía la destitución y lenaje cuatro tiros. Cierto que no había un gobierno bastante fuerte para ponerle el cascabel al gato. Un hombre existía con hígados bastantes para arrancar el bastón de manos del duque. Un hombre, sí, de grande ánimo y convicciones profundas. Don Manuel Montes de Oca. ¿Pero qué podía un solo individuo, paranimoso que fuera, entre tantos que creían resolver las cuestiones con discursos, con arreglitos y dimesidiretes? La conciliación. Buena conciliación nos diera Dios. La soberbia de Espartero no cabía dentro de las leyes, y era forzoso resquebrajarlas para hacerle hueco. Con no poca dificultad, tartomudeando y corrigiéndose a cada instante, expresó el castrense andaluz opiniones enteramente contrarias a las del diamantista. Don Manuel Montes de Oca no era más que un barbilindo, que no servía para nada. Sus habilidades consistían en componer versitos clásicos de la escuela del señor Reynoso, y pronunciar discursos acaramelados, imitando a Martínez de la Rosa. Todos sus actos, como político y como escritor, eran los de un Quijote chico, que había tomado a María Cristina por dulcinea, y al moderantismo por ley de la andante caballería. Esto lo dijo Ibrahim, con formas premiosas y groseras, que traducimos al lenguaje usual, para no afear con ellas estas páginas. Con palabra más fácil, aunque algo entorpecida por el Jerez, hizo milagro el panegírico de Espartero, llamándole libertador, pacificador y apostol de todos los adelantos. ¿No había concluido la guerra o estaba a punto de concluirla? ¿No le debía España el completo exterminio de las hordas de la reacción? Pues suyo era el país, suyas las leyes, suya la autoridad y todo aquello que llamamos cosa pública. Desde que el mundo es mundo, desde Moisés a Bruto, desde Guillermo Tell a Cromwell, y desde Bonaparte a Espartero, el que ha tenido la fuerza y la razón, ha tenido la cosa pública en el bolsillo. ¿Para qué nos servía esa reina, viuda de Fernando VII, casada o gaño con un Muñoz, dama graciosa y bonita, cuya linda mano movía el timón de la nave como si éste fuera el abanico? ¿Cuánto mejor gobernaría Espartero, hombre de buen puño? El trono de Isabel necesitaba un protector macho y España un regente bien bragado y de muchísimos riñones. Que viniera pronto y colocara en sus puestos a los funcionarios probos, destituidos por la infame moderación. Viniera así, antes hoy que mañana, a traernos la justicia, eliminando de las oficinas a los pancistas, intrigantes y gorrones, y dando la merecida redención a los pobres mártires de la política. Acogía Maturana con cascada risilla a Senil, las manifestaciones egoístas de su amigo, y el buen Manchego, tomando muy en serio su papel conciliador, discurría una componenda que sería felicísima, si fuese práctica. Lástima grande que doña Cristina hubiera incurrido en la flaqueza de emparentar secretamente con Muñoz. Lástima grande también que Espartero se hubiera precipitado a desposarse con doña Jacinta a Sicilia. Si uno y otro estuvieran solteros en aquel crítico momento de la historia patria, con una simple boda se realizaría la felicidad de la nación, afirmando la paz para siempre y repartiendo entre las dos familias o bandos los puestos administrativos. Casado el progreso con la corona, se casaban y refundían todos los derechos, y comían todas las bocas, y se acababan todas las hambres. El contento general traería la general justicia, y la hartura sería el fundamento de la felicidad. No habría ya pronunciamientos, ni logias, ni cadalsos, y daría gusto ver cómo marchaban fácilmente los asuntos, cómo prosperaba el trabajo, cómo hallaban su acomodo los pobres, y los acomodados la riqueza, y los ricos la opulencia. Daría gusto ver despachados en un periquete los expedientes de arbitrios, los expedientes de pósitos, los pósitos, señor, que eran la tela de araña en que se enredaban y perecían, como pobres moscas, los hombres más honrados de la nación. Soltó la risa con mayor estrépito don Carlos Maturana, y levantándose se volvió a la mesa de donde había venido. Su reír picante recorriendo la sala era como si al andar se soltaran rodando por el suelo las cuentas de un rosario. Un tanto corrido dirigía milagro hacia la distante mesa los cristales de sus gafas, mas como era tan cegato, ni aun con los vidrios podía distinguir a los dos comensales del diamantista, a quienes éste comunicaba su risa burlona. —Dígame, Ibrahim —preguntó al capellán—, ¿conoce usted a esos tipos que comen o han comido con don Carlos? —El que ahora se burla de nosotros —replicó don Víctor— no es para mí cara desconocida. Le he visto mil veces, me han dicho su nombre, pero en este momento no puedo traerlo a mi memoria. El muy sinvergonzonazo se ríe en nuestras barbas mirándonos con un ojo solo, porque es tuerto. —Ya, ya le conozco —dijo el manchego—. —Es ese poeta —de monches—, autor de una comedia que le llaman Moríos y veréislo. —Poeta tuerto, muérete y verás —exclamó el buen milagro, dando un palmetazo en la mesa—, ¡bretón de los herreros! Presuroso y también tocado de risa, corrió a la mesa del rincón más distante, y acogido por el poeta con un apretón de manos, oyó estas palabras de cordial benevolencia. —También aquí disputamos, también nuestra mesa es un campillo de agramante, o cortes en miniatura, con izquierda y derecha, oposición y mayoría. Maturana y yo somos el orden establecido, vulgo ministerio. Y este señor... En un paréntesis hizo el poeta la presentación de su amigo, un joven alto, moreno, de rostro varonil y hermoso, que denunciaba la profesión de las armas, disimulada por el traje civil. Mi amigo, casi paisano y casi pariente, don Santiago Ibero, teniente coronel de los ejércitos nacionales, propuesto ya para coronel. Fabulosa carrera, pero bien ganada, que éste no es de los de farsa. Vivan los héroes, vociferó milagro, que nos han librado al fin de esa plaga indecente de la facción. Ibero, un nombre que no falla. Llamándose así, no hay más remedio, señor mío, que ser español valiente y liberal. Lo que decía, continuó Breton, don Carlos y yo somos en esta mesa el pobre gobierno y Santiago los señores de enfrente. Figúrese usted si estará forrado de liberalismo el niño este, que ha sido y es el brazo derecho de Zurbano. Un cuerpo cubierto de heridas y una cabeza de viento. Ya me lo dirá, ya me lo dirá cuando los años le amansen el genio y cuando vea, porque todo es cuestión de ver pasar cosas y personas, reinados y gobiernos, tiranías y revoluciones. ¿Qué edad tienes, Santiago? Treinta y dos. Ya me contarás tu progresismo cuando rebases de los cuarenta, si es que yo puedo alcanzar el tiempo de tus desengaños, pues la vida que llevamos los españoles no es para llegar a viejos. Sólo los que se pasan el día y la noche politiqueando, como este milagro, realizan el de vivir mucho, porque con todos comen y en todas las salsas mojan su mendruguito. «Pido la palabra. El pelo que ha echado un servidor de ustedes», replicó el aludido, «bien a la vista está, y los frutos de mis intrigas pueden calcularse por la opulencia en que vivo. Bromas a un lado, el señor de Ibero nos dirá si podemos dar la guerra por concluida o si aún nos queda en Cataluña y Aragón algún rabo faccioso que desollar». Atrasado está de noticias el amigo milagro, dijo Maturana, echándole familiarmente mano al cuello. ¿No sabe la noticia de esta tarde la retirada de Cabrera después de la paliza que le ha dado León en Verga? Ya no hay guerra, señores, ya no hay más que política, lo que a mí no me parece un grave mal, pues España es un enfermo que no puede vivir sino a fuerza de sangrías. No reírse. La política sola pareceme más mortífera que la política con guerra. La una corrompe, la otra purga. En fin, los que vivan lo verán. Se acabó la facción, viva Espartero. «No cantemos victoria tan pronto», indicó Bretón guiñando el ojo con malicia, «que en este bendito suelo el último tiro de una guerra civil es el primero de otra. Ya nos estamos preparando para un pronunciamiento. Que nuevas tropas, vive Dios, no es bien que estén ociosas. ¿Verdad, Santiago, que os pronunciaréis?» Contestó Ibero gravemente que en el ejército del norte y del centro nadie pensaba en insurrecciones, a menos que la libertad peligrara. «Ya pereció aquello», manifestó el autor de Marcela, acompañando su dicho con toquecillos de tambor sobre la mesa. «Siempre que queréis sublevaros, nos habláis de los peligros que corre la señora Libertad, a la cual yo comparo con la monja pudibunda que preguntó cuándo tocaban a violar. Eso decís ahora vosotros, pillos, demagogos, jacobinos, eso decís, que violan, y os equivocáis, porque nadie ha pensado ni piensa en atropellar la virtud de vuestra diosa. Aquí no viola nadie más que vosotros, los liberales, que cada día os fumáis una ley más o menos virgen. Don Manuel», dijo Milagro, vivamente interesado en la cosa pública, «déjese de bromitas y vamos al grano. Señor de Íbero, si no hace mucho que ha venido usted del maestrazgo, sabrá qué opiniones privan en el ejército, si seguiremos con la regencia una o la estableceremos trina». «Yo no sé nada de eso», replicó el militar. «Allá no pensamos más que en perseguir al enemigo». «Que nos cuente sus hazañas», propuso el diamantista, «pues más debe interesarnos un poquito de historia, por breve que sea, que todos los chismes masónicos». «No tengo hazañas que contar», afirmó Ibero sacando la petaca y ofreciendo puros, que todos aceptaron menos bretón. «Mis proezas no han sido más que el cumplimiento de un deber sagrado, sin ninguna función heroica ni cosa que lo valga. Estuve en las acciones de Segura y Castellote, ambas muy reñidas. Me encontré en el sitio de Morella y en los combates que hubimos de dar para posesionarnos de parte del país circundante. Pero no presencié la rendición de la plaza ni la fuga de los carlistas, porque tuve que venir a Madrid con una comisión de servicio. «Comisión de que no nos dirá una palabra, ni nosotros hemos de fastidiarle con preguntas», apuntó Maturana. «Ya sabremos del pronunciamiento, cuando oigamos el primer berrido». En este punto de la conversación, mientras Ibero denegaba festivamente, riendo y gesticulando, llegó el mozo con la botella de Jerez, brindándoles de parte de los señores de la otra mesa. Un gesto campechano del diamantista y un llamamiento jovial de Milagro produjeron la reunión de dos grupos. Mas no cabiendo en una mesa, parte de Milagro y la totalidad del corpacho de Ibrahim ocupaban la inmediata. Una rápida presentación hecha por don José, cantando los nombres, unió a los seis individuos en accidental intimidad. El rumboso don Bruno, que ni a tiros quería soltar el lucido papel de anfitrión, mandó traer vino y puros de a dos reales. Rechazó Bretón el exceso de bebida, protestando de su templanza, ya que hacerlo no podía de la de los demás. Festejaron Maturana y Milagro la esplendidez del conterráneo de don Quijote, abalanzó su ávida manaza Ibrahim hacia los puros, y todos parecían dispuestos a prolongar la placentera reunión hasta ahora muy avanzada. Y cuando por la retirada lenta de los parroquianos ibanse quedando solos los seis puntos de la improvisada tertulia, gozosos de poder alborotar un poquito, si el cuerpo y los espíritus así lo pedían, dejábase verlo presti con mandil y gorro blanco, saludando risueño a los señores con su atiplada mujeril voz. Era en el costumbre salir, terminado el trabajo, a recrearse oyendo las observaciones que sus feligreses le hicieran sobre los platos del día o las alabanzas de su maestría culinaria. Acercóse tímidamente dando las buenas noches, y Milagro, con el sombrero echado atrás, la mirada fulgurante y el labio trémulo, llegóse a él y le ofreció una copa diciéndole. Inclito Cayetano, brinda por la libertad, por la regencia trinitaria, por el Duque nuestro Padre, que a todos nos sacara del purgatorio. Amén. En tanto, interrogado por Carrasco, amplió Maturana las noticias recientes. La reina, después de ser recibida en Lérida por Espartero con todos los honores de rúbrica, continuaba su viaje a Barcelona. Trabose enseguida a calorada discusión de principios, llevando la voz don Santiago Ibero y don Carlos Maturana, por las ideas liberal y moderada respectivamente. «Yo no entiendo de política», dijo el militar con sinceridad y convicción. «No sé lo que son partidos, ni para qué existen las logias, pero declaro que creo en la libertad, y la tengo por cosa excelente». Antes de haber leído lo mucho y bueno que sobre la libertad han escrito hombres muy sabios, sentía yo en mi alma la fe de esta idea, y con entusiasmo la adoraba. Antes que en mi entendimiento estuvo en mi corazón el deseo de que los pueblos fuesen libres. Amo a mi patria tanto como a mi familia y a mí mismo. Quiero para ellos los bienes del progreso. Alguno me hablará de los males que ocasiona, yo los reconozco, pero los males son chicos y pasan, los bienes son grandes y quedan. Creo que con libertad, igual para todos, tendremos ilustración, dignidad, riqueza. Sin libertad caeremos en la ignorancia, en la pobreza y en la ignominia. Si esto es un disparate, no pierdan el tiempo en demostrármelo, pues no hay razones que destruyan mi idea. Más que convicción clara, es esto fe ciega. Yo no discurro, creo, yo siento, no razono. Así soy, y así pido a Dios que me conserve. Murmullo de entusiasmo, en el cual el vocerrón de Ibrahim y la voz femenina de Lopresti formaban las notas extremas, acogió las palabras del militar, que afuerdes sencillas y leales, casi eran elocuentes. Bretón se levantó y, abrazando a su amigo, le dijo, te admiro, Santiago, y te compadezco. Adiós, hijo mío, señores, divertirse, mi mujer me riñe si entro tarde. Maturana reservaba en lo profundo del pensamiento sus opiniones. Antes del discursillo de Ibero, había reclinado su cabeza, haciendo almohada con los brazos en el respaldo de la silla, y se quedó dormido. Capítulo tercero de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Pasaron días. De nuevo aparecen en la Española comiendo juntos Carrasco y Milagro, y en una mesa próxima Ibero con un señor desconocido. Una y otra vez los parroquianos fundadores se aproximaron con llaneza cordial al caballero Alavés, movidos de una simpatía misteriosa. Dígase, para encontrar la explicación de tal sentimiento, que movía a sus corazones la confianza en las ideas que Ibero expresaba. El fatigado dependiente y el viejo cesante buscaban los rayos de un sol, que desde el momento de la aurora, y aun antes de ella, ya calentaba un poquito. Maturana fue alguna vez con su sobrino, y gracias a éste supo mantenerse en una templanza que le quitaba todo su mérito de personaje cómico per accidents. Era, en el estado ordinario, un señor apreciabilísimo, de una sensatez ejemplar y desabrida. A Breton no se le vio más por allí. Ibrahim fue una noche confón sagrada, al cual se juntaron luego dos sujetos de los llamados del bronce, acompañados de una bulliciosa trinca de mozas alegres. Corrieron más días. El calor arreciaba. Madrid era un páramo ardiente sin agua, sin alegría, sin placeres. Ambiente apropiado a la desesperación y a la locura. El ministerio Pérez de Castro había sufrido nueva metamorfosis, echándose por tercera vez tapas y medias suelas. En el quita y pon de ministros, sólo permanecía inmutable don Lorenzo Arrazola, el conciliador sempiterno. Tenebrosa confusión reinaba en la cosa pública y todo anunciaba sucesos inauditos. Una noche de aquel agosto triste de Madrid, de aquel bochornoso mes casi siempre precursor de tempestades en nuestro calendario histórico, comió Ibero en la española con un capitán de la guardia. Y hallabanse ya rematando el postre de pasas y almendras, cuando se presentaron Milagro y el manchego, ya bien comidos al parecer, pues el uno traía puro en la boca y el otro palillo. Y llegándose a la mesa con aire misterioso, dieron a entender a medias palabras, que tenían que tratar con él a la vez de un asunto grave y delicadísimo. Para dar mayor solemnidad a su mensaje, Carrasco propuso a Ibero que se dejase llevar al rincón opuesto de la sala, vacío de gente, donde podrían secretear a su gusto. No creyendo bastante reservado aquel sitio, hubiérale llevado Milagro a la cocina o a lugares más recónditos. Impaciente Ibero, y tomando a broma los aspavientos de sus amigos, que parecían padrinos de duelo o conspiradores de profesión, les incitó a explicarse pronto y con menos arrumacos. Calma, señor mío, que ya le enteraremos con todo el sigilo que el caso requiere. En este ángulo, hablando bajito y con disimulo, como si tratáramos, verbigracia, de una cuestión faldamentaria, estaremos bien seguros. El hecho es que... Yo, yo, dijo don Bruno, reclamando la primacía. El caso es que... Déjeme a mí, querido Milagro. Vamos por partes. No nos hagamos un lío. Recordará el señor de Ibero que hace días le hablé de mi sobrino, Modesto Gallo. Sí, sí, grande amigo mío. Como usted, teniente coronel del ejército. Subtenientes nos conocimos, y desde capitanes hemos peleado juntos, haciendo vida común, compartiendo las penas y alegrías de la guerra, los peligros de siempre, las glorias de algún día. Pues bien, dijo Carrasco con una solemnidad que casi era terrorífica. Modesto, ha llegado. ¿Aquí? ¿Dónde está? Quiero verle, exclamó Santiago con no menos sorpresa que alegría. Poco a poco, indicó Milagro, queriendo llevar el espinoso asunto con la pausa que su extrema gravedad requería. Ha llegado ayer. Le hemos visto esta noche. Y al tiempo de saludarnos, nos ha preguntado si sabíamos de usted y dónde podríamos encontrarle. Yo también quiero verle, caramba, ¿dónde está? Calma, no perdamos la serenidad. Necesita hablar con usted esta noche. Ojo, esta noche. Vamos allá. Quieto, no se entere la gente. Ve usted, ya nos miran. Esto es ridículo. Parecemos conspiradores. Chitón. Prudencia, amigo mío. En fin, ¿dónde veré a Modesto? Para en casa de usted o en alguna posada. No sabemos dónde mora. Vino a mi casa con la urgencia de que le buscáramos a usted esta noche sin falta. Tiene usted que verse con él inmediatamente. Susurró Milagro en voz tan baja que apenas se le oía. Pero si no sabemos dónde está, Cristo, ¿cómo he de verle? Silencio. Usted le encontrará sólo con dirigirse sigilosamente y sin comunicarse con nadie a donde yo le indique. Pues acabe usted de explicarme, ajo. Adoptando las formas de disimulo más exquisitas, el manchego sacó de su bolsillo un papel, un cartón, la mitad de una tarjeta, y presentándola a su amigo con delicadas afectaciones de naturalidad, le dijo. Con esto se encaminará el señor don Santiago al sitio propuesto por mi sobrino. Yo le diré la calle, número de la casa y piso, y no hay que perder tiempo, señor mío. Despachese usted, pague la comida, despídase de su amigo, sin darle a conocer este negocio, y vámonos a la calle. Aquí no me atrevo a decirle lo que aún ignora. Obedeció Ibero, y una vez los tres en la calle, obscura, desembuchó carrasco lo que del misterioso mensaje quedaba aún en su cuerpo. La casa en que el teniente coronel Gallo citaba a su amigo era un piso segundo en el número trece del postigo de San Martín. —¿Y qué tengo yo que hacer allí? dijo Santiago perplejo y de mal talante. Esto me huele a tapujo masónico. Yo no soy masón, para que ustedes lo sepan. Ni yo, iba a decir don Bruno, pero Milagro se apresuró a cortarle la palabra con manifestaciones, que si no revelaban escuetamente las fórmulas rituales del masonismo, eran de la casta más próxima. Tampoco nosotros, pero blasonamos de liberales, queremos la felicidad de la patria, y contribuimos en nuestra esfera humilde al triunfo de los buenos. —Nada, señor de Ibero, declaró con austeridad carrasco. Cuando mi sobrino le llama a usted a ese punto, es porque le necesita, es porque se le estima útil, indispensable, como quien dice. No se trata de un cualquiera, se trata de un bizarro jefe, cuya autoridad puede ser de gran peso. En fin, yo no sé. Hablo por corazonadas, pues modesto nada me ha dicho. —Como si lo dijera, añadió el cesante. Podrá ser que si usted no acude a la cita, los acontecimientos sigan un curso, es un suponer, un curso atorcido, distinto del que anhelamos todos. Poco tiene que andar el señor Ibero, pues el postigo de San Martín lo tenemos aquí propiamente, a dos pasos. Le llevaremos hasta el mismo portal del trece. —Conozco la casa, que es la más antigua de la calle, y en ella estuvo la panadería de los frailes, allá en los tiempos ominosos. Ibero se dejó llevar. Si el cariño de su compañero le aviepaba el paso, se lo contenía el temor de lo desconocido y la sospecha de que le llevaban a una encerrona para envolverle en alguna maraña política. Recordaba el carácter de gallo, un chico excelente, intrépido militar, amigo intachable, pero de cascos muy ligeros, así en cuestiones de mujerío, como en las que atañen a la vida pública. De una impresionabilidad excesiva, se arremontaba fácilmente de los afectos a las pasiones. Su fácil palabra y su asimilación, más fácil todavía, fomentaban en él los entusiasmos bruscos, el ardor sectario. No sabía querer sin violencia, ni profesar opiniones sin llevarlas hasta el delirio. Tal era modesto gallo, a quien Ibero reconocía en aquella forma novelesca de darle cita, con media tarjeta, con el sigilo teatral del mensaje confiado a dos amigos. Por último, a los temores del Alavés se sobrepuso la curiosidad, y cuando se aproximaba con sus conductores al postigo de San Martín, ya se le hacían largos los minutos para llegar a la solución del enigma. —¿Será prudente que nos veamos a la salida? —preguntó el honrado manchego, vacilando entre el miedo y la curiosidad. —Sabe Dios —indicó Milagro, alardeando de discreción—, si el señor de Ibero podrá contarnos... —No, no, resoluciones tan graves, no se comunican, ni al cuello de la camisa. Vámonos, no está bien que rondemos la calle. —Oh, no, podrían creer que nosotros... —Vámonos de aquí —dijo Carrasco sintiendo frío. Era el temor de la persecución policiaca que por primera vez en su vida contristaba su ánimo, y no era sólo temor, sino repugnancia y algo que ofendía su dignidad. —¿Verse él, español pacífico y acomodado, padre de familia, señor de ganados y tierras, verse, pensaba, en trotes de persecución, traído y llevado por guindillas inmundos? —No, el papel de víctima política, fuera por esta o la otra causa, no cuadraba, no, a su hidalga condición. Amaba la libertad más que por propio conocimiento, por lo que de tal señora había oído decir y contar. Pero no sentía ganas de martirio por ninguna religión política. Sólo un gran ideal le movía, el satisfactorio despacho de un triste expediente de depósitos. Al despedir al militar quiso Milagro arrancarle la promesa de que acudiría luego al café del siglo. Mas no consiguió sino una vaga respuesta condicional sobre este punto. Retiraronse viéndole perderse en el lóbrego zaguán, y avanzando silenciosos hacia la plazuela de las descalzas, Milagro imaginaba trastornos inminentes, a la medida de su loco deseo, y Carrasco sentía, en medio del sofocante calor estacional, ráfagas de frío, el sobresalto de la conciencia que le afeaba sus concomitancias con gente intrigante y revoltosa. Las sombras de la noche aumentaban su recelo, y agarrándose al brazo de su amigo, aceleró el paso para llegar pronto a la Puerta del Sol, que ya en aquellos tiempos era lo menos oscuro y solitario del viejo Madrid. Para mayor intranquilidad del buen compatriota de Sancho Panza, creyó ver desusado movimiento en la Puerta del Sol y grupos más compactos que de ordinario frente al principal. Quiso don José aproximarse y meter sus narices en el gentío, pero el manchego le llevó a empujones diciéndole «Amigo mío, no olvidemos que somos ciudadanos pacíficos, honrados, quiero decir que no nos metemos en quitar y poner ministros, allá se las hallan, adelante, allí, junto al reverbero, parece que leen la España o el guirigay maldito. Habrá noticias, ya nos lo dirán en el café, tendremos libertad, que la traigan con mil pares, pero nosotros no nos metamos, don José, no nos metamos, somos gente de orden». Subió el buen Santiago al segundo piso de la misteriosa casa, llamó tirando de un sucio cordón, le atisbaron por un ventanillo reforzado con cruz de hierro y franqueada al fin la puerta, viose ante un hombre escueto que lo mismo podía parecer torero de invierno que sacristán de las cuatro estaciones, el cual, previo examen de la media tarjeta, le introdujo y encerró en una estancia con las paredes cubiertas de imágenes, estampas piadosas y objetos de devoción. Oyendo el intenso murmullo de pláticas muy vivas en próximos aposentos, entretuvo el corto plantón contemplando a la luz de un quinqué pestífero las estampas milagrosas y un retrato de Gregorio XVI, con el ropaje bordado en mostacilla, y de pronto se vio sorprendido por su amigote gallo, que le abrazó con toda la rudeza cariñosa que gastar solía. —¡Chiquío! —dijo Ibero—, explícame pronto esto, ¿qué me quieres? —Ya te lo diré, aguarda un poco —replicó gallo, sintiéndose cohibido, premioso en su sinceridad. —Siento voces, ¿qué gente es esa? ¿En dónde estoy? —Entre amigos. —Llamado por mí, no debes temer cosa mala. —Esta noche conocerás a un hombre—, qué hombre, Santiago, es el más noble, el más digno, el más caballero. —Con un talento, chico, con una penetración y conocimiento de las personas, de las cosas. —¿Quién es? —¿No puedo saber su nombre antes de verle? —Ya lo sabrás, sí, ahora lo sabrás, repuso el otro algo turbado. —Pero empecemos por decirnos tú y yo algunas palabras, pocas. Tirémonos, si es necesario, cuatro mordiscos. —Somos amigos. Debemos confiarnos el uno al otro, el estado de nuestros corazones en punto a... —Más claro. Confesémonos tú y yo lo que pensamos de esta quisicosa que llaman la situación. —Lo que yo pienso ya lo sabes —afirmó Ibero con severidad. —No se piensa lo mismo en campaña que en Madrid. Allá pensamos en batirnos, en defender la vida. Aquí, en buscar la verdad, en defender los principios. Metafísico estás. Menos retórica y más franqueza modesto. ¿Somos o no somos amigos? Amigos hasta morir. Siéntate un momento. Hablaremos como hermanos. Arrogante y garboso era el tal, y muy bien le caía el nombre de gallo. Menos que mediana era su estatura, pero no había otro mejor plantado, ni que mejor retratara en su continente la bravura indómita y en ciertas ocasiones provocativa. Su encrespado cabello parecía una cresta, sus ojos despedían el fuego de Marte, usaba bigote espeso, largo y caído, imitando el personal estilo de su adorado jefe, don Diego León. Su voz vibraba en las disputas como Clarín Guerrero, y acompañábala con gesticulaciones de una energía despótica. Argumentaba cerrado el puño y solidificándolo como una mazana. Capítulo IV de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. «Tú has venido aquí», dijo Gallo, «como uno de los hombres de confianza del general en jefe, para preparar». «No hemos preparado nada, no hacemos más que sostener, la misión del ejército es apoyar a la opinión pública y oponerse a los que quieren ir contra ella». «Inocente, hablas como el Correo Nacional». «Hablo como hombre de verdad y como soldado de honor». «No lo dudo, chiquío, pero niego que seas tú el único que interprete lo que llamamos la opinión. No constando en ninguna parte, de una manera clara, lo que la nación siente y desea, todos usamos el derecho de ser sus intérpretes. Y yo, que también tengo mi criterio, y aunque bruto, ajo, sé formar juicio de las cosas, sostengo que el país no quiere la preponderancia de don Baldomero, ni ve con buenos ojos que se pretenda rebajar la dignidad de doña María Cristina, tratándola como a una mala patrona. «Veo, querido gallo», dijo Ibero levantándose, «que no estamos ya juntos frente a un enemigo común. Estamos el uno frente al otro, cada cual en su terreno. Somos dos amigos enemigos. Apenas sofocada una guerra civil, inventamos otra para nuestro uso particular». De los capitanes afortunados nacen los grandes ambiciosos, digo yo. Ahí tienes la peor calamidad de las guerras, que nunca son tan malas y desastrosas como cuando concluyen. En suma, querido amigo, creo que ya hemos hablado bastante. Confieso mi error. Yo creí que todos los generales formados a la sombra de Espartero apoyaban la causa liberal en contra de la camarilla moderada. Algunos hay para quienes no existe más causa que la de la reina, cuyo nombre está escrito en nuestras banderas y en nuestros corazones, corazones muy brutos, ajo, pero muy leales. Háblame con franqueza. ¿Es León el único que resueltamente está contra Espartero? No, hay más. Pasa revista en tu memoria a la plana mayor de nuestro ejército. Fíjate en lo más brillante, en lo más ilustre, en lo más inteligente. Entre esos, elige lo mejor de lo mejor. Resultará que todo lo bueno está contra el ídolo. «¡Ay, amigo mío!» Dijo Ibero con profunda tristeza. «¡Convéncete de que has dado un golpe en vago llamándome y déjame salir de aquí! Estoy violento y de seguro te estorbo!» Hizo ademán de retirarse y el otro le retuvo estrechándole afectuosamente las manos. En el mismo instante oyeronse voces y ruido de pasos. Alguien entraba o salía. «¡Aguárdate!» Indicó Gallo bajando la voz. «Deja que salgan esos. Aún tenemos algo que hablar». «La reunión concluye», dijo Ibero poniendo atención a los ruidos de voces y pasos que indicaban la salida cautelosa de un número de personas difícil de apreciar por el oído. «Tienes razón. Algo falta que decir. Lo que ha pasado esta noche entre nosotros y lo que no ha pasado, todo, todo, quedará en el mayor secreto». «Naturalmente, he contado con Santiago Ibero, rediós, que es contar con la decencia misma, con la caballerosidad». «¿Puedo ya tomar la puerta, chiquió?» «No. Abuse de tu amistad reteniéndote un poquito más. Has formado mala idea de mí, y quiero rehabilitarme en tu concepto. No quiero que quedes bajo la mala impresión de la tosquedad con que yo expreso mis ideas. Quiero que éstas lleguen a ti por boca mejor que la mía, por la persona de que antes te hablé. No, no te dejo ir sin que le veas. Dame ese gusto, hombre. No te hagas el interesante. Ya no hay en esto compromiso alguno, ni aquí se trata de conspiración, ajo, ni de narices. Somos dos amigos que oyen la palabra hermosa de un tercer amigo, y así le llamo, porque sé que te cautivará. No tengas ningún recelo, contro. Repito que no hay en ello compromiso». Por agradable que sea hablar con hombres tan eminentes, yo creo que debo retirarme. Aguarda un momento, pues nada tenemos que hacer aquí, ni se ha de resolver cosa alguna, quizás salgamos juntos los tres. Aguarda, te digo, no más que dos minutos. Sin dar tiempo a que Ibero hiciese nuevas observaciones, salió gallo, y a los pocos instantes volvió acompañado de un sujeto, a quien presentó en forma solemne. Don Manuel Montes de Oca, exministro de la Corona. La primera impresión de Ibero fue de disgusto, como de quien se ve objeto de una emboscada. Permanecieron los tres un instante mudos, esperando cada cual que uno de los otros dos dijese la primera palabra. En este breve lapso de tiempo, el enojo de Ibero se dulcificó ante la fisonomía grave, dulce y melancólica del joven gaditano, a quien conocía por su nombre, un poco altisonante, y por su fama de caballerosidad. Había se le imaginado viejo, adusto y con cara de pocos amigos, y viendo su juventud, su hermosura, su expresión soñadora y romántica, sus azules ojos, que antes revelaban las tristezas del poeta, que las energías del sectario, reconoció que nuestra existencia no es más que un tejido de errores, y que gran parte del tiempo que vivimos lo empleamos en la necesaria rectificación de juicios y creencias. «No sé cómo pedir a usted perdón», dijo Montes de Oca, a punto que los tres se sentaban, «por haberle traído a una reunión, cuyo objeto, momentos antes de llegar usted, dábamos ya por fracasado. Ha sido usted muy oportuno en llegar tarde, y así no hay para nadie ni sombra de compromiso. Con media palabra me ha dicho Gallo que no habríamos podido contar con usted. Más vale así, ya que nada hemos hecho ni podremos hacer por ahora. Ello es muy triste, pero de una realidad que a todos se impone. Llegando tarde es menos violenta para mí la negativa que yo habría dado a los que por lo visto se reunían para defender una causa perdida. «Por el momento, quizás», dijo Gallo. «Luego veremos». En política, afirmó Montes de Oca, acentuando su expresión de tristeza, «el momento presente es lo que más importa. Al intentar dar una batalla nos hemos encontrado sin fuerzas, y lo que es peor, sin terreno». Usted, señor de Ibero, piensa que somos locos, y en ello tiene mucha razón. Pero no, el único loco soy yo, y las personas a quienes he querido hacer partícipes de mi delirio, han tenido el buen acuerdo de dejarme solo. Respetando las ideas de usted y en la esperanza de que usted como hombre leal respetara las mías, yo me permito emplazarle para dentro de un año, de dos. Entonces veremos dónde está la sin razón y dónde la cordura. Las convicciones arraigadas, señor mío, aunque sean erróneas, merecen siempre respeto. Reconociendo que el proceder de usted en este asunto es obra de una alucinación, celebro infinito que mis compañeros no hayan querido o no se hayan atrevido a secundarle. El tiempo hará lo que yo no he podido hacer. Quizá es conveniente que el mal madure y crezca para destruirlo más pronto y desarraigarlo. En los momentos críticos de la vida de los pueblos, no es fácil saber dónde está la alucinación y dónde la claridad del juicio. Alucinan los triunfos repentinos, no la desgracia. La usurpación puede ser un delirio, el derecho no lo es. Y en cuanto a la nobleza de los móviles, yo le invito a usted a que haga un paralelo, una comparación entre los que defienden la fuerza material y los que patrocinamos la espiritual. Dígame usted qué cree más digno y noble, si alentar el poder ciego de las armas o apoyar la ley representada en lo más augusto, que es la monarquía, en lo más hermoso, que es la mujer, en lo más sagrado, que es la infancia. Señor Montes de Oca, usted es elocuente. Yo, pobre soldado, no sé más qué sentir. Siento las ideas. No sé si digo un disparate. En mi corazón, en mi cabeza dura, las junto con el honor, con el deber militar, con la idolatría de mis jefes, bajo cuyas órdenes he derramado mi sangre. Las junto también con el amor de mi querida patria, de la libertad, a quien adoro sin saber por qué, y con todas estas cosas hago un solo sentimiento, que es mi vida. Así soy, y así me encontrará usted siempre. Conmigo no podrá usted ganar batallas, y yo haré cuanto pueda para que las pierda. —Dejemos para lo futuro las lecciones que podamos recibir el uno del otro —dijo Montes de Oca— por hoy, ya que entre los dos no resulte amistad, separemonos como caballeros que somos. Me reconozco vencido antes de combatir. No abusen ustedes de su poder antes de ser vencedores. Declaro que si yo tuviera fuerza material, impediría la usurpación que se prepara. Entre los defensores de ella hay muchos que la creen odiosa, brutal, pero no se atreven a combatirla. Yo me atreveré, por poco que me secunden, y espero que mi ejemplo traerá prosélitos a esta santa causa. Prepárese usted, y los que como usted piensan, a las audacias de un enemigo terrible. Ese soy yo, se lo advierto desde ahora, para que sean implacables conmigo, como yo lo seré con ustedes. De seguro verán en mí una actitud quijotesca, una pasión que por querer remontarse a lo heroico resulta ridícula. No me importa. Está en mi naturaleza el acometer las empresas grandes, que casi parecen imposibles, y no porque lo sean me acobardan a mí. En la expresión de su cara, oyéndome, veo que mis arrogancias no le asustan ni le enfadan. En efecto, replicó Ibero, me agrada su tesón y lo admiro. No, no puede considerarse perdida, afirmó Gallo con cierta brutalidad de gesto y de palabra. Una causa que tales leones cría. Levantóse Montes de Oca, y después de dar algunos pasos por la estancia, detuvose ante los militares y les dijo. Lo que ahora tememos algunos, lo que ustedes preparan, lo que unos amigos de Espartero niegan con hipocresía y otros anuncian con insolencia, será un hecho de veinte, treinta o más días, qué sé yo cuándo. ¿Y este atentado se consumará sin que en el ejército español, donde hay tantos hombres de honor, se desenvaine una sola espada para impedirlo? ¿Usted lo cree así? Yo no, yo no puedo creerlo. Si lo creyera, maldeciría a mi patria. Honda impresión hicieron en el alavés estas palabras, a las que no pudo contestar, sino con otras torpes y balbucientes. Era un rudo soldado, incapaz de filosofar sobre cosas públicas, un monomaníaco del patriotismo, que no entendía bien las razones contrarias a la breve fórmula de su demencia. Ello no impidió que sintiera misteriosa simpatía por el gaditano, viendo en él un desdichado caballero que se prendaba de los imposibles y a pelear se disponía, solo y triste, por una idea rancia y sin lucimiento. Ideas de capa y espada, cosas de la Edad Media o de cualquiera edad donde no había progreso. La despedida fue breve. Ibero le estrechó la mano sintiendo, y así lo dijo, no ser su amigo. El otro se fue delante, dejando tras sí un suspiro, y hasta que no le sintieron en el tramo más bajo de la escalera, no se determinaron los militares a salir, para dejar entre ellos y el paisano un largo espacio de calle. Descendieron silenciosos, lentamente, y en la calle no vieron más que media docena de vecinos que, huyendo del calor de las habitaciones, vacían su tertulia en las aceras, mientras los chicos jugaban en el arroyo. De los portales y cuartos bajos salía un olor de humanidad comprimida que destapa sus madrigueras para no ahogarse. —Estáis locos —fue lo único que Ibero dijo a su amigo, aproximándose a las descalzas. —Es verdad —replicó el otro, sacando con dificultad las palabras del cuerpo—. Locura es pelear uno contra veinte. Que triunfen, y sólo con el hecho de triunfar, nos ponen en la proporción de veinte contra uno. —¿Qué es lo que ahora pasa? Que no hay oposición. Pero en España la oposición se forma en cuatro días después del éxito. Nace como la mala hierba y crece como la espuma. Verás, verás, yo lo he dicho. Para poder apedrear bien a un ídolo hay que ponerlo arriba. Arriba y bien alto, para que no se pierda ni una china, ajo. Capítulo V de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Al día siguiente de este suceso recibió Ibero orden de partir para Valencia, conduciendo cuatro compañías de Borbón y dos de San Fernando. Las únicas personas que de política le hablaron el día de su partida fueron los inseparables Milagro y Don Bruno, sin que ninguno de los dos obtuviera de él ninguna referencia de la misteriosa reunión del postigo de San Martín. Medroso, turbado por la visión continua de graves disturbios, el manchego se mostraba pesimista, con más ganas de volver al terruño que de continuar en Madrid su inútil vía crucis, de oficina en oficina. En cambio, Don José soñaba despierto con una revolución pacífica y absolutamente limpia de sangre, que nos trajera la justicia y el reinado de la honradez, jarana filosófica ante la cual habrían de prosternarse todos, reconociendo la buena, eficaz y definitiva, como principio de una era de perdurable ventura. Este país se gobierna con una hebra de seda, señores, decía con tenaz convencimiento que parecía fe religiosa. Y lo que es una revolución pacífica que resuelva de una vez por todas las cuestiones, no ha de faltarnos. Yo, yo me comprometo a ello sólo con que me dejen tres días de gaceta. Nada, nada, es cosa sencillísima. Tres días de gaceta me bastan, y si me apuran, dos. Soy sastre viejo, conozco el paño. Pero, señor, ¿no es principio de los principios la voluntad nacional? Pues teniendo esta bien manifiesta, basta con un cúmplase, que se cumpla y todo el mundo boca abajo, y no me salgan los moderados con la tecla de que la santísima voluntad de los españoles no es clara como el agua. España clama libertad con justicia y honradez en todas las esferas, y al pedirlo señala con el dedo bien tieso quién puede darnos el bien que no gozamos. ¿Lo quieren más claro? Pues para claridades, ahí tienen lo que ocurrió al paso de la reina por Zaragoza. El pueblo aclamó con mayor estruendo a la señora duquesa de la Victoria que a la propia doña María Cristina. ¿Y eso? Pues a cada instante vemos demostraciones no menos elocuentes de la voluntad de la nación. Yo gobernante, ustedes gobernantes, ¿qué haríamos? Decir, cúmplase y cumplir. Ya ven a qué sencilla fórmula se reduce todo mi sistema. Cumplir, cumplimiento, y no más trapisondas, no más discusiones, no más derramamiento de sangre. Declaro que no soy partidario de la violencia, ni de los tumultos, ni de que se haga uso de las armas. No se ofenda usted, querido Ibero, si le digo que a todos los militares en tiempo de paz les mandaría yo a sus casas, quedándose sólo una corta fuerza para contener a los malhechores. ¿Para qué necesitamos tanta tropa una vez que todo quede establecido en regla? Para nada. Más bien servirán ustedes de estorbo que de ayuda. Y luego, un gasto fabuloso, inútil, mi querido don Santiago. Yo emplearía las tres cuartas partes del presupuesto de guerra en fomentar la riqueza pública, y por cada fusil que suprimiera plantaría un árbol, y en vez de regimientos pondría sociedades de amigos del país, y los cuarteles se convertirían en universidades, y las banderas servirían para adornar las imágenes en nuestros templos. En fin, poca fuerza y mucha ilustración. Que me dejen la gaceta, y verán que pronto hubiera seguido desarrollando con fácil vena sus proyectos, producto inagotable de su reciente desvario político, si el buen Ibero, que comúnmente se interesaba poco en la aplicación de los principios, por serle más grata la contemplación mental de los mismos en abstracto, no acelerase la despedida. Desearonle los dos amigos y otros que a la sazón llegaron, un viaje feliz, y partió a la cabeza de las seis compañías. Era un anochecer caluroso. Para no fatigar inútilmente a sus soldados, Ibero dispuso aumentar las jornadas nocturnas, abreviando las caminatas durante el día. No podría imaginarse peor tiempo de viaje, siquiera este fuese de tropa, que en toda ocasión debe y sabe ir a donde la llevan. Los caminos eran polvo, el aire fuego, del sol diríase que arrojaba la luz a torrentes y con ella el polvo, y del suelo que ensuciaba y resplandecía. Y a través de aquel territorio arábigo, seco y ardiente, que media entre las puertas de Madrid y las riberas del Jarama, los soldados iban locos de alegría, el calor y la sequedad eran su elemento. Ni el peligro ni el temor de guerra podían inquietarles. No aguardaban ni perseguían a un enemigo fiero. No les faltaban alimentos, ni agua, ni obsequios de vino. Era su viaje un paseo triunfal por los pueblos feos, tras de los cuales vendrían pueblos bonitos, y en todos ellos encontraban muchachas de distintos pelajes a quienes embromar. El contento de la tropa, soltando chispas a lo largo del árido camino, iba prendiendo fuego y levantando llamas de alegría. Para los pueblos era una dicha el paso de la tropa, y ésta no deseaba sino que España fuese del tamaño de todo el mundo para que la marcha no tuviese fin. ¿Qué más podía desear el soldado sino que le pasearan por el mapa, viviendo y gozando sin funciones de guerra? Vida más deliciosa no podrían soñar los pobres hijos del terruño español, destinados poco antes a matarse despiadadamente. Hermosa era la paz y grande entre los más grandes el que la había atraído. En medio de la infantil alegría de su tropa, Ibero iba triste, agobiado por el calor. Recorría largas distancias sin hablar con los compañeros que lo rodeaban más que lo necesario para los actos de servicio. Como don Quijote en sus horas de melancolía soñolienta, dejaba tomar al caballo el paso que quisiese y contemplaba las vagas líneas del horizonte o las nubes si por acaso las había en el cielo o las ondas de polvo que el viento llevaba consigo arreándolas como a una recua de fantasmas. No se crea que el militar adormecía su entendimiento en un éxtasis de cosas políticas, discurriendo si tendríamos mayor o menor grado de libertad. Esto le interesaba, le había interesado en los tiempos de la campaña activa. Más desde los meses que precedieron al abrazo de Vergara, Ibero había sufrido la brusca invasión de una enfermedad del espíritu muy propia de sus años viriles, la cual, por venir algo tardía, entró con más fuerza, cogiéndole de un extremo a otro todo el campo de la naturaleza física y moral, sin que quedase parte alguna que no estuviese afectada por tan grave dolencia. Que esta era el amor fácilmente se comprende, un amor como los que se estilaban en aquella época, abrasador, exclusivo, con tendencias lloronas y funerarias, sabores de amargura y relámpagos de lirismo. La historia era de las más comunes. Apenas conocía Santiago el amor más que por inclinaciones o caprichos insubstanciales, cuando se prendó de una señorita de la guardia a quien había conocido en la niñez y en la juventud florida de ella, sin que jamás se le ocurriera que viniese a ser la dama de sus pensamientos. Ello fue repentino, obra de un par de tardes apacibles, que inició en una fiesta popular, siguió desarrollándose en un paseo junto a la iglesia, después en un refresco que dio el cura párroco al señorío principal de la villa, y para determinar el incendio de la grande alma de Ibero no hubo más combustible que unas palabritas de simpatía disimulada con donosas burlas, después otras de él que debieron de ser de lo más atrevido dentro del comedimiento social y luego un par de cartas muy respetuosas con las indispensables fórmulas de rendimiento y ternura. Obtuvieron éstas una corteza cogida que ya significaba mucho en la condición de la niña y a tal demostración siguieron bromas delicadas que encerraban veras muy dulces. En sucesivas entrevistas se marcó el gusto que recibiría la señorita de verse amada por un joven tan gallardo como Ibero y de tan honrosos adelantos en la carrera militar, mas no queriendo entregar su alma sin la preparación y trámites que pide la decencia, echó por delante risueñas esperanzas con las cuales el hombre se tuvo por amante dichoso. Pero hay, en cuanto le alejó de la guardia la dura obligación militar, ya no fue vida su vida, sino un martirio continuado, pues lo mismo le atormentaban sus alegrías delirantes que sus lúgubres tristezas. Un correo amoroso enviado y recibido de tarde en tarde sostenía su pasión en el punto de mayor ardimiento. Cartas recibió en Miranda, en Morella, en Madrid, y Cartas expidió desde aquellos y otros puntos. No queriendo dudar, dudaba. La niña, fuese por estudio, fuese porque así lo dictaba la realidad, a lo mejor salía proponiendo ruptura. ¿En qué se fundaba? En razones de familia muy atendibles que no podían exponerse por cartas, en repentinas veleidades de vocación religiosa que despertaban en Ibero furiosos celos de Jesucristo. Ello es que el hombre no vivía y sus inquietudes subían de punto con la idea mortificante de no ser grato a la familia, que si le apreciaba como a un joven de mérito, de honrada por genie y buen acómodo, quizás no le creía digno de poseer un bien tan grande como la niña de Castro a Mézaga, noble por los cuatro costados y poseedora de un rico patrimonio. En el aburrimiento y soledad de aquel viaje a Valencia, sus temores y tristezas se resumían en el propósito de dirigir una expresiva carta al señor de Navarridas no bien llegara al término de su caminata. Urgía despejar la terrible incógnita. Pensando en ello, ocupada la mente noche y día por la linda imagen de su amada, iba el hombre tragando leguas, bebiendo polvo, espaciando la vista por las llanuras abrasadoras o distrayéndola en los cerros piníferos. Cumpliendo como una máquina sus deberes militares, sin más gusto que el de tolerar a los soldados todos los esparcimientos que no fueron escándalos a violación de la disciplina. Nada ocurría en el cansado viaje que alterara la desazón tediosa del alma de Ibero. Si al menos hubiera guerra, enemigos que combatir, ocasiones de exponer la vida y de ganar nuevos laureles. Acabarse la guerra cuando él se hallaba casi a las puertas del generalato, la faja hubiera sido un título ante el cual los navarridas no podrían mostrarse inflexibles. Pero ya no había que pensar en nuevas campañas, pues Espartero había asegurado la paz por mucho tiempo. ¿Qué cosas trae la vida, señor? Él, Santiago Ibero, que había peleado sin ambición, movido tan sólo del ardiente amor de la libertad y del gusto de afianzarla con las armas, apenas terminada la lucha sentía en su alma el gusanillo, la avidez de más altos títulos y empleos para deslumbrar con ellos a una noble familia. Y no era él hombre para despreciar la paz, ni haría cosa alguna que contribuyese a renovar los pasados horrores. Su conciencia antes que todo, si no le daban la niña de Castro, no podría vivir. La muerte sería la solución, un morir no menos glorioso que el de los campos de batalla, pues lo mismo daba caer a los pies de Cupido que a los pies de Marte, que tan Dios era Juan como Pedro. Por efecto del calor y del cansancio que le quitaban el apetito, al pasar las cabrillas iba el hombre tan espiritado que el caballo, si en ello pensara, habría podido darse cuenta de una notable disminución en el peso de su jinete y señor. Ya en el llano de Valencia, donde los soldados se entregaban a locas alegrías, convidados de la dulzura del clima y de las abundancias de aquella tierra, y Vero se sintió invadido por tristezas más crueles que se le agarraron al hígado, al corazón y luego despedían negros vapores hacia la cabeza. Marchando en las serenas noches se complacía en ver espectros que surgían a uno y otro lado del camino y pausadamente se alejaban ante el regimiento mirando hacia atrás con fúnebres ojos. No eran, no, las nubes de polvo que levantaba el viento. Eran ilusorios o verdaderos fantasmas, seres de otro mundo que venían a penar en este y en el propio lugar donde fueron despojados de su carnal vestidura. Eran las sombras de los infelices españoles brutalmente fusilados en los mataderos de Utiel, Chiva y Burjasot. De un suelo harto de sangre se evaporaban los trágicos horrores de la guerra para turbar los días serenos y las noches plácidas de la paz. Fuese porque estas imaginaciones le trastornaban, fuese porque al pasar bruscamente del achicharradero de la meseta central a las húmedas ribereñas contrajera algo de paludismo, ello es que entró en Valencia con escalofríos y sed insana. El físico le recomendó descanso y pócimas, mas no hizo caso atendiendo solo antes que a su salud a buscar en el correo o en la Capitanía General las cartitas de la Guardia. Contaba con ellas como la salida y puesta del sol a la hora marcada por los almanaques. Pero los divinos papeles hay, o no habían llegado o andaban perdidos en los laberintos de la ciudad, quizás en manos de personas extrañas que los profanaban leyéndolos. ¡Qué abominación! Horrenda catástrofe era que se perdiesen y crimen nefando que los violara la curiosidad. Lo primero merecía una revolución, lo segundo un cruel castellón. Capítulo VI de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La enfermedad de Ibero no fue grave ni larga y aún habría durado menos si llegaran las deseadas epístolas. En cambio de esta soledad del corazón, veíase mentalmente asaltado de continuas impresiones, pues los amigos le llevaban todo el fárrago de noticias que diariamente llegaban de Barcelona y de Madrid. El capitán don Jacinto Araoz, que amaba a su superior como a un hermano, le ponía en autos de las graves ocurrencias, refiriéndolas con el calor que todo español pone en las cosas del procomún, principalmente cuando no le afectan ni mucho ni poco. En Barcelona, archivo de la cortesía según Cervantes, arca del liberalismo según los modernos, había estallado un motín. Decían los enemigos de Espartero que la trifulca era obra de linaje. ¿Qué querían los revoltosos? Pedían, a juzgar por sus gritos, cosas muy buenas. El duque, la constitución, nuevo gobierno. La reina y el general no se habían entendido en la formación del ministerio ni en el programa de éste, pues de un lado tiraban a que la nueva ley de ayuntamientos, violación de un principio constitucional fuese sancionada y de otro a que no lo fuera. Don Baldomero se atufaba y anunciaba la dimisión de todos sus cargos. La reina no sabía de qué lado volverse, pues los hombres civiles de Valía no eran la fruta más abundante en el país. Todos resultaban enanos, medrosos, obedientes a la espada o bastón de quien había sabido mantener el uso exclusivo de estos emblemas de autoridad. El motín fue escandaloso, repugnante. Ni los amotinados sabían hacer revoluciones, ni las autoridades el arte y modo de contenerlas. Ocurrieron desmanes vergonzosos, actos de estúpida crueldad. Moderados y liberales se injuriaban o se agredían en medio de las calles. Ante los balcones de la residencia del duque vociferaban los unos y ante el carruaje de la reina los otros hacían demostraciones ridículas. Hubo no pocas víctimas, algunas gloriosas, rasgos personales de caballeresca audacia que contrastaban con el salvajismo de la soez multitud. Terminó al fin la jarana con prisiones y bandos y el indispensable cambio de personas en los primeros cargos militar y civil. Por variar, el mismo 18 de julio estallaba en Madrid otro motín y los pobres ministros no sabían a qué santo encomendarse. Todo lo arreglaban dimitiendo, con delicadezas y remilgos querían gobernar un país revuelto y desquiciado. Felizmente la milicia de Madrid supo cumplir y todo se redujo a los himnos y vociferaciones de costumbre en calles y plazuelas a los atropellos de gente pacífica por gente desalmada. Libertad pedían los revoltosos y en nombre de este ideal acometían a las mujeres que llevaban galgas o a los hombres que por su traza elegante o contradicción parecían enemigos del progreso. La tropa permaneció fiel a la disciplina los ministros pasado el peligro acordaron que se cantara un solemne tedeum para celebrar la paz. Bonita paz nos daba Dios. Lo más grave de todo según el bueno de Araoz era que Inglaterra y Francia las dos potencias más poderosas y camorristas del mundo tomaban partido en nuestras discordias declarándose los ingleses por la libertad y Luis Felipe por la moderación. Era lo que nos faltaba decía el ingenioso capitán que las naciones extranjeras vinieran a enzarzarnos más de lo que estamos. Vaya una paz que hemos traído chico ya voy viendo que la mejor de las paces es la guerra y que nunca están los españoles tan sosegados y contentos como cuando les encharcamos con sangre el suelo que pisan. Preparémonos para otra campaña querido Santiago la cual no veo clara todavía pues no sé quiénes serán ellos ni quiénes seremos nosotros pero entre media España y la otra media andará el juego. A prepararse digo que aquí la paz es imposible y si me apuran desastrosa porque el español ha nacido eminentemente peleón y cuando no sale guerra natural la inventa digo que se distrae y da gusto al dedo con las guerras artificiales. Poco interés ponía Ibero en estas cosas pues para él guerra y paz progreso y oscurantismo se borraban en su mente ante el inmenso problema de que llegara o no la deseada carta. Corrieron días y al anuncio de que la reina saldría de Barcelona para Valencia comenzaron atropelladamente los preparativos para la recepción. Llegó su majestad por mar en un vapor mercante y desde que fue avistado por el vigía acudieron las tropas a formar en el grao. Agregado a la sazón Ibero al Estado Mayor debía escoltar a la reina hasta su alojamiento que era el suntuoso palacio de Cervellón. Desde muy temprano se agolpaba la multitud en el puerto. Desembarcó la gobernadora y las primeras aclamaciones con que fue recibida al poner el pie en tierra no revelaron un delirante entusiasmo popular. Ibero la vio en el momento en que al coche subía, oído el breve saludo de las autoridades y quedó encantado de la gentil presencia de Cristina y de la incomparable gracia de su rostro. El mirar dulce, las lindas facciones, los hoyuelos que al sonreír se le hacían a uno y otro lado de la boca, le fascinaron. No había visto jamás mujer tan bonita con excepción de una, de una sola, que por soberanía de amor no podía tener semejante. Y lo más extraño fue que entre aquella, la suya, y María Cristina encontraba misterioso parecido. No eran iguales el color del cabello ni el corte de la frente, pero la boca y singularmente los hoyuelos decían «Aquí estamos todos». Con tal semejanza y la impresión que hizo en él la reina, cuya imagen llevó estampada en la mente mientras duró el trayecto del grao al centro de la ciudad, tuvieron gran alivio las melancolías del buen alavés. Casi estaba contento, veía rosados y luminosos los horizontes de la vida que horas antes se le presentaban negros y se sentía menos desconfiado y pesimista. En el tránsito de las personas reales, las manifestaciones del pueblo resonaron débiles y frías. Habría querido Ibero más calor, más entusiasmo que bien lo merecían los peregrinos hoyuelos y la seductora expresión de aquella sonrisa. ¿Qué importaba la insana preferencia de la gobernadora por los moderados si encantaba al mundo con su gracia hechicera? Nuevamente vio el alavés a su majestad al parar el coche para recibir a las muchachas que le ofrecieron ramos y mayor fue entonces su admiración de tanta belleza y más vivo el sentimiento plácido que invadía su alma. Algo como confianza en lo futuro y retoños de esperanza. Un cuarto de hora después de la entrada de la reina en palacio y hallándose Santiago en el cuerpo de guardia, se le acercó presuroso su asistente y con voces de alegría confianzuda le dijo Mi teniente coronel dos cartas dos ahora mismo llegaron por el correo ahí las tiene y que no abultan poco. Cogió las cartas Santiago quedándose un rato como si no viviera en este mundo y las guardó en el pecho para leerlas en la primera ocasión. Como una taravilla continuó charlando con sus compañeros a quienes no pudo ocultar la alegría que inundaba su alma. Todas las cosas tomaron risueño color a sus ojos. La oficialidad era más diligente en el servicio. Los soldados ganaban en marcialidad y compostura. Los generales estaban ya de acuerdo para dar patriótica solución a las graves cuestiones. Los políticos de clase civil deponían su ambición y sacrificaban al interés público todo interés personal. ¿Y la reina? ¡Oh, la reina! Al retirarse a su alojamiento metiéndose la mano en el pecho para acariciar lo que pronto había de leer se decía esa mujer divina es quien os ha traído adoradas cartas. Me parece poco llamarla reina. Es un ángel una diosa. Las cartas no decían nada y lo decían todo. Traían las mismas ulzuras de otras y las propias esperanzas. No fijaban el porvenir de un modo concreto y esquivaban la cuestión capital. Referían con gracia encantadora mil cosas de familia y en medio de estas intimidades dejaban entrever el obstáculo que era la mayor tristeza del valiente militar. Luego expresaban el gozo de que hubiese terminado la guerra y entonaban un himno a la paz. De la paz resultaría mucho bien así a los grandes como a los pequeños. No bien las hubo leído Santiago le asaltó el formidable tumulto de ideas para la respuesta había tanto que decir que difícilmente podría decirlo todo. Días después habiendo tomado el mando de Borbón 17 de línea entró de guardia y su majestad le convidó a comer. En su vida se había visto en trances de tanta etiqueta. El honor de la invitación le vanagloriaba y el miedo de hacer un papel desairado le afligía. Mas se tranquilizó pensando que para salir del paso bastábale su buena educación castiza, sus hábitos de caballero y militar. No necesitaba pues experiencias cortesanas pues al soldado de temple no se le había de exigir un conocimiento prolijo de la vida social. Durante la comida y en la breve recepción que la siguió su majestad estuvo con todos amabilísima y a cada cual supo decir un concepto grato. Distinguió a Ibero consagrándole algunas palabritas más de lo que acostumbraba y ellas fueron tales que el agraciado no pudo olvidarlas en mucho tiempo. Señor de Ibero se dignó decir la reina se cuenta por ahí que anda usted terriblemente enamorado aunque me consta lo que usted vale temo que una pasión tan fuerte le distraiga del servicio. Señora murmuró Ibero en el colmo de la turbación trémulo como un niño viendo de cerca los lindísimos hoyuelos que daban infinita gracia a la boca de su majestad. Señora yo digo que el servicio de mi patria y de mi reina es antes que todo. Sí lo sé mientras más enamorados más caballeros y mejores servidores de estas pobrecitas reinas y que no se piensa ya en casorio no descuidarse señor de Ibero ya ya sé me lo ha dicho a Jacinta una huérfana mayorazga son dos hermanas. Las dos de muchísimo mérito todo se arreglará cree Jacinta que todo irá por buen camino. La señora duquesa de la victoria dijo Ibero arrancándose con una audacia de pretendiente podría interesar en mi favor a la familia de a los señores de bruscamente cambió de asunto su majestad como herida de un recuerdo vago que anhelaba precisar. Me parece dijo no estoy bien segura paréceme que en la lista de ascensos a coronel que me han presentado ayer está el nombre de Ibero. Bien puede ser señora replicó el militar sé que el señor duque me había propuesto coronel lo habrá usted ganado bien. Deberé mi ascenso más que a méritos míos a la munificencia de vuestra majestad. Subir un escalón más en la milicia es cosa muy buena para los enamorados que desean casarse pues cuanto más suben más fácilmente ven a sus novias. Oyó esto Ibero como un rumor lejano pues atraían y fijaban toda su atención los hoyuelos jugando en derredor de la regia boca. Distrajosé Cristina recibiendo el saludo del general don Leopoldo O'Donnell y del regidor don José Félix Monge que entraron en aquel momento. Cambió con ellos algunas palabras. Volvió luego junto a Ibero o más bien frente a él y por despedida le dijo señor teniente coronel ¿a quién quiere usted que hable al ministro de la guerra o a Jacinta? A los dos señora replicó Ibero con una espontaneidad que al poco rato turbó gravemente su conciencia. Al retirarse no tenía consuelo y furioso consigo mismo se echaba en cara la grosería de aquella respuesta. ¿Qué gaznápiro me hizo Dios? se decía. Debí contestar de una manera fina con gracia y modestia no a lo bruto ¿en qué estaba yo pensando? Capítulo séptimo de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público Viviendo en sus soledades sin dejar de atender con mecánica regularidad a su militar obligación nada le importaban a Ibero los acontecimientos políticos y las noticias del motín de primero de septiembre en Madrid le afectaron muy poco. El movimiento no fue iniciado por la plebe ni por los militares. El ayuntamiento rompió plaza declarando su propósito de no cumplir la ley municipal y poniéndose enfrente del Estado. Era una nueva forma de revolución a lo pacífico como la preconizaba el buen milagro y ello debía de estar bien guisado porque la milicia se apiñó resueltamente al lado de los ediles y el ejército fraternizó con el pueblo. Con este modo de señalar claro es que no había de correr sangre ni había para qué llegaban a Valencia las noticias abultadas y con cierto cariz poético. ¡Qué orden tan admirable! Verdaderamente no había pueblo más digno de la libertad que el español. Así se engrandecían las naciones. Los extranjeros se admiraban de nuestra cordura de nuestra cívica virilidad. Se repetían las frases ardientes de González Bravo pronunciadas en el ayuntamiento, las proclamas de San Miguel a la milicia y los dichos catonianos de este y el otro individuo que entonces empezaban a figurar en la historia. Naturalmente se formó una junta que asumió todos los poderes y su primer cuidado fue dirigir una respetuosa exposición a la reina. Todo se hacía con respeto. Con respeto se convirtió un municipio en estado y la fuerza pública se oponía a las órdenes de un alcalde con muchísimo respeto. Oyendo contar a su amigo Araoz estas novedades Ibero lo encontraba todo muy natural pero no pudo menos de reír al enterarse de que en la flamante lista de secretarios de la Junta de Madrid figuraba el claro nombre de José del Milagro. Dígase entre paréntesis que la ley de ayuntamientos causa de toda la trapisonda no era más que una triquiñuela legal de los moderados para reducir a su mínima expresión la fuerza popular en los comicios y matar de raíz las aspiraciones progresistas. Revelaron en ello si no la suprema inteligencia de que blasonaban una trascienda frailuna de que sus contrarios carecían. Los caballeros del progreso aferrados a la política sentimental todo lo resolvían con himnos abrazos y banderolas los otros iban un poco más al bulto. Cundió por toda España el ejemplo de Madrid y el pronunciamiento no tardó en ser nacional. Vencida por un superior juego la reina no tenía ya más que una carta y la jugó sin vacilar. Espartero fue presidente del consejo de ministros. Vio en ello Ibero la solución más natural y conveniente pues el duque y la reina las dos personas más altas de la nación encontrarían la forma y manera de hacer felices a los españoles dándoles leyes justas y gobernando con prudencia y eficacia. Siempre había sido Ibero un gran inocente y bajo la influencia soñadora y narcotizante de su refinado amor lo era mucho más. Pensaba como un niño y en la paz los tonos rudos de su fiereza militar se avenían singularmente con el carácter incoloro y anodino de sus ideas. Por aquellos días recibió su nombramiento de coronel y fue a dar las gracias a la reina que le recibió muy afable sin repetir las delicadas bromas acerca del noviazgo. Sin duda la señora no se acordaba ya de tal cosa. Su semblante revelaba insomnios y tristeza. La gravedad de la situación política la reconoció Ibero claramente en los hoyuelos que aparecían algo desvanecidos y con pocas ganas de broma. Salió de la regia estancia compadeciendo a su majestad y deseoso de que el pronunciamento le trajese días gloriosos cosa en verdad menos fácil de lo que parecía. Recibió el coronel con su honroso grado el mando del príncipe y en la toma de posesión y en los trabajos de revista de material documentación caja y demás se le pasaron algunos días. Consagróse después a un rudo trabajo epistolar mandando para la guardia en plieguecillos de papel toda su alma y tiernísimos memoriales y mientras escribía con destreza febril apenas se enteró de que el recibimiento hecho en Madrid al duque fue un delirio de que la junta revolucionaria como quien no dice nada se permitía pedir a la reina que diese un manifiesto reprobando los consejos de los traidores que la rodeaban que separase de su lado a todos los funcionarios palatinos y personas notables que habían concurrido a engañarla etc. Poco después no fueron tan sentimentales los acuerdos de la junta pues se arrancó a proponer al duque la reforma de la regencia con arreglo a los buenos principios. La reina era excelente persona según la junta y estaba animada de las mejores intenciones pero en su inexperiencia encontraban un campo fácil de explotar los que aspiran a perdernos. Para no cansar el documento es largo y mal escrito querían los junteros asociar a la augusta persona otras que participaran con ella de carga tan pesada y merecieran la estimación y confianza nacional. En esto formaba el duque su ministerio lo que no le fue difícil dueño como era de la fuerza y de la opinión y con sus ministros en el bolsillo tomó el camino de Valencia a donde llegó el 8 de octubre harto de ovaciones siendo la más solemne y estrepitosa la que en la ciudad del Turia dispuso y efectuó la gran mayoría del vecindario el ejército y milicia. A la cruz cubierta salieron a esperarle generales y jefes el ayuntamiento y gentío inmenso de todas las clases sociales. Locos de entusiasmo los chicos de milicia y pueblo desengancharon los caballos de la carretela y tiraron de ella tan guapamente hasta el interior de la ciudad en medio del estruendo de las aclamaciones patrióticas que semejaba a los fragores de la naturaleza. Comparsas y músicas unían su clamor a la delirante voz del progreso. De balcones, ventanas y azoteas llovían flores, coronas, dulces, confites, versos del inspirado a Arolas. Al llegar el pacificador a su alojamiento en casa del marqués de Mascarell cantaron un himno a los coristas del teatro digno remate de función tan lucida y grandiosa. No ha existido en España popularidad semejante tanto más hermosa cuanto eran más efectivos los méritos que la justificaban. ¡Qué caminito para fundar algo grande y duradero! Ya se irá viendo a medida que vaya aclareándose el balance histórico lo que España debió a Espartero y lo que Espartero quedó a deber a España. Esta pobre vieja siempre sale perdiendo en todas las cuentas. Eso de que la regencia sea doble, dijo Ibero en aquellos días, imponiendo su opinión a la oficialidad mientras tomaban café en el cuarto de banderas, me parece una inspiración del cielo. Los dos partidos, las dos ideas se juntan y gobiernan y transigen como un matrimonio que no se puede disolver. Si esto no cuaja a señores, será porque aquí ya no hay patriotismo. Opinaron todos como él y pusieron en el cuerno de la luna lo que llamaban la corregencia, invención de la Junta Municipal y Constituyente de Madrid. Mientras de esto platicaban los militares, haciendo de pasosátiras muy acervas de los personajes moderados que componían la Camarilla de la Reina, ésta escuchaba en su cámara la lectura del programa ministerial en el cual, entre vanas retóricas, se soltaba esta idea. Pero lo que más generalmente se desea es que Vuestra Majestad se acompañe de hombres prácticos en la ciencia de gobierno. Luego, remachaban con este otro parrafito. Es opinión tan generalizada que hasta en los pueblos más pequeños y que menos parece se ocupan de las cosas públicas, existe, y es tal la exigencia respecto a este punto que la creemos irresistible y un escollo contra el cual se estrellaría cualquier gobierno que intentase contrarrestarla. Oyó la reina y no dijo si le parecía bien o mal el documento, discreción en verdad muy extraña, pues para saber lo que opinaba del programa se lo habían leído. Como para quitar a los consejeros el mal efecto que había hecho su mutismo, requirió Cristina el crucifijo y evangelios para que los tales juraran, y con esto y el acto solemne de tomarles la prenda de sus conciencias les tranquilizó y ellos se tuvieron ya por ministros efectivos. Salieron de palacio y pasó un lapso de tiempo que por su importancia en aquella comedia hubo de merecer diversos cálculos acerca de su duración. Fue lo que podría llamarse un rato histórico y su longitud la apreciaron unos en más, otros en menos. Don Joaquín María Ferrer lo fijaba en veinte minutos, Don Manuel Cortina en quince y Gómez Becerra en media hora. Ello es que no había transcurrido después de la jura una larga existencia ministerial cuando Espartero, que aún no había salido del palacio de Cervellón, fue llamado precipitadamente. Su instinto le anunció algo grave y no se equivocaba el señor Duque, hombre de olfato seguro, pues al entrar en la regia estancia, la gobernadora, nerviosa y demudada, retorciendo en sus lindas manos el pañuelo, le dijo sólo tres palabritas. Espartero, yo abdico. ¿Qué hablaron en el resto de la conferencia que duró más de una hora? Claro es que Espartero empleó aquel tiempo en disuadir a su majestad de la resolución expresada. Debió de argumentar como ministro, como general y como caballero y las varias razones salidas de sus labios no debieron de tener otro fin que la demostración del daño grande que al país ocasionaría la renuncia. En ningún archivo histórico consta ni puede constar aquel diálogo, pero la verosimilitud y el arte hipotético pueden reconstruirlo. Lo verdaderamente indescifrable es el pensamiento de uno y otro mientras hablaban. Lo que dijeron no ofrece dificultad grande al historiador. Claro como el agua se ve que el duque agotó todo su caudal lógico para quitarle de la cabeza a la bella Cristina la ventolera de abandonar su cargo y que la reina se obstinó en la renuncia como quien ha tomado un acuerdo irrevocable con su cuenta y razón. O anhelaba descanso, vida doméstica, goces más tranquilos que los del poder, despojado ya de todo encanto para ella, o vislumbrando un porvenir de dificultades insuperables, hacía la jugada de endosar al vecino su parte de responsabilidad. Cualesquiera que fuesen los móviles, estrategia o fatiga, ello es que la soberana y el soldado se separaron cada cual con su tema. No hubo acuerdo más que en la conveniencia de que sólo el gobierno supiese la grave resolución y de que al día siguiente se celebrara consejo para discutirla. Pero hay, el gobierno no fue más afortunado que su presidente. Los pobres ministros que se creían en situación muy desairada ante una reina que mientras tomaba juramento tenía guardado el escrito de su renuncia en la gaveta de la mesa donde estaban el crucifijo y los evangelios, hablaron sin tasa para disuadirla. Todo inútil. Yo me voy, yo me voy y yo no puedo más. Con esta misma tenacidad categórica rechazaba María Cristina todos los extremos del programa ministerial negándose a suspender la ley de ayuntamientos y a reconocer la legalidad de las juntas y abominando de la corregencia. ¿Por qué vuestra majestad no nos dijo todo eso antes de hacernos jurar? Porque no podíamos prescindir del juramento, señores míos, porque era forzoso que hubiese un ministerio en quien resignar el poder para que la nación no quedase sin gobierno. Ni con estas razones ni con otras que expuso la dama se dieron por convencidos y acordaron dejar en suspenso la discusión celebrando nuevo consejo al siguiente día. En el intermedio preparose Cristina de nuevas armas dialécticas que fácilmente encontraba en el arsenal de su camarilla y el ministerio tras una fatigosa disputa en que la fuerza lógica de seis hombres de autoridad se estrellaba en la tenaz por fía de un ser débil hecho en verdad muy humano que ocurre constantemente en el orden privado se declaró vencido. Espratero y los suyos hubieron de aceptar la situación creada por la renuncia mas no se puede determinar a estas distancias cronológicas si al acto de aceptar el hecho acompañó tristeza o alegría de los corazones. La actitud de Cristina tomaba toda su fuerza de la propia debilidad mujeril y del respeto y exquisitas consideraciones con que era forzoso tratarla. Había pronunciado con toda la majestad del mundo un ahí queda eso y ya podían venir a predicarle abogados generales y hacendistas. Si estos querían hacer un poco de historia con elementos más o menos políticos y literarios ella sabía componerla con un moín tan genérico como gracioso con un rasgueo de abanico y un estira y afloja de los expresivos hoyuelos. No tardó en hacerse público el estupendo caso y cada cual lo comentó como quiso prevaleciendo el criterio de que doña María Cristina daba muestras de gran patriotismo quitándose de en medio para que viniesen otros a labrar la felicidad de la patria. Entre tantas opiniones el historiador debe preferir las que rompían los vulgares moldes del juicio de los más revelando en su propia extravagancia un cierto poder de adivinación. A la tertulia del cuerpo de guardia de palacio asistía diariamente un señor de edad madura a quien llamaban don Nicolás no se sabe por qué pues no era éste su verdadero nombre. Gustaba de andar entre militares sabía revolver la historia de su época y apuntar sobre cosas y personas juicios muy donosos. Valenciano neto poseía la perspicacia levantina el decir sentencioso y un sentido de la realidad que los ribereños del Mediterráneo deben a la frecuencia con que les visita el espíritu de Maquiavelo. Don Nicolás expresó una opinión que fue motivo de risa y chacota entre los circunstantes bebedores de café y copas fumadores de tagarninas. Pues la razón de todo esto dijo es el odio que la señora ha tomado a Espartero. Le aborrece no puede matarle con su autoridad y le mata con su dimisión. La cosa es bien clara. ¿Cuál es para Cristina la mejor manera de hundir al duque y de inutilizarle para siempre? Un hombre un rey le arrancaría de las manos el bastón de generalísimo. Una mujer posee otros medios de venganza y castigo más eficaces. ¿Qué es ello? Pues ponerle en la situación de que la patriotería le haga regente. Cátate regente por virtud y gracia de los patriotas cátate perdido. Esto es juego muy fino señores la quinta esencia del saber político y humano. Para poseer esta ciencia sutil hay que ser de la otra banda haber nacido al pie del Vesubio o del Etna. Acá somos más llanotes y atacamos al enemigo por lo derecho. ¿Qué? Se ríen. Le da la regencia en la toma y ella sentadita a la otra orilla le ve patalear y hundirse. Rieron porque si el juicio era tan disparatado que no merecía los honores de la refutación en él resplandecían la originalidad y el ingenio. Capítulo octavo de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Ya en el trance de dar forma legal a la renuncia el gobierno se aplicó a endilgar del mejor modo posible la página histórica para que los venideros tiempos no tuvieran nada que decir en punto a las formalidades y allí hubo de lucir todo su talento el que luego adquirió fama imperecedera. Don Manuel Cortina Hombre muy fuerte en jurisprudencias y en el conocimiento de la humanidad. Resultaba dificilísimo fundamentar la renuncia de la gobernadora que en 16 de septiembre había dicho en un decreto famoso que satisfaría las necesidades de los pueblos. ¿Con qué razones se justificaba la ligereza de negar en octubre lo que un mes antes había ofrecido conceder? Aquí del ingenio político aquí de las elasticidades del pensamiento y de la palabra para concertar un sí con un no y fundar encima el catafalco de la renuncia. Si por su entendimiento descoyaba Cortina no valía menos por la rectitud de su conciencia y no hallando razones públicas con que motivar ante la posteridad el paso de la reina creyó que debía buscarlas en el orden privado. Demostró en ello más inclinación a resolver todo conflicto con resortes humanos que con artificios forenses y rebosando de sinceridad y buena fe propuso a la reina que por cimiento de la demisión se pusiera el hecho firme bajo el punto de vista legal de su casamiento morganático. Debe decirse que si lo del casamiento no era más que un rumor la naturaleza maligna del caso le daba tanto crédito que ya en 1840 poquísimas personas lo negaban. Últimamente la desavenencia ruidosa entre Cristina y su hermana contribuyó a difundir el secreto pues doña Carlota refugiada en París no halló mejor modo de distraer los socios de su proscripción que refiriendo con pormenores de verdad todo el idilio palatino y morganático. Se cuenta que su alteza patrocinó un libelo que sobre la regia historia escribieron plumas venales en la capital de Francia el cual no pudo ver la luz pública porque nuestro embajador marqués de Miraflores se cuidó de recoger toda la edición y destruirla no sin que se escaparan algunos muy poquitos ejemplares. bueno señor el sabio e íntegro cortina que creía verdad lo del casamiento y sin duda no lo tenía por delito si por impedimento para ejercer la regencia se atrevió a ser sincero con su majestad mas la viuda de Fernando VII no juzgó que había llegado aún la oportunidad de hacer público aquel suceso o entendía que su figura histórica se achicaba enormemente se aparecía prefiriendo la actitud amorosa a la política y sin mostrar sorpresa ni indignación denegó el caso. Ya no tuvo más remedio don Manuel que devanarse los sesos para construir el castillete retórico que debía ser una página más de esa historia falsificada que elaboran diariamente los gobiernos con ideas muertas y palabrería de Mazacote historia indigesta destinada al olvido. Otra cosa será cuando no haya tanta distancia entre la psicología de reyes o gobernantes y los moldes de la gaceta entonces tendremos la real historia escrita al día. Pero es muy dudoso que este tiempo llegue. Resignémonos a una vida de ficciones y a recoger los granitos de verdad que a duras penas extrae la observación del fárrago indigerible de la literatura oficial. ¿Aplicaronse los señores ministros a resolver diversos problemas secundarios nacidos de la renuncia tales como la cuestión de tutela la disolución de cortes etcétera? Y no se cayó el firmamento ni subió el vino ni vieron los españoles la menor alteración en su vida bonachona. Comía el que tenía que y todos hablaban cuando querían de lo humano y lo divino derrochando su aptitud crítica que era y sigue siendo la virtud o el vicio del siglo. Santiago Ibero cuyas tristezas se exacerbaron cruelmente en los días de la renuncia por los motivos que él mismo dirá se fue una mañana la del diez según los informes más autorizados a la residencia del duque su ilustre jefe y solicitó audiencia de la señora duquesa que aquel día no prestaba servicio en palacio al lado de la reina. Tras corta antesala se dignó la señora a recibirle y no manifestó en aquella ocasión crítica toda la afabilidad que en su villarrostro hallaban comúnmente los que tenían la dicha de tratarla. Sin duda la inquietaba la próxima partida de la reina y anticipándose mentalmente a volver aquella hoja histórica veía quizás oscuras y garrapateadas las páginas siguientes. ¿Qué traes por aquí Santiago? Se sentó indolente señalándole el asiento próximo. Como Ibero indeciso y turbado permaneciese en triste mutismo continuó la dama. ¿Qué te parece de esta renuncia? ¿Has visto cosa más inesperada y sin fundamento? ¿Qué opinas tú? ¿Yo, señora? Nada, absolutamente nada replicó el coronel con toda su alma. No he tenido tiempo de pensar en ello abrumado por... En fin, no quiero aburrir a usted con mis lamentaciones. Sí, hijo, no hagas el Jeremías que no estamos para llorar. ¿Qué te pasa? Dímelo de una vez. Vengo a suplicar a usted que interceda con el señor duque para que me mande a Vitoria. Me ha dicho el ayudante del señor linaje que el mismo día de la partida de la reina saldrá el príncipe para Madrid. Yo, que en tiempo de guerra jamás solicité cambio de destino, en tiempo de paz y viendo una absoluta incompatibilidad entre mis intereses particulares y el real servicio, estoy decidido a pedir la absoluta si no se me manda al norte. ¿Y por qué esa prisa de ir a Vitoria que se te ha perdido allí? Se me ha perdido o se me quiere perder lo que para mí vale más que cuanto existe en el mundo. Perdone usted, debí empezar por ponerla en antecedentes para que se haga cargo de las causas de mi desesperación. ¿En la carta que recibí momentos antes de saber la renuncia de la reina? Parece que el demonio lo hace, señora, mis alegrías y mis penas coinciden con los sucesos políticos más graves. Pues momentos antes recibí una carta. Ya me esperaba yo este jicarazo que se me había anunciado en cartas anteriores. Total, que la familia quiere que rompa a todo trance porque se ha determinado que Gracia dé su mano al marqués de Sariñán a fin de unir las casas de Idiáquez y Castro a Mézaga. Dios nos asista, pero ¿es ella quien te lo propone? Ella, movida según dice, de la obediencia, del respeto a los superiores. Bien quisiera protestar de tal tiranía, pero se haya sin fuerzas para la rebelión. Su voluntad, no muy fuerte, se haya cohibida por la de su hermana, que es como usted sabe la que piensa y obra por las dos. A usted sorprenderá, como me ha sorprendido a mí, que Demetria, la gran Demetria, sacrifique la felicidad de su querida hermana por el marquesado de Sariñán. Santiago Ibero, tú no estás en tus cabales y la pequeñuela de Castro juega con tu corazón sin duda para ponerlo a prueba. Eres un niño, el amor te tiene tan ciego que no ves toda la picardía de ese angelito juguetón de quien te has enamorado. Quizás habría pensado como usted si con la carta de gracia no hubiera recibido otra de Navarridas en que me canta la misma tonadilla, que renuncie, que no insista, que la familia determina otra cosa por razones muy respetables y todo ello en un tono seco y autoritario que me ha puesto como usted ve fuera de quicio y con ganas de adoptar los medios revolucionarios. No me resigno, señora, no me estimo en tan poco como Navarridas quiere tasarme. Quiero que el señor párroco de la guardia me diga esas cosas en mi cara, que Demetria también me las diga, que no me lo cuenten por cartas, que me suelten el tiro a boca de jarro si se atreven a ello. Decidido estoy a todo, si el jefe no accede a lo que le pido, me iré de paisano. ¿Qué vale ya mi carrera militar ni para que la quiero? Pero, tonto, si pides la absoluta, bien podría ser que te hicieran menos caso. Pongamos que convenzo a Baldomero y te da el mando de un regimiento de los que están en el norte, Farnesio, Cuenca, no sé, vas, llegas... Y me persono en la guardia y pido explicaciones y propongo a Gracia la rebeldía, la evasión, la fuga. Cerco la casa, la incendio, arrebato a Gracia, la robo, hago el trovador. No me arredran los lances de comedia. Y si no pudiera conseguir lo que intento, porque la familia, el enemigo, se me anticipara con precauciones y defensas, el volcán de mi alma reventaría por el cráter de la venganza. Ya lo ve usted, sin quererlo, me vuelvo poeta y hago versos en prosa sin que ello me resulte ridículo. Pues sí, venganza, justicia, citruénigo me la pagará, pegaré fuego al palacio de Idiáquez, arrasaré la villa, no dejaré piedra sobre piedra. ¿Para qué estamos los militares más que para castigar la maldad, para meter a todo el mundo en cintura? Rompió en francarris a la señora duquesa y le dijo, pues hijo, medrados estamos con tus ideas, no se os han dado las armas, no, para que con ellas atropelléis a la gente pacífica, ni para esas venganzas de teatro, pues estaría bueno. Santiago, si sigues diciendo esos disparates, creeré que eres capaz de hacerlos, y Baldomero, que se interesa por ti más que tú mismo, te mandará a un castillo hasta que te pase la calentura. Ten formalidad y yo te prometo interceder para que te dejen ir a ver a la niña y puedas echar un párrafo con María Tirgo. Vamos, hombre, que no serán las cosas tan negras como tú las pintas. Es que con la paz los valientes os volvéis otros, digo yo, y todo el furor de guerra que teníais en el cuerpo os sale en forma de tonterías y os ponéis babosos y qué sé yo. La guerra exclamó Ibero dando un gran suspiro. Los días más penosos de la campaña, aquellos en que me vi en mayores peligros, en que sufrí más hambres, fueron ahí los más felices de mi vida. Ya no volverán. Ni falta que nos hace, pues que siempre hemos de estar peleando para dar gusto a estos señoritos alocados. No digo que siempre estemos en guerra, digo que aquello para mí era mejor, que me gustaba más. Buen provecho te haga. No, no, España quiere ahora paz y una paz larguísima para que prospere todo, hijo, y seamos un pueblo ilustrado y rico. Así lo he pensado yo, pero no me sale la cuenta, señora. Algo más quería decir, pero le interrumpió la entrada de Espartero. Levantóse Santiago con marcial presteza al sentir el ruido de la mampara y dando media vuelta se encontró ante la cara cetrina del pacificador que aquel día no revelaba un temple muy favorable a las conversaciones ociosas. —¿Qué quieres, Santiago? preguntó casi sin mirarle. —Quiere que le mandes a Vitoria, dijo la duquesa entre seria y festiva, poniendo toda su bondad generosa al servicio de una causa de amor harto simpática. —Y realmente tiene que hacer allí. Es una iniquidad que le quiten su novia y la casen por fuerza con otro al estilo de comedión pasado de moda. Los navarridas dan un bofetón al ejército español y esto no debe consentirse. —A Vitoria, repitió Espartero, que engolfado en otros asuntos y pensamientos no se hizo cargo de lo que oía. —Válgame Dios, que jaqueca nos está dando esa buena señora. —Hoy hemos salido locos. —Pero no comemos, Jacinta. No es que yo tenga ganas, pero hay que comer, no sólo para vivir, sino para salir pronto de esa obligación de la comida y ocuparse uno en lo que ha de hacer por las tardes. —Ahora me acuerdo, tenemos que esperar a Cortina, a quien he convidado. —Me parece que ya está ahí. Ese es de los puntuales. —Santiago, te quedarás a comer con nosotros, no hay excusa, yo lo mando. —Conque a Vitoria, por ahora no puede ser. Capítulo 9 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. La repetición de este concepto al día siguiente quitó a Ibero toda esperanza de que el general accediese por el momento a trasladarle al norte, y para colmo de desdicha, siempre que de esto se le hablaba, respondía a Espartero con mayor severidad y firmeza, tomando a broma lo de la licencia absoluta, que calificó de chiquillada indigna de un hombre serio. No tuvo al fin Santiago más remedio que resignarse, ayudándole en su conformidad la bonísima doña Jacinta, que le prometió escribir a la guardia, para informarse de la intriga o cábala matrimonial que hacía de un bravo coronel de ejército un desairado personaje de comedia sentimental. En los días que precedieron a la partida de la reina, se distrajo con las precauciones que hubieron de ser tomadas para impedir que se turbara el orden, pues corrían voces de que la caterva reaccionaria produciría un motín en el momento de salir su majestad de la misa de la virgen de los desamparados para dirigirse al muelle. El plan era precipitarse al coche, cortar los tirantes y haciendo de borriquitos los señores y pueblo llevarse a la real persona con rápida tracción a palacio. Así desbarataban caballerescamente todo el plan de embarque dando por nulo y sin ningún valor el acto de la llamada renuncia. Bueno será indicar el estrangísimo estado psicológico de Ibero con respecto a la reina para que a nadie sorprenda que se alegraba de verla partir aun conservando hacia ella una simpatía dulce y compadeciéndola por la pena de separarse de sus hijas. El amor que desatado con violencia desequilibra las facultades y centuplica la sensibilidad y la fantasía a expensas de la razón probó de un modo excepcional todo su poder en el valiente Ibero llevándole al delirio y haciéndole ver en la naturaleza y en la sociedad fenómenos y relaciones propias de la edad primitiva. No llegó ciertamente a un estado de locura como el de Cardenio pero sí a creer y sentir como hijo de las selvas de las espeluncas o de cualquier otro sitio donde no había civilización ni ciencia ni pacto social sino rebaños de hombres soñadores y pacíficos ante los sublimes espectáculos del cielo y de la tierra. El bravo coronel veía signos de celestial escritura en las dispersas estrellas y constelaciones o figuras humanas que recorrían con pausada solemnidad la inmensa bóveda. Animaba con su naturalismo creador los objetos terrestres atribuyendo a los árboles a las peñas a las sombras de los edificios y aún a las cosas más innobles figura existencia y personalidad y separando todas estas visiones en las dos categorías de benéficas y maléficas. Un poste a veces le miraba con saña un ventanucho le sonreía una caja de cigarros le decía cuidado Ibero con fraternal interés una banderola ondeando al viento le gritaba tonto ¿por qué vives? Aprendió mil supersticiones sin que nadie se las enseñara y mil formas de dictatura reconociendo él mismo la ridiculez de aquel trastorno actuaba sobre sí con la voluntad y trataba de quitarse tales tonterías de la cabeza diciéndose al fin que bien te vendría Santiago que estallase otra guerra para que los cuidados y peligros te limpiaran el entendimiento de esta mugre. Cuando llegó doña María Cristina la peregrina casualidad de que en un mismo día y hora apareciesen la reina y la carta que le hizo tan feliz fue parte a que Santiago creyera su destino amoroso asociado a la persona de la soberana. Los hoyuelos del divino rostro de Cristina eran la cifra o representación de la divinidad misteriosa que preside al amor y ellos le infundían esperanza le señalaban un camino le recomendaban la perseverancia y la fidelidad anunciándole nuevas dichas cada vez que en público se mostraban. Pero de pronto el influjo benéfico de la regia persona trocose en maléfico influjo. Con la renuncia de la regente en el mundo político grande y ruidoso trastorno coincidieron en el individual mundo del enamorado las tristísimas nuevas venidas de la guardia en las cartas de gracia y navarridas. No fue preciso más para que la reina se trocase de ángel en demonio entendiendo por esto un ser muy bello pero de muy malas intenciones que provoca desastres y ruinas sólo con una mirada. Otras mil ocasiones de probar la sombra maligna de la viuda de Fernando VII se le presentaron pues observó más de una vez que siempre que la veía le pasaba algo desagradable. En fin convertía a la reina en el genio adverso del buen militar en la fase negra de su destino que había de desear sino que se marchara y para desbaratar su poder maléfico convenía que saliese por donde había venido por la inmensidad del mar. Mares y cielos traen y llevan las fuerzas invisibles del mal y del bien. Conjurado por el gobierno y las autoridades el peligro de aquel tremendo complot para no dejar salir se preparó todo para la mañana del 17 de octubre. Ibero y otros jefes recorrían desde el amanecer la carrera disponiendo la distribución de fuerzas del ejército y la milicia desde la puerta del mar hasta el grao y reforzando los puntos débiles como si se tratara de tomar posiciones para una batalla. Cuando se aproximaba la hora vio pasar camino del puerto a todos los personajes que eran figuras de primero y segundo orden en el mundo oficial luciendo sus uniformes con bandas y cruces. A las seis de la mañana ya el corto muelle del grao se hallaba tan obstruido por la muchedumbre de funcionarios como en tiempos modernos por las cajas de naranjas en días de embarque. Militares había en gran número y magistrados y clérigos y a unos y otros hubo de señalarles Ibero los puestos convenidos para que pudiesen ver a su majestad y saludarla sin confusión. Allí estaban representando al ejército y la marina el mariscal de campo Borso di Carminati el subinspector de artillería don Casimiro Valdés el comandante de ingenieros don Juan de Quiroga el comandante del tercio naval don José de Julián. Por el clero iban el chantre de la catedral don Miguel Soler el magistral don Vicente Llopis el penitenciario don Juan Broto y multitud de curas párrocos señalados algunos por concomitancias cabreristas. De la justicia eran dignos representantes don Vicente Fuster regente de la audiencia y el fiscal don Andrés Ruiz Morquecho amigo y con militón de Ibero. Empleados de categoría formaban la masa oscura sin casacas ni relumbrones figurando entre ellos el administrador de loterías el de aduanas el comisionado de amortización y tras estos los síndicos del ayuntamiento y el administrador interino de ramos decimales que no era otro que aquel don Nicolás filósofo de la historia y profesor de maquiavelismo. Antes de las seis llegó la reina en coche de cuatro caballos. Había recorrido el trayecto desde la casa de Cervellón sin que saliesen las turbas moderadas a desenganchar para ponerse a tirar del coche. Todo resultaba fácil y corriente en la realidad y la gobernadora de misionaria salía del reino sin producir más entorpecimiento que una partida de naranjas. Tras ella en los coches llegaron los individuos que la opinión señalaba como figuras culminantes de la camarilla el duque de Alagón capitán de guardias de la real persona el conde de Santa Coloma mayordomo mayor el marqués de Malpica caballerizo y algunos otros cuya celebridad iguala a su insignificancia. Y seguían doña Jacinta y otras damas de la reina llorando. Algunas partían con su majestad otras se separarían de ella para siempre por disposición de los hazos políticos. Los generales Sioane y Espartero formaron a un lado y otro de su majestad para conducirla a la falúa. La despedida fue tiernísima. María Cristina tan pronto se llevaba el pañuelo a los ojos como saludaba a la multitud agitándolo sin poder decir más palabra que adiós adiós. Vio la Ibero embarcarse y partir sin apartar los ojos de tierra y del gentío que vitoreaba. Los hoyuelos si para todo el mundo eran la afabilidad y el cariño para él fueron la expresión de una ironía diabólica. íbase al fin bendita de Dios su ausencia daba al enamorado militar esperanzas de un cambio feliz de su sino. Era el ocaso de una constelación adversa que no volvería no a traspasar la línea del horizonte. Vio Ibero a la reina subir la escalera del barco y agitar en lo más alto de ella a su pañuelo mirando a tierra. El vapor que humeaba ya presuroso de salir levó a anclas y empezó a dar paletadas no tardando en tomar carrera fuera del puerto y en emprender su marcha ceñido a la costa. El Mediterráneo tranquilo aquel día se puso de azul intenso para recibir y transportar a la ninfa de Parténope. Debió de recapitular la reina en su mente mirando las costas españolas de que se alejaba los diez años de su vida en nuestra tierra. ¿Qué cosas pensaría? ¿Qué cosas debió de decirse? Recordaría también su salida de Nápoles en 1829 cuando vino a casarse con el rey odioso y feo y cotejando aquella salida con la de Valencia diez años después quizás pensó que su vida transcurría entre volcanes allá el Vesubio aquí la guerra civil y tras ésta la inmensa pira del progreso que no esperaba más que una mecha encendida para arder por los cuatro costados. A tiempo se iba después de haber desempeñado un glorioso papel político. Si enemigos crió de amigos y sectarios entusiastas dejaba también buena empolladura. Hijos no le faltaban que la naturaleza había la hecho bien prolífica y si dos tiernas criaturas quedaban allí otras hallaría en Francia sin contar lo que viniera después. Más satisfecha como mujer que como reina se consolaba de sus desgracias políticas considerando la dificultad del cargo pero en conjunto no le había sido adversa la fortuna y recapitulando al son de las paletadas del vapor le salía más crecida la cuenta de los bienes que la de los males. No tardó en perderse el vapor mercurio marafuera y a las diez de la mañana los moderados doloridos que desde el michelete o en altos miradores seguían con catalejos el curso de la nave por la azul inmensidad no descubrían ya más que un tiznón sobre el capítulo décimo de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público antes de terminar octubre ya estaba Ibero de nuevo en Madrid hastiado del viaje de regreso igual al de ida en aburrimiento y monotonía sin más diferencia que la producida por el estado atmosférico pues si le achicharraron en verano los calores en otoño las pertinaces lluvias le mojaron y refrescaron más de lo que quisiera fue casi todo el camino en la custodia y acompañamiento del general espartero viéndose obligado a presenciar unas cuarenta ovaciones en pocos días habría le gustado dar convoy a la reina y a su hermanita pero casi todo el camino fueron una o dos jornadas por delante con su lucido acompañamiento de damas caballerizos escolta y numerosísima servidumbre sólo en la subida de las cabrillas las vio y fue junto al regio coche un buen trecho por cierto que iban las dos niñas muy monas picoteando con las damas que ocupaban la delantera y dirigiendo a cada instante su voluble atención con juguetona risa hacia toda novedad de cosas o personas que hallaban en el camino por cierto que se fijaron en el coronel y aún le hicieron un poquito de burla porque habiéndose interpuesto unos gitanos que bajaban el puerto con media docena de jumentos se desorganizó un tanto la marcha de coches y jinetes ibero trató de restablecer el orden arreó latigazos a los borricos y la gitanería defendió su derecho al camino con graciosos denuestos tal incidente fue muy del agrado de las niñas y la incomodidad de ibero no proporcionada quizás al motivo del lance les hizo mucha gracia desde aquel día las niñas se adelantaron y no las vio más iba el coronel en compañía de personas fastidiosas de funcionarios sin ninguna amenidad que no hablaban más que de política como si nada existiese en la naturaleza digno de atención el 28 llegaron a madrid siendo recibido el gobierno provisional o ministerio regencia que de ambos modos se le llamaba con todas las músicas disponibles y con las aclamaciones de ritual el mismo día de llegada se confirió a ibero el mandato de saboya sexto de línea acuartelado en el pósito y la primera ocupación del coronel fue arreglar su instalación personal no lejos del cuartel y de la inspección de milicias donde fue a morar el duque con su familia el treinta tenía ya su acomodo en una casa de la calle del turco agregándose a una familia riojana en calidad de huésped pues firme en su tenaz idea de marchar al norte a la primera ocasión que se presentase no quiso poner casa ni embarazar su libertad el continuo trajín militar la dignidad de su mando y más que nada las noticias consoladoras que recibió de la guardia aplazando el conflicto y reverdeciendo esperanzas le aliviaron grandemente de su mal y su mente se despejó de aquellos delirios supersticiosos que le habían atormentado en Valencia alguna vez le sobrecogían temores hondos sin otro motivo que presenciar la caída de una cafetera o escuchar la desafinada voz de un ciego que pregonaba el huracán pero se dominaba consiguiendo llevar a sus nervios la disciplina a su razón la luminosa fuerza reanudando sus amistades de otros días encontró a Bretón amable y gracioso a pesar de las tristezas de su cesantía por ley que parecía obra de la naturaleza tal era su regularidad el nuevo régimen le había separado del comedero de la biblioteca para poner en él a persona más conforme con las ideas dominantes frecuentaba Ibero su trato y el de su familia gozoso de la paz de aquella casa donde moraban la honradez la modestia y todas las gracias castizas en verso y prosa de muy distinto género era la amistad de González Bravo el periodista impetuoso del Guirigay el que se puso a la vanguardia del motín de septiembre penetrando a la cabeza de los primeros grupos en el ayuntamiento el triunfo del pueblo había hecho de Luis González un energúmeno en vez de aplacarse con el acabamiento de la tiranía moderada se inflamaba más en ardor patriotero y en ansias de libertad se decía que contrariado porque no le habían metido en la junta quería llevar las cosas a los extremos de la licencia y la anarquía ayudado de su amigo nocedal tipo del perfecto miliciano el primerito en el servicio como en las asonadas más desinteresado que éstos movido de su loco idealismo como poeta y de un sentimiento popular sano y hermoso Espronceda escribía con un rayo pidiendo no ya la libertad sino la república no se paraba en barras no sabía contenerse retorciéndose y achicándose dentro de los moldes circunstanciales ni quería mantenerse en el terreno común a moderados y progresistas su ardiente imaginación su temple audaz familiarizado con el libre vuelo del pensamiento le lanzaba a las grandes empresas y las acometía presagiando la inutilidad de sus esfuerzos pero que le importaba si satisfacía su ideal y se recreaba con los fantasmas creados por sí mismo no tardó Santiago en afirmar la amistad que en el verano había contraído con Espronceda afinándola y robusteciéndola con recíprocas confidencias bien conocía él a la vez que las ideas de su amigo eran irrealizables ideas poéticas y de otro mundo pero que hermosas arrancaban del pasado y nos conducían a un porvenir risueño se fundaban en lo más hermoso de nuestra alma y pertenecían al propio tiempo al ensueño y a la razón contradiciéndole movido de los respetos inherentes a su posición militar el coronel gustaba de oírle y le incitaba a desbocarse por los espacios donde jamás penetró el pensamiento de los hombres comunes era Espronceda el bate político y bajo su influjo la religión liberal de Ibero se iba convirtiendo en un culto secreto de dioses lejanos muy distinta era la amistad que reanudó con el buen milagro pues en éste no veía más que un pobre maníaco inofensivo de esos que lo sacrifican todo al ansia de vivir y a las complejas necesidades de que se ven cercados infatigable en su propósito de no quedarse atrás en la procesión social don José había logrado meterse en la secretaría provisional de la junta y tales servicios prestó allí desplegando todo su saber burocrático que a la llegada del ministerio regencia halló fácil medio de colarse en gobernación con veinte mil y a los pocos días se le indicaba para un puesto de jefe político en provincia de tercer orden transformado de ropa y cara le encontró Ibero pues se había rapado completamente al uso antiguo quitándose el biote de moco que le sirviera de emblema revolucionario y se había provisto de la ropa indispensable para un funcionario de su fuste que pronto tomaría el mando de una provincia sorprendió a Ibero el aire de dignidad y mesura que en sus ademanes ponía el buen milagro y las ideas sensatas que derramaba de su boca vea usted señor don Santiago le dijo la segunda vez que fue a visitarle en su oficina cómo se ha realizado lo que yo presagié con buen ojo ya tenemos el gobierno del pueblo por el pueblo ya no hay tiranías palaciegas ni camarillas indecentes ya no hay más que legalidad justicia y libertad perfectamente hermanada con el orden ahora procuramos que el gobierno de la nación entre en su cauce natural cesando en sus funciones la junta de Madrid después de cumplida su misión salvadora cierto que algunas juntas de provincias no quieren disolverse pero la razón a todas se impondrá qué cordura la de nuestro pueblo qué energía en la acción qué prudencia en el triunfo aquí vienen todos los días en la prensa de Inglaterra y Francia demostraciones de lo que nos admiran los extranjeros pasar del despotismo a la libertad sin derramamiento de sangre es gran cosa verdad ahora se verá lo que es España y qué reformas qué progreso qué adelantos no dirá usted que se duermen los ministros pues cada día larga la aceta un decreto reformista que da gusto así así se gobierna luego tendremos el gran problema de la regencia que resolverán las cortes legalmente elegidas y qué cortes las más liberales puede usted decirlo que se han visto desde que tenemos régimen será la regencia una o trina eso lo dirán los doctores políticos luego con su cúmplase queda todo concluido aquí me tiene usted sacrificándome por la patria pues el ministro me retiene hasta medianoche como hay tanta gente nueva no saben por dónde andan luego la taifa moderada dejó esto en el mayor desorden no venían aquí más que a fumar cigarrillos y a hablar mal de espartero y a propósito qué tal está el duque dijeron ayer que se había metido en cama molestado por un ligero ataque de retención de orina yo sé lo que es eso y empleo la zaragatona uso interno y externo recomiéndeselo a usted que le ve todos los días que se cuide que se cuide pues él es la columna en que descansa todo este gran edificio de la libertad hablaron luego del amigo don Bruno Carrasco con quien conservaba milagro relaciones muy cariñosas la circunstancia de tener amistad antigua y aún algo de parentesco por afinidad con el señor Gamboa ministro de hacienda fue para don Bruno como la venida del espíritu santo pues a más de prometerle resolver a su gusto el expediente depósitos el gobierno deseaba utilizar sus servicios en la administración nombrándole para una plaza de consejero de hacienda o cosa tal había llegado el reinado de los buenos el predominio absoluto de la honradez a la sazón estaba Carrasco en su pueblo ocupado en la faena de levantar la casa para venirse a vivir a Madrid con toda su familia apretándole a ello el vivo afán de aplicar su inteligencia y su respetabilidad a la cosa pública eso eso es lo que nos hace falta señor mío decía Milagro con enfática suficiencia y eso es lo que yo sin cesar predico que vengan a Madrid los hombres pudientes a dar tono a la política para que esta no sea patrimonio de cuatro danzantes si me promete usted la reserva amigo Ibero le confiaré un proyecto que acariciamos Carrasco y un servidor de usted aún no sé qué insula me darán pero se trabaja para que esta sea ciudad real si allá me mandan tenga usted por cierto que Bruno sale diputado vaya si sale allí tiene arraigo bastante propiedad numerosos amigos y deudos y a mí a mí que las vendo jaja no le digo a usted más anuncióle también don José que viéndose mejorado notablemente de recursos pecuniarios y de posición social había traído a su lado a los niños pequeños y a las hijas mayores la esposa del bajo y la del subteniente piquero separada de su marido por la mala vida que éste le daba contento de la restauración de su hogar había tomado un pisito en la calle de las infantas modesto asilo que se permitía ofrecer al señor de Ibero por si gustaba de honrar a la familia con su presencia en los ratos de ocio allí no encontraría lujo ni etiquetas pero sí cordialidad franqueza y alegría las muchachas eran muy instruiditas para lo que aquí se acostumbra aficionadas a la música y a la literatura y en el poco tiempo que llevaban de su nueva instalación en Madrid comenzaban a formarse un núcleo de excelentes relaciones agradeciendo mucho la oferta de casa prometió el coronel no privarse de la honra y agrado de tal sociedad milagro al despedirle se condolió de que no fuese la dicha completa en su familia pues si su hija mayor y los chiquillos no le daban ningún motivo de tristeza érale muy penosa la situación de su hija menor esposa de un perdido y separada de él ni casada ni soltera ni viuda qué dolor gracias que la niña era un ángel la misma virtud don jose padecía lo indecible viéndola en aquel divorcio de hecho criatura perdida para los grandes fines sociales destinada a vivir como una monja en el hogar paterno véanse aquí las consecuencias de un mal matrimonio contraído precipitadamente por ventolera irresistible de la muchacha y audacias del mozalbete en fin ya no tenía remedio mis hijas agregó don jose son dos obras maestras aunque me está mal el decirlo notables por su talento y por todo lo tocante a la exterioridad belleza don aire etcétera maría luisa que era una notabilidad en el arpa ha descuidado el instrumento desde que se casó pero la obligaremos a estudiar un poco para que usted la oiga su esposo romano cabalieri es uno de los primeros bajos del mundo y en madrid no hay otro que ponga más alta la buena escuela italiana así en ópera como en funerales mi hija segunda rafaela fue siempre tan suave por la figura los modales las aficiones y al propio tiempo tan melosa y atractiva en su manera de hablar que unas vecinas nuestras dieron en llamarla perita en dulce y en casa casi siempre le dábamos ese nombre después de su infeliz matrimonio nada ha perdido de su dulzura y delicadeza al contrario parece que la conformidad con su desgracia la hace más tierna y cariñosa en fin amigo no se ría usted de mis debilidades paternas nada quiero decirle a usted de los chicos pequeños que han hecho en Illescas unos exámenes brillantísimos si viera usted las planas que me ha traído el mayorcito creo que serán hombres de provecho buenos ciudadanos buenos progresistas quedamos en que usted nos honrará con una afirmación cordial se despidió el coronel que desde el ministerio se fue a casa de espronceda y después a casa de olózaga y de allí a ver a pacheco a quien había conocido en valencia y luego al café donde encontró a varios militares amigos así capítulo 11 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público se disolvían las juntas sería disuelto el senado era cierto que el infante don francisco salía con la gaita de reclamar la regencia qué tal el manifiesto de la reina cristina tronando contra la situación que había creado con su renuncia vamos que el ministerio regencia no se mordió la lengua en la refutación de aquel documento qué había del conflicto eclesiástico nos quedábamos sin nuncio absolutamente incomunicados con la corte y curia romanas qué se decía de casamiento de príncipes y princesas brasileñas con infantes e infantas españolas y a la reinita con quien la casaban de todas estas cosas y de otras merudencias políticas y sociales que en aquellos días ya entrado noviembre fatigaban la opinión habló y oyó hablar Ibero en sus primeras visitas a la modesta casa de milagro fue allí por añadir un recurso más a los que empleaba para combatir su aburrimiento y en verdad que no le pesó pues la familia era muy agradable las niñas muy despiertas el bajo muy complaciente y en la tertulia nocturna alrededor de la camilla no faltaban señoras dicharacheras ni aun hombres políticos que decían cosas muy atinadas sobre los problemas del día los chiquillos pequeños eran el único desconcierto de la grata armonía doméstica porque no brillaban por su buena educación ni sabían hacerse agradables en la edad que precede al último estirón de la infancia eran pegajosos entrometidos preguntones y cargantísimos pero en fin a esta pejiguera servía de compensación la discreta amabilidad la risueña juventud de María Luisa y Rafaela ya llevaba Ibero algunos días de conocimiento y no podía conseguir que María Luisa tocase el arpa se excusaba pretextando rigidez de dedos por el abandono de la ejecución en largos meses y en tanto como el instrumento padecía también de la dilatada inacción el bajo que era hombre para todo en cosas musicales se pasaba las horas componiéndolo y echándole nuevas cuerdas María Luisa no había dado aun nietos al buen milagro a los siete meses de casada un mal parto malogró las esperanzas paternales que de nuevo reverdecían en el invierno de 1840 y como se hallaba ya de cinco meses a don José no le gustaba que se la instara demasiado a lucir sus habilidades de arpista no fuera que con el ajetreo de pies y manos y con las sofoquinas que suele producir la inspiración cuando es de ley se malograse el fruto el pobre Cavalieri era un hombre excelente conocedor de sus deberes como presunto padre de familia a pesar de hallarse sin contrata pues por no lanzarse a viajes costosos había rechazado las que le propusieron de los regios teatros de San Petersburgo Londres y Nápoles sabía traer dinero a casa sacando un jornal de todas las solemnidades religiosas y de los funerales de primera además daba lecciones de canto y también componía su poco de música ora un invitatorio motete o tanda de villancicos ora alguna canción con letra de espronceda para acompañamiento de guitarra en casa era de una seráfica mansedumbre respetuosísimo con su suegro obediente a su mujer sin exigencias en las comidas dispuesto a todo a una cosa tan contrarias al arte de Rossini como el planchar vuelillos y el peinar las señoras la casa era modestísima los muebles viejos y descabalados simbólica expresión de la vida porcelosa de milagro y de las cesantías traslados a provincias y demás accidentes de la vida del funcionario público en esta desordenada tierra notó Ibero los apuros que había cuando los visitantes vespertinos o nocturnos excedían del número de sillas contando para los grandes llenos con las de la cocina mas no por estas escaseces de mobiliario ni por otras faltas que a cada paso se ponían de manifiesto perdían aquellos benditos el gusto de la vida social y cada vez querían atraer y recibir a más personas sin reparar que fueran de mejor pelo y de clase superior a la suya no les era difícil sostener la casa con el sueldo de don José y las ganancias no deslucidas de Cavalieri la experiencia de milagro y sus dotes de gobierno impusieron desde el primer día el sistema salvador de gastar menos de lo que se ingresara y por nada del mundo se alteraba este método al que debían la tranquilidad un comer apropiado a las necesidades y una vida en fin decorosa aunque humilde los chicos no iban rotos a la escuela ni don José a la oficina con facha indigna de su posición para todo había y aún se juntaba duro a duro el presupuesto de sastrería que había de dotar a milagro de todas las prendas indispensables a un jefe político la menor de las hermanas la que según el dicho de su padre no era viuda ni casada ni soltera Rafaela en fin por mate familiar vigente aún la perita en dulce daba quince y raya a todos en lo hacendosa y hormiga para su atavío particular otra que mejor y con más gusto se arreglara los cuatro pingos que poseía y los lazos cintas y moños no ha existido en Madrid qué arte secreto era el suyo para vestirse y emperifollarse y qué hacía para parecer tan bien con su trajecillo pobre y con cualquier trapo de bien combinados colorines que se pusiera verdad que ayudaban al mágico efecto su rostro bonito y la perfecta conformación de su talle pero algo más había y era un instinto una adivinación y el conocimiento genial de todas las modas y sus cambios sin sobar figurines ni andar entre modistas descollaba rafaela entre sus iguales como la rosa entre más tranzos su superioridad consistía quizás en que nunca delató con la afectación su priorito de elegancia en que su sencillo atavío no revelaba el estudio previo y paciente para obtener tan feliz resultado era su rostro finísimo y algo picaresco de un estilo si estilo hay en las formaciones de la naturaleza que bien podría llamarse pompadour pintiparado para el traje de pastoras de abanico con empolvado pelo corpiño estrecho y espléndidas faldas recogidas el pelo era rubio la tez de una blancura porcelanesca los ojos oscuros reveladores de amor de ensueño a veces de inteligente malicia no se creía don Santiago infiel a su compromiso de amor porque la pirita en dulce le gustase le gustaba así pasaba ratos muy entretenidos a su lado pero todo el goce que recibía en ello era superficial y no le llegaba al corazón le divertían los conceptos extravagantes que expresaba Rafaela sobre cualquier tema de los usuales de la vida y reconocía en ella una inteligencia no común no les parece a ustedes dijo la pirita una noche no hallándose presente su padre que esto de la libertad es una paparrucha la libertad como el retroceso que son sino los motes o letreros que se ponen estos o los otros señores para mangonear ay virgen del rosario que no me oiga mi padre me mataría oído aquel disparate gracioso le soltó Ibero un discursillo enalteciendo las ventajas que obtienen los pueblos del régimen que felizmente disfrutábamos y no fueron risas y chacotas las de ella para zaherir tan manoseadas retóricas con qué libertad y para qué sirve esa libertad para escribir en los papeles mil disparates para insultar a los ministros y no dejarles gobernar libertad para los que alborotan y entre tanto el pobre pobre se queda y los ricos se hacen más ricos y nosotras las mujeres seguimos esclavas dígame usted qué libertad es esta que a mí me tiene prisionera de una equivocación mi marido es un mal hombre y no soy yo quien lo dice es el juez es su propia familia es todo el mundo pues por qué no había yo de poder descasarme y volver a la soltería por mí dijo Ibero que vuelva usted no me opongo poco sacamos de que usted no se oponga las cortes el rey el papa el concilio de Trento tienen que poner mano en eso para reformarlo pues ya verá usted cómo no lo reforman tanto hablar de libertad y no nos traen el divorcio que mi padre no me oiga decir la herejía de que no tendremos una buena constitución hasta que no traigan las reglas de descasar y otras cosas señor otras cosas que por ahora me callo para que usted señor de Ibero que es tan remilgado y para poco no se nos escandalice en fin vengan libertad y pobreza que me parece a mí que andan unidas yo si ustedes no se asustan y me prometen no contárselo a papá diré que a mi modo de ver en tiempo del moderantismo y de la camarilla había más dinero qué cosas tienes mujer dijo María Luisa que no por contradecir su hermana dejaba de gozar oyéndola más dinero entonces dónde en casa no a eso no me refiero en Madrid quiero decir no va descaminada Rafaelita indicó una señora mayor esposa de un compañero de oficina de milagro muy rolliza de carnes y de ideas harto enjuta pues no hablaba más que de novenas y modas o del eterno sisar de las criadas ello es que en todos los comercios se quejan es lo que dice Gerardo que aquí los ricos no tienen patriotismo lo que yo sé declaró el músico Cavalieri es que sólo en los tiempos moderados se ha sostenido aquí una buena compañía de ópera cuando yo salí en la serba padrona se acuerdan y cuando hice el don magnífico de la cheneréntola era en lo más crudo de los tiempos ominosos mandando el señor C. a Bermúdez hoy me ha dicho doña Rosaura la de la tienda de encajes afirmó Rafaela que desde que han venido los libres no venden ni la mitad y en casa de Bárcena hay días en que no entran en el cajón arriba de catorce reales ya ven una casa como aquella el dinero observó María Luisa como dice papá no se pierde lo que hace es ocultarse pero ya le haremos salir ¿verdad? señor don Gerardo dijo Ibero dirigiéndose a un sujeto acartonado esposo de la no a mucho citada señora Rolliza en gobernación según oí preparan sin fin de decretos para desarrollar la riqueza pública así es replicó don Gerardo hombre comedido discreto que se oía cuando hablaba y no hablaba más que lo preciso funcionario excelente de procedencia masónica de los tres años que no había llorado largas cesantías y usaba en invierno y verano levita muy larga y sombrero de copa de desmedida elevación ya ve el país que el señor de cortina no se duerme hombres como don Manuel son los que han de regenerarnos prepara reformas en todos los ramos en minas en policía en caminos vecinales y sobre todo en instrucción pública que es el barómetro ya lo saben ustedes el barómetro de la civilización de los pueblos con esto y el buen gobierno de la hacienda y las economías la riqueza pública y privada tomará gran desarrollo un buen gobierno trae la confianza y la confianza trae la riqueza el curso de los capitales la circulación del numerario esas son tonadillas don Gerardo dijo Rafaelita burlándose con gracia del rígido funcionario tonadillas que nos cantan todos mientras tienen la sartén por el mango pero como al fin resulta que lo que es buen gobierno aquí no lo hay nunca tampoco tenemos confianza y todo se queda en música música de himnos música de discursos y en tanto el dinero no parece que es a lo que vamos no hagan caso de mi hermana dijo María Luisa que ha tomado ahora este tema del dinero por pasar el rato y matar el fastidio rafaela varía de gustos a cada triquitraque no es como yo que siempre soy la misma cuando eran ustedes solteras observó la señora rolliza pasábamos ratos muy divertidos oyéndolas recitar versos sí y los aprendíamos de memoria y parecíamos cómicas en casa no nos podían sufrir naturalmente con la edad cambian los gustos el tiempo pasa y una se va formalizando vienen las necesidades y ante la cara dura de las necesidades ya no está una de humor de poesías pero a mí me gustan siempre a mí no dijo rafaela hace algún tiempo les he tomado una tirria tremenda ellas tienen la culpa de muchas desgracias los poetas son los que traen los malos casamientos la falta de verdadera libertad y la pobreza y lo digo y lo pruebo celebraron todos con risas estos donaires de la perita en dulce y el señor don gerardo se permitió defender la poesía que adoraba por haberla cultivado sin fruto en su mocedad hace cuatro noches dijo tuvo María Luisa la bondad de recitar unos versos divinos yo me entusiasmé de tal modo que se me saltaron las lágrimas el señor de Ibero no estaba presente aquella noche y como yo deseo que oiga lo que oímos y que goce lo que gozamos solicito de la simpática señora de Cavalieri que nos repita la función ¡ay Dios mío! que me lindres los de la señora de Cavalieri no se acordaba tenía un poquito de ronquera ¡qué compromiso! no sabía recitar sino en familia o entre amigos muy íntimos le daba vergüenza las súplicas de Ibero a las que unió tímidamente su autoridad Cavalieri no vencieron la modestia de la dama intervino Rafaela diciendo lo que recitaste fue la gloria y el orgullo de Pepe Zorrilla yo lo sabía también pero se me ha olvidado si lo recordara verías que pronto despachaba yo no me acuerdo más que de aquel pasaje de un Dios hechura como Dios concibo tengo aliento de estirpe soberana con tal estímulo se arrancó por fin María Luisa y recitó la composición entera con tono y énfasis de teatro exagerando un tanto la expresión del rostro para comunicar vida y color a cada concepto y a cada palabra oyeronla con religioso pasmo los presentes fijos en el rostro bonito de la declamadora y a medida que avanzaba graduando la sensibilidad y el entusiasmo se iban quedando sin aliento cuando llegó al pasaje culminante en que dice el poeta gloria madre feliz de la esperanza mágico alcázar de dorados sueños largo que ondula en eterna albonanza cercado de paisajes halagüeños don gerardo tuvo que llevarse el pañuel a los ojos y el buen ibero fácil a la emoción hacía visajes pestañeaba componía su rostro para que no vieran llorar a un sol capítulo 12 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público no es propio de una dama dijo ibero a rafaelita otra noche en grupo apartado de la piña de tertuliantes mostrarse tan materialista tan aficionada al dinero que según todos los filósofos es cosa despreciable como no he leído a ningún filósofo no sé lo que dicen don santiago ni creo que me haga falta saberlo todo eso de los filósofos estará escrito en latín cualquier día lo leo yo en cuanto al dinero si es cosa tan mala yo tiraré a la calle el poquito que tengo si los demás hacen lo mismo pues vería usted lo que pasaba el dinero que los ricos tirasen lo cogerían los pobres y volveríamos a estar lo mismo unos con mucho otros con nada pero usted vamos a ver porque se nos ha hecho tan ambiciosa la ambición es pecado de hombres como la modestia es la virtud de las mujeres que porque soy ambiciosa pues porque no soy tonta ni ciega ahí no lo entiende qué torpe se hace usted cuando le conviene tiene usted talento puede si dios me lo ha dado que quieren que haga con él naturalmente emplearlo es usted hermosa no digo que no y no se resigna a una vida oscura dígame usted para que nos ha dado dios la vida para amarle y servirle según el catecismo con perdón del catecismo dios nos ha dado la vida para que vivamos no nos la ha dado para que nos muramos y naturalmente usted no quiere morirse si dios me manda una enfermedad y la muerte con ella qué remedio tengo más que conformarme pero lo que es de fastidioso no quiero morirme ni yo tampoco por eso vengo aquí y viéndola a usted y gozando de su conversación y admirando sus gracias no sé lo que es hastío vamos que bien usted a pasar un rato en mi compañía yo se lo agradezco algo es algo no soy tan desgraciada como parece pero verá usted lo que va a pasar el mejor día se cansa usted o encuentra mejor entretenimiento en otra parte con personas de más viso de la clase que a usted le corresponde y adiós don santiago el pájaro voló de esta casa huyendo de la pobreza se equivoca usted amiga mía soy muy constante y si no tuviera esa virtud los méritos de usted me la darían fíjese usted en lo que dice sé lo que digo no sabe usted lo que vale rafaela ni la atracción que ejerce mire don santiago que eso que me dice es muy grave y que podría yo tomarlo por declaración volcánica y que que si usted se empeña en declararse yo tendría que decirle que soy casada y que más le parece poco también podría darme la ventolera de admitirle con la condición de ser ay sumamente platónico a eso iba a que seamos terriblemente platónicos hable usted bajito mire que estamos llamando la atención mi hermana me mira en esto entró don josé con la cara muy larga afectando seriedad y mordiéndose los labios para contener la risa era la cara de las buenas noticias que sus hijas conocían muy bien y en cuanto le vieron se lanzaron hacia él cogiéndole cada una por un brazo que hay papá eres ya jefe político jefe político qué cosas tenéis de dónde habéis sacado el disparate de que vuestro pobre padre fuese mandarín de una provincia con esas denegaciones festivas preparaba siempre el buen hombre sus anuncios de felicidades don gerardo se abalanzó a estrecharle la mano diciéndole no martirices a tus hijas pepe y dales pronto el alegrón ya lo supe esta mañana pero no he querido decir nada por no quitarte el gusto de las albricias mil enhorabuenas a usted mi queridísimo don josé le dijo ibero abrazándole con efusión y otras tantas a don manuel cortina por un nombramiento que le honra viva el gobierno así se regeneran las naciones así llevando la probidad y la inteligencia a los puestos de peligro y recompensando a los buenos liberales a los probados a los consecuentes y qué provincia al fin la que yo quería pues hemos bregado poco por ella en gracia de dios dijo don josé paseándose por la salita como si padeciese un delirio de actividad querían mandarme a lérida se han convencido de que para mejor servicio de la situación y de la libertad debo ir a la mancha ciudad real es mi ínsula y los compatriotas de sancho mis súbditos buena gente según me han dicho país sano excelente carne de cabra y a veces de carnero su capital goza fama de sucia y villanesca pero la mejoraremos introduciendo los adelantos los moderados han tenido al país aquel en un abandono lamentable ya se ve son gente que no gobierna que no instruye a los pueblos que no les inculca la civilización no te olvides Pepe dijole don Gerardo con una gravedad administrativa que fue la admiración de todos de llevar allá a la memoria y estudios de los pozos artesianos vaya si los llevaré con planos y presupuesto como allí entren por ese adelanto a la vuelta de un par de lustros todo el páramo manchego será un vergel magnífico y la cosa es sencillísima figurémonos un tubo varios tubos que se van hincando en la tierra hasta llegar a la capa húmeda y una vez en ella sale el agua con un chorro que da gusto me ocuparé de eso procuraré hacer un ensayo a poco de mi llegada para lo cual me llevaré tubos en cantidad suficiente allí tenemos un ingeniero muy listo que ha estado en Francia tengo tiempo de prepararme aquí para la implantación del artesianismo porque no puedo irme antes de diez o doce días sobre que no me ha concluido el sastre los trapitos de gobernar Carrasco quiere que le espere aquí para celebrar con él y con el ministro quizás con espartero un par de conferencias conviene o no conviene que al parlamento que ha de elegir la regencia vengan hombres de probado amor al progresismo hombres de arraigo hombres de circunstancias pues no tengo más que decir Bruno estará en Madrid dentro de pocos días pues en su última carta me dice que activaba la venta de sus cosechas de vino y pan que ya tenía ultimados los arrendamientos de sus propiedades y se ocupaba en el levantamiento de casa y transporte de toda la familia tratose luego de si don José llevaría consigo a los hijos menores o a su hija Rafaela para que en las soledades de la ínsula le cuidase pero esta idea fue pronto desechada por la resistencia ingeniosa que la perita en dulce opuso al proyecto paternal érale forzoso permanecer en Madrid a la mira de los incidentes del pleito que había de entablar reclamando alimentos no se reiría de ella no el bribón de su marido en cuanto a los muchachos mejor seguirían sus estudios en Madrid que en la mancha y el papá sin la incumbencia de cuidarles y viglar su educación podría dedicarse en cuerpo y alma al gobierno político y a la grande innovación de los pozos apoyó María Luisa el sesudo dictamen de su hermana sosteniendo que el gasto sería menor permaneciendo en Madrid toda la familia y don José solito en su barataria donde viviría como un príncipe casi de balde pues había que contar con regalos de comestibles y con el servicio de ordenanzas del mismo parecer fue don Gerardo que por triste experiencia conocía los dispendios y modestias de cargar con familia cuando se iba destinado a provincias y en apoyo de su acerto expresó la contingencia de que efectuadas las elecciones fuese trasladado don José a un mando de primera clase por gusto de hacer coro Ibero sostuvo la misma opinión toda la noche hasta la avanzada hora en que terminó la tertulia estuvo el buen milagro dándose un tono fenomenal hora llevando a gloriosa regeneración los graves asuntos nacionales hora los manchegos las esperanzas optimistas los risueños programas afluían de su boca como un fresco manantial inagotable que fecundando toda la tierra la poblaba de venturas las extensas plantaciones de arbolado darían a la mancha frescura y sombra y la desecación de las lagunas de ruidera aumentarían muchos miles de fanegas los terrenos laborables con una administración proba y activa y unos cuantos toques de gaceta el país de don Quijote sería un edén y vendrían en tropel a establecerse en él los extranjeros cargados de capitales y el día en que Inglaterra y Francia probaran el Valdepeñas adiós burdeos y toda la porquería de vinos de la Gironda retiradas las visitas reiterando los plácemes entregose la familia al descanso y se adormecieron grandes y chicos enrosados en sueños de gloria no podía María Luisa apartar de su mente los versos no baste a mi placer la inmensa copa del báquico festín libre y sonoro de esclavos viles la menguada tropa sin las llaves de espléndido tesoro y dormida lo recitaba con la misma entonación de teatro y el propio juego de ojos y boca Rafaela no concilió fácilmente el sueño rehaciendo en su mente los últimos coloquios con Santiago el cual le agradaba en extremo por su condición blanda dentro de la superficial fiereza militar por su corazón sano y potente sin picardía por su poco mundo y el candor honrado con que juzgaba de cosas y personas en la tarde que siguió a los sucesos referidos Rafaela cogió por su cuenta al coronel y sin cuidarse de la presencia de su hermana que cosía la ropa de los niños le trasteó con gran maestría qué lástima amigo Ibero que se haya concluido la guerra y qué razón hay señora Perita para que usted no se crea dichosa en la paz que disfrutamos porque si tuviéramos guerra todavía usted tan valiente y punto honoroso sería muy pronto general más quiero la paz que cien fajas puede usted creérmelo pues yo no pienso lo mismo porque usted se pusiera dos entorchados por lo menos vería yo con gusto una tremolina muy gorda agradezco el buen deseo por lo que a mí se refiere pero tengo que decir que es usted muy inhumana diga usted lo que quiera pero yo pienso que con las guerras aunque sean civiles las naciones crían callo y se hacen más fuertes y qué sé yo me parece a mí que las peleas encarnizadas ilustran quiero decir que despabilan a la gente en fin si es disparate que lo sea lo que usted no me negará es que con las guerras se aumenta el dinero anda morena si la guerra señora mía es la paralización la ruina del comercio de la industria ya apareció el estribillo a mí no me venga usted con estribillos don Santiago si no quiere que le tenga por tonto paralización vaya una música bien a la vista está que concluida la guerra salen por ahí hombres riquísimos que antes eran pobres usted no ha oído hablar de uno que hace años no sé cuántos años iba vendiendo paja con una reata de tres mulas pues ahí le tiene usted hecho un caballero millonario que de algo le ha valido el suministrar los ejércitos tanta paja y cebada y que me dice de los maragatos que antes venían aquí con sus cargas de trigo de castilla y después llevando víveres al ejército o haciendo que se los llevaban se han forrado de dinero mi padre conoció a uno que vendía por las calles piezas de lienzo y ahora revuelve con pala los montones de onzas en pocos años de guerra ha salido de pobre pues eso quiere decir que con la guerra hay más hombres ricos que antes y que éstos si mucho tienen mucho han de gastar o lo gastarán sus hijos sus mujeres sabe Dios quien se encargará de dar aire al dinero en todo eso que se cuenta crea usted que hay mucho de leyenda o fábula pues mi padre hombre que lo entiende nos decía hay más de cuatro que desean la continuación de la campaña porque con ellas están cubriendo el riñón esos pesimismos de don José eran el desahogo natural de las tristezas de la cesantía vea usted como ahora no lo dice bueno ya veremos quién tiene razón si usted que es un ángel o yo que aunque me esté mal el decirlo soy más lista que usted y no se ofenda no ha de pasar mucho tiempo sin que vea usted construir en Madrid casas magníficas me lo ha dicho quien lo sabe casas como no se han conocido aquí nunca con portales al modo de palacio y comodidades por dentro y decorado muy bonito y usted no sabe que a esta fecha están llegando de París todos los días modistas que traen la última novedad y además una catéraba de perfumistas camiseros estufistas pues esos a que vienen sino al olor del dinero que ahora saldrá cree usted que vienen por la libertad hay que simple es el resultado de los adelantos rafaela y usted no ha oído decir que van a poner en Madrid una cosa que se llama el gas para alumbrar toditas las calles sí sí y también se habla de caminos de hierro para ir de aquí a Aranjuez en dos o tres horas pero eso no es porque hayamos tenido guerra civil es porque ahora hay ricos y antes no lo sabía prosiguió la perita con gracia es porque nos hemos despabilado con la sacudida de las guerras pues otra y que me cuenta de los ricos nuevos que van a salir de todos esos que están comprando por un pedazo de pan las tierras y casas que fueron de frailes y los que afanaron como dice papá el papel de deuda que tenían las monjas vamos que habrá cada millonario que meta miedo y eso es lo que conviene la grandeza tiene cada día menos dinero así lo cuenta don Gerardo que entiende de estas cosas pero ya le oyó usted anoche ahora va a salir otra grandeza nueva la de los que vendieron paja y después compraron dehesas de frailes la de los que daban de comer a las tropas y luego establecerán los adelantos haciendo caminos nuevos y poniendo máquinas para todo qué sé yo cosas muy buenas el cuento es que haya dinero y que corra vamos que es usted una materialista tremenda dijo Ibero que a medida que la perita se metalizaba la veía más graciosa y dulce sus atractivos no despertaban en él un afecto puro sino más bien curiosidad ardiente como un deseo de conocer a fondo aquel carácter extraño y de ver hasta dónde llegaba el vuelo de sus ideas atrevidas me han hecho materialista mis desgracias replicó rafaela mirando un trazado ideal que con el dedo hacía en el tapete de la mesa y la necesidad en que me veo de abrirme sola a los caminos de la vida también me hace materialista el que no me siento yo como decirlo de manera de pobre cosa rara verdad pues en la pobreza nos hemos criado la pobreza es cosa muy mala y hay que huir de ella sin faltar a la decencia ahora comprendo porque le son simpáticas las guerras y desea que se repitan ¿por qué? porque en una nueva guerra podría perecer piquero víctima de su arrojo usted se quedaría libre y en disposición de arreglarse mejor con otro con otro marido falta que lo encontrara como yo me lo merezco yo sé de algunos que se determinarían corriendo el riesgo de que usted les volviera locos veo que me está tomando miedo por eso del materialismo yo lo conozco en que ya no me hace declaraciones es que quiere que las repita ya me he cansado de hacerlas inútilmente porque usted por otro lado es también de un materialismo que da miedo no es fácil que nos entendamos porque usted me pide como medida previa que la divorcie y yo lo haré con mucho gusto el día en que me nombre en papa lo que hay es que usted quiere que toquen a divorciar como mandaría tocar Fagina diga usted de una vez que yo no soy su salvador su libertador y así habremos acabado no digo eso y bien podría decir todo lo contrario ve usted ya está lleno de fatuidad porque esto que he dicho casi sin pensarlo lo toma el señor don Santiago a declaración claro como que lo es silencio viene mi hermana y me tengo que venga también cabalieri a cantarnos el aria que acaba de componer para que se convenza usted de que aquí no podemos hablar imposible que hablemos aquí con libertad ya lo he dicho yo he sido quien primero lo dijo y yo quien propuse que buscáramos otro sitio donde si no fuera usted tan pillo desde luego basta de melindres mañana donde capítulo 13 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público como pasó ibero por suave pendiente desde las alturas del amoroso ideal caballeresco a una liviandad caprichosa y pasajera lo comprenderá quien considere su soledad triste su juventud misma vigorosa y la fuerza de los hábitos militares en tiempo de paz y a veces de guerra emprendió pues la fácil aventura manteniendo su espíritu con secreto culto la fe del amor verdadero sin que le costase muy grande esfuerzo establecer la distinción el deslinde de campos conforme a las ideas vigentes en nuestra edad y a la imperfecta educación moral y religiosa del hombre del siglo trazada la raya entre lo accidental y lo permanente entre la superfluidad de unos días y el deber de siempre se divirtió el hombre todo lo que pudo con no poca ventaja de su espíritu y de sus nervios porque en verdad se hallaba necesitado de esparcimiento y también de variedad en su monótona existencia de caballero soñador no se tome por giro retórico esto de la fidelidad que a su ideal señora conservaba y adviertan los que le critiquen que se pasaba la vida sin verla más que en figuración de la mente cualquiera es al indemne de semejante prueba lo más gracioso del caso fue que con los deslices del señor coronel coincidieron las buenas noticias de la guardia y ello hubo de producirle alguna inquietud de conciencia no mucha y bastante confusión en los pensamientos porque era en verdad cosa muy peregrina que el destino le recompensara sus traicioncillas con esperanzas en lo que más amaba no por este contrasentido se despertaron sus hábitos mentales de superstición ni aquella manía de ver en todos los objetos signos de felicidad o ventura por el contrario la distracción el contento que recibía de aquella forma de vida siquiera no fuese un contento integral pleno y comprensivo de todo el ser le aliviaron de sus murrias haciéndole olvidar las aberraciones que sufrió en Valencia donde a punto estuvo de practicar la quiromancia y otras artes diabólicas similia similibus un diablo bonito que había sacado del cuerpo los feos diablos al propio tiempo se divertía se recreaba como quien espacia su ánimo admirando las hermosuras de la naturaleza y además aprendía pues seguramente aquellos fugaces amores eran muy instructivos quien podía dudarlo el carácter de rafaela que iba observando día por día viéndolo manifestarse en mil accidentes y ocasiones le producía la satisfacción del que adquiere conocimientos del que descubre mundos aunque sean áridos del que viaja y ve panoramas bellos lugares donde no ha de vivir pero que contempla y examina para poder describirlos y que no tenía poco que estudiar la dichosa peritan dulce si al descubrirla en la casa paterna la tuvo el militar por una pizpireta de mucho cuidado luego en el trato íntimo pensó que se había quedado corto en la opinión que formara de sus hechiceras malicias si al principio se dejó coger en el sentimentalismo que con supremo arte tendía rafaela como una suave y fina red para cazar a los tiernos de corazón pronto supo escabullirse rompiendo las mallas cualidades extraordinarias desplegaba la hija de milagro en la seducción era en ella un don nativo y así como conocía sin que nadie se las enseñara las artes del adorno y de la elegancia sabía emplear mil sutilezas para establecer su dominio la dulzura los adardes de puntillosa estimación de sí misma el llanto la risa la seriedad o el abandono los admirables métodos de disimulo que empleaba para revestir de decencia su liviandad y evitar el escándalo todo era de una admirable falsificación psicológica imitando sabiamente la verdad pero en nada se revelaba su inspirado histrionismo como en los superiores artificios para inspirar lástima haciendo una pintura muy patética de su situación social ni casada ni viuda queriendo ser buena y no pudiendo conseguirlo incapacitada por ley de su naturaleza para ser vulgar había la hecho dios para un fin y si a él no se dirigía era porque el mismo dios le cortaba los caminos como arrepentido de su obra con todas estas artimañas estuvo a dos dedos del peligro del valiente íbero y por espacio de una semana se vio el hombre aturdido sintiendo que algo profundo negro y aterrador como una sima sin fondo ante sus ojos se abría tuvo la suerte o la entereza de contar los pasos que le faltaban para llegar al borde y se propuso atajar vigorosamente su carrera valiéndole de mucho para conseguirlo la serenidad con que fijó el pensamiento en la ideal señora de la guardia pidiéndole con mental invocación que en aquel trance le socorriese dígase ahora para componer el buen orden de los sucesos que milagro no había podido detener su viaje a la insula manchega tanto como quería apremiado por el señor ministro para ponerse en camino partió antes de que don bruno carrasco abandonase el terruño allá conferenciaron días y noches cuanto les dio la gana y exigía el grave negocio de la elección y dejando el manchego bien preparados los trastos caciquiles y arreglado lo tocante a sus haciendas en los pueblos de peralbillo y torralba de calatrava cargó con toda la familia y se vino a madrid pensando en la falta que haría en la corte su presencia para deshacer tantos agravios entre pueblo y monarquía y resolver tanto litigio hispánico ultramarino y europeo cuando el manchego y su gente llegaron a madrid medio de rengados todos del traqueteo de la infame galera ya habían pasado muchos días lo menos veinte del enredillo de ibero con la hija del jefe político mas tan sutil era el arte de rafaela para rendir el debido homenaje al formalismo de una sociedad dominada por la etiqueta religiosa y moral que los allegados a la familia no tenían de aquel lío conocimiento siempre encontraban a la pirita en casa por las noches con rarísimas excepciones tan simpática graciosa y elegantita con cuatro pingos muy bien puestos haciendo la víctima interesante y encantando a todos con su sencillez y modestia los amigos de ibero sí que lo sabían pero estaban en esfera tan distante de la casa y relaciones de milagro que la opinión respecto a rafaela no había podido variar todavía en el ámbito de madrid que es lugar grande pero lugar al fin corrían ya malignas especies mas la murmuración andaba todavía muy desorientada y como toda ruindad de pensamiento tiende aquí a envilecerse más y más revistiéndose de ruindad política los comentaristas que veían a rafaela vestida de seda dijeron cómo le luce la jefatura política a ese buey cansino de milagro y decían que era ciego pues si llega a ver el hombre pobre mancha se trae para su casa hasta la langosta quedaba el recurso de menospreciar estas malicias con la muletilla cosas de los moderados una vez lanzado a la irregularidad fácilmente recayó Ibero en otros vicios muy propios de la vida militar y de los ocios de la guarnición en tiempo de paz por distraerse dejábase llevar de la corriente licenciosa de sus compañeros y amigos en la calle de la aduana tenían una timba exclusivamente para militares algo como casino o cuartón que había sido logia en tiempos no lejanos y en el callejón de sevilla había otro asilo de esta clase para pasar las noches no menos corrupto pero más divertido el local era más bonito y casi lujoso y en él no reinaba sólo el naipe sino la galantería si este nombre puede darse al trato de mozas guapas no puede negarse que la disipación era allí más amena a uno y otro sitio concurría santiago y anegaba enlazar su hastío con tan mala sombra que al poco tiempo tuvo necesidad de pedir dinero a su familia para salir de compromisos por dicha suya era su carácter de los que poseyendo lo que hoy llamaríamos freno automático saben contenerse en el filo de la perdición y esta entereza que le había salvado en el caso de rafaelita le salvó a sí mismo en los desórdenes del juego ya que se ha nombrado a la milagro así solían nombrarla ya sepase que Ibero no se había desprendido tan pronto de sus redes si a ello no le ayudara un amigo llamado Manuel Catala comandante de caballería con grado de teniente coronel valenciano de buena presencia muy corrido en lances amorosos en aquella ocasión las cosas vinieron rodadas del modo más feliz para don Santiago pues Catala quiso jugar una mala partida a su compañero quitándole su hembra hizo a ésta la corte ganosa de alcanzar una victoria aprovechó el otro la ocasión con seguro instinto haciendo una retirada hábil y Catala se encontró dueño del campo creyendo de ver tan fácil triunfo a sus propios méritos gozoso de su liberación hizo Ibero el papel de sentirse herido en su amor propio mas este fingimiento no fue de largadura pues no tardó el valenciano en comprender que había sido estratégica la sustitución por su desgracia fue cogido muy estrechamente en la red y ya no tenía escape el arte sentimental de Rafaelita hizo su efecto y el comandante se prendó de ella con pasión tan viva y ardiente que allí fenecieron sus vanaglorias de conquistador y empezaron sus martirios de conquistado la nube de rivalidad entre Ibero y Catalá se disipó bien pronto pues el uno supo sostener su papel con dignidad y el otro no hizo alarde de vencedor volvieron a ser amigos no dejó de ser los Santiago de Rafaelita y siempre que la veía en su casa o en la calle le hablaba en tonos de protección fraternal recomendándole aplicar a enérgicos emolientes a la llega lastimosa de su materialismo entre el defecto capital de Rafaela y la pasión cada día más loca de Catalá hubo de entablarse colosal lucha y ésta trajo conflictos graves estallidos de ira dolor intenso riñas y reconciliaciones en que uno y otro ponían el fuego de sus almas a tal extremo llegó la desesperación de Catalá algunos días que hubo de recurrir a Ibero solicitando su amistosa mediación chico le dijo echando lumbre por los ojos balbuciente y trémulo soy hombre perdido ni puedo consentirle sus infamias ni puedo dejar de quererla ya ves yo tan corrido tan dueño de mí en otros lances de mujeres pues aquí me tienes loco niño imbécil no sé lo que soy creo lo que nunca hubiera creído que se dan y se toman filtros o venenos para enloquecer yo no me conozco antes de dos días haré lo único que cabe para poner fin a esta situación la mato y me mato he comprado dos pistolas muy seguras y las tengo bien cargadas porque no me quiere la mato a ella porque la adoro me mato yo esto dijo en la calle con frase entrecortada sin añadir explicaciones que permitieran a santiago formar juicio exacto de los motivos de la inminente tragedia pero luego solos en el cuarto de banderas del cuartil del conde duque dio suelta al lastimado amante a sus agravios refiriendo al coronel cosas que le afligieron y abrumaron en extremo capítulo catorce de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público sin pérdida de tiempo trató ibero de ver a rafaela en su casa decidido a hablarle severamente pero encontró ese con un obstáculo formidable porque habiendo llegado aquel día don bruno con todo su rebaño las hijas de milagro se consagraban con alma y vida a la instalación de la familia manchega se les había tomado el principal de la misma casa mas como no estaba un pertrechado de camas se les daba vivienda provisional y comida en la casa de milagro para lo cual no hubo más remedio que poner colchones en el suelo y arreglarse todos como dios quisiera la casa era una babel y los chicos manchegos y matritenses enredando juntos producían un estruendo insoportable atendían rafaela y maría luisa multiplicándose al menester de preparar comistraje para tantas bocas y las viajeras hijas y señora de carrasco descoyuntadas y muertas de fatiga dormitaban en sofás y sillones mientras don bruno y cabalieri se ocupaban en clavar escarpias en las paredes del nuevo domicilio y en abrir baúles y colgar perchas vio santiago que no era ocasión para lo que se proponía y se fue no sin anunciar a rafaela que se preparase para una buena reprimenda a primera hora de la noche se fue Ibero a pasar un rato en casa de don Antonio González con quien había contraído amistad recientemente por seoane cuánto mejor aquella sociedad que los gareitos en que se había dejado su dinero y su decoro diríase que en las moradas de cierto tono a que por entonces concurría restauraba su personalidad medio deshecha en la borrascosa vida del vicio el único inconveniente de los salones era que en ellos se hablaba demasiado de política hasta el punto de producir mareo y confusión en los que como él tenían ideas fijas que apenas admitían controversia pero esta dificultad se obviaba dejándose llevar de la corriente general y no haciendo gala de un radicalismo chocante en las opiniones en casa de González jugaba sus tresillos con Sartorius y con la señora de Seohane o con Beltrán de Lis y el brigadier Latre de allí solía irse al café nuevo donde encontraba a Espronceda a veces a González Bravo y a los Escosuras de la primera tertulia sacaba la impresión de que todo iba como una seda vendrían unas cortes elegidas con libertad representación genuina del progreso que era la voluntad del país se elegiría la regencia una o trina y entraríamos en un periodo de bien andanzas y prosperidad de la segunda reunión ahumada por los cigarros sacaba impresiones contrarias íbamos a un cataclismo si no venía pronto el gobierno del pueblo por el pueblo la verdadera igualdad la supresión de monigotes y de ficciones ridículas ¿qué saldría del cataclismo? pues la regeneración grande y sólida un estado potente costumbres europeas y una civilización de nueva planta retirábase Ibero a dormir procurando conciliar en su mente unas opiniones con otras y éstas y aquellas esperanzas y en su tarea de imposible conciliación dando vueltas al endiablado problema concluía por anegar sus ideas en el sueño volvió a casa de milagro a la hora del siguiente día que le pareció más oportuna pero Rafaela estaba ausente pues había tenido que ir de compras con la señora de Carrasco para proveer a lo más apremiante en cosas de vestimenta María Luisa también revoloteaba por tiendas de telas y comestibles ya se iba el hombre huyendo de las áreas mortíferas de Cavalieri cuando le cogió por su cuenta el señor de Carrasco que no quería soltarle a dos tirones y le invitó a comer para que probara los chorizos hechos en casa que había traído de su pueblo cosa excelente sobre toda ponderación y las perdices escabechadas y el mostillo ¿qué debía de hacer Ibero más que quedarse cediendo a los agasajos y carantoñas del buen Carrasco? su aquiescencia le deparó el gusto de conocer a la noble familia transportada como una tribu desde las soledades manchegas al bullicio de la corte doña leandra quijada esposa de don bruno era una señora flaca más que vieja envejecida muy descuidada de su persona llena de arrugas la faz los ojos lacrimosos áspero el cabello entrecano y partido en bandos aplastado sobre la frente y sienes estaba la pobre mujer atontada en una estupefacción triste como quien no se da cuenta de lo que pasa ni entiende lo que oye el ruido la mucha gente que iba por las calles el paso continuo de coches la altura de las casas los gritos de los vendedores todo cuanto veía y escuchaba le había infundido más terror que asombro su anhelo era huir de este barullo volviéndose al sosiego de donde había venido pero la timidez no le permitía manifestar su tristeza y miedo más que con suspiros su vestido totalmente negro de lana y el pañuelo del mismo color anudado bajo la barba dabanle aspecto lúgubre hablaba poco respondía con urbanidad concisa a cuanto Ibero le preguntaba del viaje y de sus primeras impresiones en Madrid y cuando nada le decían tomaba una actitud meditabunda cogiéndose la barba y fijando los ojos en el suelo nacida en Peralbillo casada con don Bruno en Torralba de Calatrava de donde no había salido más que una vez para visitar a sus primas en la ciudad de Almagro hecha desde muy niña a la vida de propietaria rica a los espectáculos de la naturaleza y a las faenas de la labranza formado su carácter en una sociedad de cariz feudal en la cual se pasaban los años viendo pocas y siempre las mismas caras acostumbrados sus ojos a la horizontalidad expansiva de su tierra su oído al silencio campestre su vida a las casonas grandísimas no podía menos de sentir traspasados ya los cincuenta el brusco salto de aquel medio a otro tan distinto la casa en que había venido a parar le pareció un gallinero un palomar algo peor y más estrecho aún las personas que allí veía le hicieron efecto de estar locas o borrachas hablaban para ella tan aprisa que comúnmente no entendía palotada ni era el lenguaje de Madrid como el de allá en su tierra se hablaba más fuerte y con tono más reposado y las palabras sonaban con más pompa las primeras comidas que probó le supieron a broza desabrida insustancial qué chocolate y el caldo qué insípido el pan no alimentaba ni tenía gusto se aterró cuando le dijeron lo que en Madrid costaban dos palominos un cabrito o una docena de huevos sin duda en Madrid no vivían más que ricachones y toda aquella gente que veía por las calles qué gente era en qué se ocupaba a dónde iba compadecido Ibero de la buena señora y deplorando lo violento del trasplante procuró consolarla con la esperanza de un próximo cambio de hábitos y gustos verá usted le dijo qué pronto se hace a esta vida y cómo acaba por encontrarla mejor más cómoda y placentera que la de Torralba de Calatrava Madrid es un pueblo en el cual se aclimatan fácilmente los españoles de todas castas y terruños comprendo que le costaría un gran esfuerzo arrancarse de su concha la cosa es dura lo veo sé lo que es una casa donde han vivido tres o cuatro generaciones de nuestra sangre una cocina que huele a las carnes ahumadas de un siglo de dos sé lo que es una tierra propia un árbol que ya era grande cuando nacimos un burro que nos mira diciendo yo también soy de la familia doña Leandra echó mía docena de suspiros y sin abandonar su actitud de melancólica resignación dijo sí que me dolió el arrancarme señor pero Bruno lo quiso y yo la verdad al principio no me entraba en el pensamiento la idea de venir yo quería meterla y ella no entraba pero Bruno decía que nos desterráramos porque así nos convenía y por dar carrera a los hijos y yo todo lo que Bruno quiera se hace cueste lo que cueste cayó y sus ojos húmedos volvieron a mirar al suelo componíase la familia de Carrasco de los mismos elementos que la de don José dos hijas mayores y dos chicos pequeños entre los ocho y los doce años solteras eran las muchachas de la misma edad próximamente que María Luisa y Rafaela pero de tipo casta y educación muy diferentes ambas eran negruchas desgarabadas desapacibles a la primera ojeada que Ibero echó sobre ellas las diputó por feas observándolas mejor y aseándolas mentalmente suponiendo las despojadas de los horrorosos vestidos de pueblo y trajeadas al estilo de Madrid vio que eran susceptibles de una mejora radical en su cariz y facha en principio no pertenecían al odioso reino de la fealdad pero mucho había que desbrozar en ellas para obtener dos mujeres bonitas a la mayor bautizada Leandra por su madre la llamaba su padre Lea para evitar el inconveniente de la igualdad de nombre en dos personas de la familia Eufrasia era la segunda y los chicos Bruno y Mateo no fue tan penoso como el de la madre el trasplante de las dos señoritas por razón de la edad por la ilusión de ver Madrid y de afinarse y embellecerse con todo a su llegada no podían vencer el azoramiento y confusión que era la conciencia de su inferioridad hablaban muy poco temerosas de decir algún disparate o de pronunciar algún término que pareciese ridículo a la gente de Madrid apenas echaron la primera ojeada por las calles comprendieron que venían hechas unos adefesios y que ningún pingo de los que habían traído de su lugar les servía para lucirse en la coronada villa miraban a María Luisa y Rafaela con arrobamiento asombradas del lindo talle de la segunda del aire garboso de la primera a pesar de su embarazo de cinco meses admiraban su ropa su aire de soltura y elegancia los andares el habla fácil y descarada con airosas cadencias la gracia del reír y la movilidad de expresión en sus bellas facciones las pobrecitas Eufrasia y Lea habían recibido la mejor educación posible en las soledades manchegas un preceptor muy hábil les había enseñado a escribir con letra española de casta de archivo redonda y ponían una carta con bastante primor sus lecturas habían sido escasas sus labores la costura casera y puntilla de almagro de conocimientos generales andaba en medianas porque el preceptor no daba de sí más que la aritmética elemental una geografía y una gramática primitivas avergonzadas reconocían las dos muchachas su rusticidad al llegar a Madrid comparándose con María Luisa y Rafaela que por lo que hablaban y las cosas lindísimas que decían en su conversación debían de ser unas sabias de tomo y lomo traían a Madrid las hijas de Carrasco las virtudes castizas en grado inminente la fe religiosa el sentimiento del honor y la dignidad el culto de la opinión y el respetuoso amor a los padres a quienes daban el tratamiento de su merced conforme a la tradicional costumbre manchega en los pequeñuelos la adaptación fue repentina pues apenas se juntaron con los chicos de milagro y siéronse todos unos se asimilaban cuanto en sus amiguitos hallaron de novedad en habla y modos y no querían más que estar siempre en la calle viendo cosas y saltando y brincando con libertad y alegría cuando rafaela y maría luisa se encontraban solas hacían apreciaciones reservadas de la familia Carrasco que conviene consignar es buena gente decía la perita en dulce corazones muy sanos con toda la honradez que da la vida del pueblo pero trabajo les ha de costar desasnarse la pobre doña leandra me parece que ha venido tarde para rasparse la corteza de lea y eufrasia no digo lo mismo y como son mozas aprenderán pronto la civilización mira que vienen salvajes las pobres qué cuerpos qué talles y qué manera de vestirse si bien se las mira mal formadas no son pero con aquellos justillos y aquellas faldas son verdaderos espantajos también te digo que no tienen un pelo de tontas anoche hablé largo rato con eufrasia y si vieras cómo se suelta estas paletas lo que tienen es mucha hipocresía ya verás cómo se transforman en poco tiempo dijo María Luisa son mujeres y eso basta el problema es que aprendan a lavarse que no hay costumbre más difícil de quitar que la del desaseo luego vendrá el vestirse bien lea no ha cesado de hacerme preguntas quién nos hace los vestidos lo que cuesta una buena modista cómo se estilan ahora los cuerpos yo que no me paro en barras y me intereso por ellas pobrecillas le dije mira Lea lo primero es que tires a la basura todos los pingos del pueblo los cuales dan el quien vive con el olor ovejuno no has reparado que traen también pegado a la ropa un tufo de cominos de anís o no sé qué en fin dinero no les falta doña Leandra no se desprende de un pellejo a modo de vejiga que parece lleno de onzas querrán vestirse y hemos de procurar presentarlas como personas ricas de provincias que vienen a Madrid a ocupar una posición y quizás a figurar más de lo que ahora parece ha dicho don Gerardo que don Bruno es de madera de ministros mira que si nos le hicieran ministro eso me parece mucho pero de que viene diputado no tengas duda que allí está papá lanza en ristre para sacarle por encima de todo y una vez diputado sabe Dios lo que le harán Eufrasia y Lea tienen de su padre una idea que ya ya creen así me lo ha dicho Lea que Espartero y don Bruno se pasean del brazo y que Cortina le consulta todo lo que hace así se contaba en Torralba de Calatrava y en Peralvillo no me parece disparatado que a don Bruno le den la poltrona dijo María Luisa con segura dialéctica mira lo que son otros de dónde han salido y compara cierto que no sabe lo que papá papá sí que es de madera de ministros yo siempre lo he dicho pero su cortedad de genio le pierde y a nosotras más y siempre estaremos lo mismo pobres olvidadas capítulo 15 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público ven a mis manos ven arpa sonora baja a mi mente inspiración cristiana y enciende mí la llama creadora que del aliento del crub emana esto recitaba María Luisa una tarde atizando el fogón para poner a calentar unas planchas cuando sintió entrar a Ibero en el comedor donde estaba cabalieri copiando música pero surosa salió a recibir al coronel que en aquella casa merecía de continuo extremadas consideraciones y con oficiosa y dulce voz antes que la del bajo acabase de saludar al visitante le dijo Santiago por Dios aguárdela usted que no puede tardar ha salido con doña Leandra a comprar loza con pretexto de trasladar a sitio más decoroso la visita fuese con Ibero a la sala donde acabó los conceptos que expresar no quería delante de cabalieri no pase lo de ayer y anteayer por Dios usted no tuvo paciencia para esperarla y así se nos va el tiempo y se escapan los días sin que Rafaela oiga las verdades que usted tiene que decirle crea usted que está muy echada a perder si usted no la sujeta no sé no sé amigo Ibero a dónde va a parar mi hermana anoche también entró en casa a las doce dadas ya no sé qué decir a los amigos ni cómo explicar estas ausencias luego no pasa día sin que lleguen aquí unos recados estrambóticos traídos por mujeres de mala traza ay Santiago estoy afligidísima pues si llegara a mi padre y viera estas cosas usted usted es quien puede traer la razón y ya que no a la virtud a la decencia señor al buen parecer al recato yo le digo mujer ten cuidado piensa en tu familia piensa en el nombre sin tacha de nuestro padre que ahora por hallarse en alta posición es el foco de las miradas de sus amigos y enemigos responde que sí que tendrá cuidado y ya ve usted el cuidado que tiene yo que la conozco estaba contenta cuando vi que se entendía con usted guardando las debidas reservas del mal el menos dije cuando se da con personas nobles y decentes queda el consuelo de que no habrá escándalos pero viene el rompimiento que sentí me lo puede creer como si se nos cayera la casa encima y mi hermana se disloca y una tarde nos ama ese bruto de catalá una gritería en el portal y una mañana se planta en casa el otro el don frenético que así le llamo yo y con pretexto de encargar música de bajo le cuenta a mi marido mil historias que parten el corazón nada nada sea usted cariñoso y al mismo tiempo terrible que ella vea su amistad y que coja miedo mucho miedo yo sé que a usted le respeta más que a nadie Santiago que le estima y es natural que así sea duro en ella pegue usted fuerte a duro no me gana nadie amiga mía yo pegaré tengo una mano como la maza de fraga chitón que ahí está es ella la que entra yo me escabullo por la alcoba dos minutos después Ibero y Rafaela solos en la sala producían una escena que sin ser histórica merece ser puntualmente relatada y porque no había de ser histórica siendo verdad no hay acontecimiento privado en el cual no encontremos buscándolo bien una fibra un cabo que tenga enlace más o menos remoto con las cosas que llamamos públicas no hay suceso histórico que interese profundamente si no aparece en él un hilo que vaya a parar a la vida afectiva al fin dijo Ibero te cojo a tiro y ahora no te me escapas buena la has hecho y contento tienes al pobre catalá no creí nunca que tu ambición te enloqueciera hasta ese punto ya sé lo que vas a decirme que yo por haber contribuido a corromperte no tengo derecho a predicarte ahora la moral pero no tienes razón Rafaela yo te cogí dañada y bien dañada y traté de que anduvieras todo lo derecha que podías con el daño que tienes no habrás olvidado cuánto bregué contigo el día de nuestra separación te dije que no lo recuerdas que te dabas de baja como amante y de alta como inspector mío así dijiste pues pensabas vigilarme no permitir que yo descarrilara así me lo propuse pensando en el pobre don José si yo fuera un egoísta habría dado media vuelta diciendo como aquel rey después de mí el diluvio pero no puedo hacer esto no soy tan malo y aunque rabies me constituyo en tu fiscal en tu juez y si es menester en tu verdugo por mucho que me duela con que tú verás Rafaela ya me conoces soy un pelma terrible pega todo lo que quieras he venido al mundo para víctima y víctima seré siempre hoy de un marido villano mañana de otros que no lo son y quieren gobernarme como si lo fueran no debías tener queja de catalá Rafaela arréglate pacíficamente con él porque es un hombre de corazón muy bueno sabiendo manejarle harías de él lo que quisieras como todos los vehementes en el fondo es un niño como todos los que gritan mucho en el fondo es la misma docilidad pero le has irritado has cogido una tea encendida y con ella le has chamuscado el corazón los celos qué cosa tan mala el que debía ser cordero se hace tigre estoy divertida como hay Dios dijo Rafaela sacudiéndose con gracia los golpes que recibía con estos protectores que me salen ahora yo les pregunto qué es lo que me dan sepámoslo a cambio de esta esclavitud en que quieren tenerme me han descasado para que yo pueda volver a casarme y tener una posición decente me han hecho más persona de lo que yo era qué pretenden que yo les guarde fidelidad y me sacrifique por ellos sin que de ellos reciba nada de lo que me falta dignidad nombre posición nosotros no podíamos descasarte somos por ventura el Papa en eso de las posiciones tú no has pensado bien lo que dices porque posición totalmente honrada no puedes tenerla sino resignándote a estar metida entre cuatro paredes haciendo la viuda inconsolable al declararte independiente podías aspirar a lo mejor dentro de las posiciones falsas a un bien relativo a una moral de circunstancias pues todo eso lo habrías tenido con catalá que se ha enamorado de ti como un trovador por lo que me ha dicho el pobre casi llorando habría llegado hasta la bondad inaudita de casarse contigo en caso de que enviudaras ya ves si esto es bondad si esto es amor y amor de los que gastan la venda más espesa casarse conmigo si tan largo me lo fías mi marido goza de buena salud según me cuentan es de familia de vividores pues su abuelo tiene ochenta y seis años y lee sin gafas y da paseos de dos leguas familia de matusalenes vaya un consuelo confiésame con sinceridad dijo Ibero un tanto confuso sin saber en qué terreno ponerse que ni a mí ni a Catalá nos has querido con verdadero amor confiésamelo ten franqueza y alma grande para declarar que fue mentira todo lo que a mí y a Manuel nos dijiste si te empeñas en ello replicó la perita en dulce gustas a demostrar la grandeza de alma que su amigo le recomendaba te daré una prueba de rectitud declarando que ni tú ni Manuel habéis sabido interesar mi corazón ¿quieres más franqueza? pues por mí no queda Santiago sabrás que a uno y otro no los he mirado más que como escalones como escalones repitió Ibero aturdido del golpe pues la arrogancia calmosa y un tanto cínica de Rafaelita le desconcertó no te servíamos más que de peldaños para subir hasta don Federico Nieto a quien tu hermana llama don Frenético bien vale más que te expliques con claridad para saber qué clase de armas debo emplear contigo y es ridículo Santiago prosiguió más altanera y fría Rafaela que tú me pidas amor cuando no me tomas más que por pasatiempo me alquilabas Santiago no me hacías tuya me explico bien no podía ser de otro modo porque el amor verdadero se lo guardas a la señorita de la guardia con quien estás en relaciones honradas y con quien quieres casarte hace poco lo he sabido como sé tan bien que están verdes nada me dijiste de estos amores tuyos tan finos ay y tomándome por mujer Simón para una carrera o unas horas pretendías que yo te amase que me pusiera flaca y ojerosa y lánguida por ti pero qué tonto eres qué cosas tiene mi maestro si no recuerdo mal dijo Ibero más desconcertado por la certeza lógica de la que fue su amante te manifesté que tenía un compromiso antiguo serio pero Catalá no se encontraba en ese caso Catalá no estaba ni está ligado a otra mujer por una cadena espiritual y tenía por tanto derecho a tu amor el amor no es cosa que se reclama por derecho se inspira sabiéndolo inspirar se siente cuando se siente pero no pueden venir alcaldes y al guaciles a decirle a una pague usted el amor que debe Manuel Catalá será todo lo bueno que tú quieras pero su carácter violento y sus celos furibundos no son para enamorar a nadie luego hijo mío si quieres que te lo diga todo yo vamos soy algo ambiciosa el materialismo es tu locura y será tu perdición que entiendes por bienes de la vida das este nombre a lo que puede adquirirse con dinero dime una cosa Santiago porque te has batido tú porque has pasado tantas fatigas y trabajos en la guerra lo has hecho por quedarte siempre de soldado raso no soñabas tú con ascensos con ser lo que eres más aún brigadier general claro ahora que has ascendido dirás que no que lo hacías todo por la gloria angelito y qué tiene que ver la carrera militar con esa carrera tuya despeñadero del vicio a dónde vas tú qué quieres riquezas posición aquí no hay eso para las mujeres que se salen del camino derecho somos gracias a Dios un pueblo muy morigerado un pueblo virtuoso no era mala virtud la que me predicabas tú cuando no te burles gritó Ibero que enrojecía del calor de la discusión lo que yo afirmo y no puedes desmentirme es que aquí no hay posiciones ni riquezas para las mujeres que descarrilan en Francia sí lo hay pero esa es una moda que no ha de venir yo no traigo modas Santiago las traéis vosotros los que hacéis las guerras los que hacéis las revoluciones los que perseguidos emigráis y luego venís diciéndonos que aquí somos salvajes que no hacemos más que rezar y que España está infestada de clérigos tú lo has dicho tú y que las mujeres apenas sabemos leer y escribir y no tenemos el aquel de las extranjeras ni la coquetería extranjera ni la finura extranjera con que yo no traigo modas ¿sabes? ni yo lo que haré contigo dijo Ibero sospechando que Rafaela manifestaba tan sólo la parte menos interesante de su ser que en su alma había un doble fondo en el cual no era fácil entrar lo que yo haré contigo es cortarte los vuelos no dejarte correr con la velocidad que quieres tomar ¿y qué me harás para cortarme los vuelos? dijo Rafaela con altanería desdeñosa ¿amarrarme a Catalá? amarrarte no convencerte de que debes ser benigna para él de que debes limitarte a tu amistad sin buscar otras ¿y si no me dejo convencer? en ese caso emplearé otros medios pues por el estado en que se encuentra el pobre Emanuel prevé una tragedia y no quiero tragedias en ti ni en tu casa no lo hago sólo por ti lo hago principalmente por tu padre y encrespándose y tomando bríos como quien siente muy sólido el terreno que pisa se levantó y con arrogante ademán continuó el vapuleo que no te escapas Rafaela que no tienes salida tú a qué has de ser mala y yo a qué no tú a caminar torcida y yo a cogerte y a llevarte derechita no quieres de grado pues a la fuerza soy muy bruto tú lo has dicho y ahora vas a verlo veamos pues dijo la infortunada fingiéndose a su estadica lo primero que me manda mi sátrapa es que haga buenas migas con Manuel que le guardes fidelidad que sea suya y sólo suya después no no antes o al mismo tiempo que despidas quitándole toda esperanza a ese don Federico Nieto eso has de hacerlo prontito Rafaela porque si no yo yo me encargo de romperle el espinazo a don Ferenético para que no te trastorne más si hay materialismo de por medio y lo habrá porque ese caballero es rico no me importa él y su dinero van rodando créelo como te lo digo con que ya ves como las gasto me he propuesto que seas buena y lo serás vaya si lo serás y para que te convenzas de la energía de la honradez de mi resolución te diré que me constituyo en tu hermano con el esposo perdido el padre ausente que sería de la pobrecita Rafaela si ahora no tuviese el amparo de un hermanote muy bruto muy leal muy honrado ay honrado no fui ahora lo soy y derechas de andar mal que te pese porque yo con la voz de tu padre y la mía juntas te digo Rafaela cuidado Rafaela que soy tu hermano y como tal te dirijo te castigo y si es preciso te mato matarme exclamó la perita en dulce abstrayéndose balanceando su pensamiento en vaguedes recónditas lejanas puede que esa fuera la mejor corrección lo dicho ya me conoces no gasto palabras ociosas desde hoy ten en cuenta que te vigilo que no darás un paso sin que yo lo sepa por mucho que te recates por grande que sea tu habilidad para escabullirte no te librarás de mi vigilancia mucho ojo señora doña Rafaela del milagro vaya por dios que hermanito tan fiero y me libraré de la tragedia queriendo a catalá queriendo a catalá que bien lo merece el pobre a él solo solo adiós ya es hora de comer hasta mañana salió dejándola más meditabunda que asustada y en el pasillo se encontró a maría luisa que había oído lo más sustancial de la conferencia agazapadita tras la vidriera de la alcoba y no quiso dejarle partir sin expresarle su entusiasmo y gratitud por la buena obra no estimando discreto el hablar del caso de la alcoba capítulo 16 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público obediente quizás a estímulos de su conciencia o a otros móviles que por el momento nadie conocía volvió Rafaela a la vida regular entendiendo por ésta el no excederse demasiado en los desatinos no dar motivo a los desplantes furiosos de catalá y suspender las salidas nocturnas no pudo gozar todo lo que quisiera el buen catalá de la dichosa enmienda de su ídolo porque a consecuencia de los pasados berrinches cayó gravemente enfermo de un ataque a la cabeza y por poco toma el portante para el otro mundo con algo de espontaneidad por su parte y con no poca docilidad a los mandatos de Ibero Rafaelita se portó muy bien en aquella ocasión visitando diariamente a su amigo enfermo asistiéndole con exquisitos cuidados y consolándole con su presencia en cuanto al don frenético no fue posible espantarle tan pronto como se quisiera el enamorado petimetre limitábase a obsequiar a su ídolo no ya con ramos de flores que no eran admitidos sino con novelas mostrando una preferencia de buen gusto por las pocas de Balzac que en aquellos tiempos se habían traducido al castellano rafaela no sabía francés pero don frenético galómano furibundo como recriado en parís había querido iniciar a su amada en el conocimiento y en la admiración del gran pintor de las pasiones miserias y vanidades humanas un día y otro dejó en la casa Úrsula Mirué honorina el lirio en el valle la piel de zapa leía María Luisa tardando algún tiempo en tomar gusto a una literatura en todo diferente de la poesía caballeresca de acá y después tocaba el turno a rafaela que comprendía y apreciaba los profundos análisis de aquel soberano ingenio mejor que su hermana esto es muy filosófico decía María Luisa y no va con nosotras a los entretenimientos que retenían en el hogar a las dos hermanas se unió bien pronto la faena de ayudar a las de carrasco en la magna obra de vestirse a la moderna para presentarse en público como les correspondía largos días y semanas largas se emplearon en esto primero con la elección de modelos y de telas después con las tareas prolijas del corte y costura la primera lección que dieron las de milagro a sus amigas fue la de prescindir de modistas trayéndose a casa a buenas costureras que bajo su dirección trabajasen María Luisa era maestra en el corte y rafaela no tenía rival para el ajuste combinación de colores conforme al modelo vigente de la elegancia ni para la adaptación de cada forma al tipo talle estatura y corte de cara de la persona que había que vestir poseía el don especialísimo de ver el efecto y en todo lo que trazaba ponía un sello personal de gracia y tono instalado el taller en casa de carrasco allá se pasaban todo el día cortando y cosiendo con ayuda de buenas oficialas y no duró menos de un mes la campaña en las probaturas que se hicieron para cada pieza resultaban las chicas manchegas completamente transformadas eran otras y doña Leandra creía soñar viendo a sus niñas tan elegantes ante el espejo eufrasia y lea reventaban de satisfacción observando que las caras se les ponían más bonitas sin necesidad de afeites y los cuerpos más esbeltos y airosos por la virtud de aquellos corsés que parecían obra de magia a cada una de las señoritas de carrasco se le hicieron dos vestidos de calle y uno para teatro y sociedad para los primeros eligió Rafael a las telas llamadas barejes y popelines entonces muy en boga y resultaron lindísimos claro el uno oscurito el otro en los faraláes dispuso la directora una gran sobriedad hubo fuerte discusión entre ella y su hermana y al fin en la primera prueba todas le dieron la razón rindiéndose a su maestría los cuerpos o jubones con el cuello alto ostentando una imitación de camisa con chorreras fueron del éxito más brillante de las milagros no se verían en Madrid cuerpos tan bonitos pero en lo que extremaron su ciencia fue en los vestidos de sociedad verdaderas obras de arte por la interpretación fiel de la moda dejando algo a la invención y fantasía personal eran de lo que llamaban Pekín Glacé con rayas arrasadas de colores pálidos y guarnecidos de encajes canesús de batista bordada con hilo de escocia y cuellito fruncido a la lucrecia vamos que el día que los estrenaran darían golpe para doña Leandra se confeccionaron dos vestimentas una de calle y otra para teatro en trambas muy apropiadas a la seriedad y modestia de señora tan respetable echaron en el primero no pocas varas de muselina de la India de color llamado de escarabajo y en el segundo tafetán negro de Italia que adornaron con plegado de cintas a la vieille todo muy rico muy bien compuesto sin extremar el adorno porque así lo recomendaba de continuo a doña Leandra que no quería desmentir su nativa sencillez y hacía un verdadero sacrificio en ponerse aquellos ringorrangos en las pruebas no disimulaba su mal humor repitiendo que tales magnificencias no eran para ella que no se acostumbraría jamás a ir por la calle vestida de señorona y que ya se sofocaba pensando que la gente se mofaría de su facha qué dolor qué madrid este en los trapos que ella había de lucir violenta forzada vistiéndose de máscara por dar gusto a la familia se había empleado el valor de seis cochinos y todo el trapío y galas de las hijas suponían una piara entera señor la más lucida de Torralba de Calatrava rematado hasta en sus últimos perfiles el grandioso aparato de los trapitos lanzáronse todas a la calle rivalizando en elegancia pues las milagros no querían dar su brazo a torcer y endilgaron sus más lindos trajes y perifollos hubo días espléndidos de sol en aquel invierno lo que a todas vino muy bien para lucirse iban al parado y al retiro sin descuidar las visitas de presentación y al propio tiempo las madrileñas mostraban a las nóvatas todas las curiosidades de Madrid no olvidando llevarlas como había recomendado expresamente desde Ciudad Real el buen don José a ver la historia natural y caballerizas no sólo se iban soltando con este ajetreo social Lea y Eufrasia adquiriendo modales y la desenvoltura madrileña sino que en sus cuerpos y rostros se determinó radical mudanza el encogimiento desapareció al primer revuelo y nadie diría que habían venido de la dehesa cogidas con lazo desprendieronse pronto del pelo por virtud del poder asimilativo de la mujer y de las lecciones vivas que continuamente recibían de las chicas de milagro el éxito coronó la aplicación de las discípulas así como la dirección de las maestras pues a las pocas tardes de andar por el prado y retiro ya llevaban tras sí las manchegas una reata de novios señoritos elegantes que las miraban y las seguían haciendo mil cucamonas doña leandra pasados los primeros días se resistió a los largos paseos no sólo por cansancio sino porque la mareaba el gentío y aumentaban su murria el barullo y regocijo de las tardes de madrid prefería quedarse en casa adormecida en triste éxtasis indelebles memorias del abandonado terruño o bien rezando rosarios y pidiendo a dios que se realizaran las esperanzas que trajo a madrid toda la familia pastoreada por bruno ya le daba en la nariz a la buena señora olor de reveses porque habiendo salido del ministerio de hacienda el señor de gamboa se rompían los asideros de carrasco en aquella casa el expediente depósitos no acababa de resolverse y lo de la diputación no se veía claro a pesar de los lisonjeros vaticinios que mandaba en todas sus cartas el seráfico don José siempre que el servicio se lo permitía acompañaba Ibero a las señoras y señoritas en su paseo pues con Bruno no había que contar se pasaba la vida en los ministerios y en tertulias políticas de café y redacciones algunos amigos de Santiago paisanos y militares se agregaban a la feliz cuadrilla y la charla sabrosa y galante no tenía término entre ellos se señaló un teniente coronel que hacía continuo derroche de finezas sin decidirse por las solteras ni por la casadita como si fuera su plan tocar todas las teclas a ver cuál le sonaba mejor era de cuerpo pequeño de carácter francote y comunicativo cetrino de color escaso de bigote y barba el habla durísima gorda catalana una tarde que iban las manchegas y sus amigas con Ibero por la calle de Alcalá le encontraron en la esquina de la calle del turco paros y Santiago al reconocerle se abrazaron y al instante hizo la presentación mi amigo muy querido Juan Prim siguieron todos hacia el retiro Prim que vestía de paisano contó a Ibero rápidamente sus tribulaciones militares y políticas y luego pegó la hebra con las damas que le oían con singular agrado maravilladas de su simpática franqueza de sus atrevimientos gallardos que se acomodaban como al vaso el líquido a la ruda lengua catalana hallándose María Luisa un poco pesada próxima ya a meses mayores solía ir a retaguardia con Ibero y don Gervasio en una de éstas interrogado el coronel por su amiga refirió que el tal Prim era un bravo militar que había empezado su carrera de pesetero en la guerra de Cataluña adelantando rápidamente por su valor sereno y su militar instinto en la dirección de tropas chico despejadísimo llegaría a donde llegan pocos y si por entonces parecía fuera de juego y no tenía mando no era por falta de méritos sino por significarse en política más de lo prudente con ideas harto exaltadas pues abran ustedes mucho ojo para vigilar a este pájaro dijo don Gervasio parándose para acentuar mejor el tono profético yo podría sostener que las ideas del teniente coronel Prim más que exaltadas son jacobinas me consta que no hace muchas noches pronunció en casa de Pacheco palabras que le valdrían una temporada de castillo si el duque las supiera hay en este mozo algo que contradice las costumbres que observamos diariamente en todo joven que politiquea fijémonos bien en esta circunstancia su amigo de usted profesa ideas que casi casi tocan en el republicanismo y no obstante se junta con retrógrados y sus principales amigotes son lo más granado de la moderación le verá usted siempre con Carriquiri con Salamanca con Sartorius y creo que con Fernandito el hermano del general Córdoba no le sorprende a usted esta contradicción entre las ideas políticas y los gustos sociales le diré a usted amigo don Gervasio replicó Ibero antes que ese contraste veo yo otro más fundamental en ese bravo chico y es que siendo de origen muy humilde no le gusta tratarse más que con aristócratas ya ve usted que bien viste no hay otro que lleve mejor la ropa ni quien le iguale en el refinamiento de los gustos su rumbo su esplendidez nos harían creer que es noble de nacimiento sus ideas dicen que es hijo de la plebe yo le quiero y le admiro pues a mí me da mala espina mi opinión es que se vigile a estos plebellos que andan demasiado elegantes y a estos peseteros que adquieren costumbres de próceres la contradicción yo no la temo y hasta le creo natural don Gervasio todo hombre es una carrera una vida que viene de un punto y a otro se dirige si el hombre no se aleja del punto de partida en donde está el progreso nuestro progreso que tanto amamos y por el cual hemos dado terribles batallas en prim ve usted las ideas avanzadas de origen plebeyo y las aficiones aristocráticas las primeras son los principios las segundas son los fines creyera o no don Gervasio paradójica Iván en la explicación de Ibero ello es que no añadió más que lo siguiente estamos perdidos si no se vigila a los exaltados que andan entre oscurantistas lo dice un hombre de larga y dolorosa experiencia de las cosas públicas si yo tuviera como usted mi querido amigo acceso diario en la casa del señor duque le saludaría siempre con estas palabras sibilíticas palo al jacobinismo palo al retroceso procuró Ibero quitar importancia a estos vaticinos del funcionario que se pasa la vida temblando por su nómina y siguieron a la semana siguiente agregado a también prim al convoy halló ocasión de quedarse atrás con su amigo y le dijo sé que vas a la parte en los favores de la viudita y ¿qué viudita? ¿Rafaela? es casada ah sí la casada solitaria de quien me han contado ¿qué? ¿seré indiscreto? sigue hombre sigue es monísima y sabe como ninguna hacerse la candorosa diríamos que no rompe un plato pero es verdad que tú sí hombre sí sigue ajo pues me alegro de tu franqueza porque así puede la mía serte de algún provecho al amigo la verdad esa te engaña sí hombre sí acaba pronto ¿quién? vas a saberlo ayer salíamos de almorzar en casa de Carriquiri Narciso Ametjer Luis Sartorius y yo al volver la esquina de la calle de las huertas vimos a tu amiga salir de un coche con Federiquito Nieto y entrar ¿sabes ya dónde? basta no sigas esta noche la mato hombre no es para tanto ¿qué sabes tú? siento no sientas nada te digo que la mato y a ese don frenético le pisotearé en medio de la calle en cuanto la encuentre ella me había prometido no no fue a mí no soy yo cállate déjame yo sé lo que tengo que hacer pues Ametjer me contó algo más no sigas estamos llamando la atención ya ves se paran todos esperándonos creerán que conspiramos y si quieres por mí no ha de quedar conspiremos Ibero ves se ríen de nosotros se reirán de ti cállate ya en dónde nos veremos mañana para poder hablar en ninguna parte porque yo me voy a Tarragona donde espero salir diputado bien hombre bien para ti es el mundo y votarás la regencia una o trina creo que con un solo regente basta y sobra de lo malo poco uníronse al grupo y el paseo tuvo su desarrollo natural sin incidente alguno en torno de las damas revolotearon los pretendientes derrochando su gárrula estolidez amorosa Ibero metido en sí no cesaba de pensar pobre Catalá bien le decía yo a María Luisa que estas saliditas de mañana no tenían explicación y ella me porfiaba que sí que iba a la cordonería al tinte enredos capítulo 17 de montes de oca de benito pérez caldós esta grabación de librivox es de dominio público no tuvo Ibero reposo hasta que vio llegar la mejor coyuntura para interrogar a Rafaela la encrepó con severidad afeándole su hipocresía y falta de juicio y ella negando al principio balbuciendo luego una tímida confesión sin descubrir el doble fondo echó por fin un raudal de lágrimas sobre la disputa el rígido censor apiadado no quiso añadir un martirio más a los que a la pecadora infligía su conciencia y cayó mandándole que se sosegara aquella misma tarde habló a solas con María Luisa de cuya boca oyó conceptos que cayeron como lluvia glacial sobre su corazón no esperaba ciertamente aquella filosofía de comodín que era al propio tiempo censura y tolerancia de los deslices de Rafaela ni el desdén con que apreciaba la intervención caballeresca de él en asunto tan grave como el honor de la familia no podemos hacer carrera de ella decía María Luisa y lo que siento amigo Ibero es que usted se dé tan malos ratos para no conseguir nada hablando con franqueza yo no creo que Rafaela sea un monstruo ni mucho menos los actos de las mujeres no deben juzgarse sin mirar un poco las circunstancias y las de mi hermana ya sabe usted cuáles son hay que verlo todo amigo mío y no ser demasiado severo francamente yo me pongo en el caso de Rafaela el tal Cátala no es hombre de tantísimo mérito que merezca sacrificios extremados si se tratará de usted ya sería otra cosa aterrado más que sorprendido Ibero no supo qué contestar yo comprendo prosiguió María Luisa que si usted no hubiera rifado con ella haría muy bien en ponerle el grillete tal como están las cosas no podrá usted enderezar a mi hermana a todo lo que deseamos y de veras lo siento yo no podrá enderezar la digo porque usted la enseñó a torcerse no es esto censura líbreme Dios ojalá durara es decirle a usted que no se aflija porque sus sermones sean de tan poco efecto tiene usted razón María Luisa dijo Ibero cayendo de un nido de las nubes de más alto aún soy un necio el mayor mentecato de la orden de diablos predicadores usted me abre los ojos no es sólo Rafaela la que está dañada en esta casa las señales del grave daño estaban a la vista pues rodeaban a María Luisa muestrarios de telas piezas riquísimas de areje eoliana de muselina de la india de tafetán de Italia y cachemiras crespones y popelines de dobles reflejos tantos y tan lucidos trapos se veían allí que el gabinete parecía un taller de modas de los más elegantes ya había notado Ibero que la transformación indumentaria de las manchegas fue para las milagros como súbito envenenamiento la elegancia de sus amigas les inoculó el virus del lujo y éste prendió al instante con aterradora intensidad la primera envenenada fue Rafaela que no tardó en comunicar a su hermana el pegajoso mal bien pronto invadieron la casa figurines y piezas de tela mil arrumacos elegantes de seda y encaje modelos de los abrigos llamados tuines y casa de vacas que se adornaban con pieles riquísimas y Rafaela frecuentaba la famosa casa de Madame Petibon depósito de todas las monerías parisienses de última novedad aunque tarde dijo Ibero melancólico tirando a la indulgencia que un hombre debe a la flaqueza mujeril caigo en la realidad y veo la ridículez de mis pretensiones puritanas me permite usted María Luisa que le hable con la libertad a que tiene derecho un amigo que se despide pues si usted no se me enfada le diré que el dinero enviado por don José para gastos de ropa y conozco la cantidad porque ha pasado por mi mano no basta ni con mucho para ese aluvión de trapos no hay que asustarse amigo Ibero mucho de esto se devuelve lo hemos traído sólo para verlo déjeme seguir si ustedes pensaban que debían estirar los pies a mayor largo que el de las sábanas por qué no me pidieron a mí el dinero necesario como mil veces le he dicho a Rafaela no se enfadará usted tampoco si como leal amigo de don José le digo que es un grandísimo peligro esa ostentación vamos ese insulto a la medianía de un jefe político que blasona de honrado y que lo es lo es papá nos autoriza para vestirnos decentemente contando con lo que nos mandará luego no quiere que hagamos mal papel al lado de las manchegas además diré a usted que a Cavalieri han venido a buscarle para que cante los meses que quedan de temporada en la cruz un contrato ventajosísimo amigo don Santiago el público no está contento de reguer y Becerra se ha puesto ronco tendrá usted a mi marido de primer bajo con obligación de cantar Chiara de Rosenberg Marino Faliero Il Conte Ori del gran Rosini y la ópera que ha escrito nuestro celebrado Salvadoni Cleonice Regina de Siria lo celebro infinito iré a dar mi aplauso al amigo Cavalieri y a admirarlas a ustedes en su palco de la cruz no se ofenda por lo que he dicho ni aquí hay nada que censurar como no sea mi conducta me daría de bofetadas tal rabia me tengo puede usted creerlo por meterme yo en donde no me llaman todo lo que dije de querer ser su hermano y de guiarlas y protegerlas como tal contra los infinitos riesgos de este Madrid diabólico no es más que un quijotismo que ya lo ve usted viene a parar en lo que para siempre el meterse a pelear con aspas de molino aquí me tiene usted caído y con los huesos quebrantados pero aprovecho la elección vaya si la aprovecho canastos no volveré no a romper lanzas por el honor de nadie ni a enderezar mujeres que quieren torcerse hermoso me parecía lo de ser hermano de estas pobrecitas y ello me servía como de un buen descargo de mi conciencia pero ya veo que el oficio de hermano postizo tiene sus quiebras y dimito el cargo siempre será usted un buen amigo nuestro por más que no quiera dijo María Luisa un poco asustada de verle con tal impresión de tristeza y desaliento diríjanos y aconsejenos todo lo que guste que bien sabe Dios cuánto hemos de agradecérselo lo único que le pido es que no sea demasiado regañón con nosotras vamos que no nos griten y nos pongan los ojos fieros porque me asusto crea que me asusto y como entro ya en meses mayores cualquier sobresalto repentino podría ya sabe esté usted tranquila que por culpa mía no ha de fracasar la criatura le deseo un felicísimo alumbramiento y a cabalieri ovaciones sin fin con que a ver si acaban ustedes todo el traperio para que se pongan bien guapas y tiemble Madrid burlón mala persona adiós amiga mía adiós se fue no ya triste sino consternado pues era hombre a quien afectaban hondamente las rupturas o interrupciones de amistad de cualquier orden que fuesen aquel mismo día visitó al pobre catalá y le halló tan tranquilo tan confiado que habría sido no sólo impertinente sino criminal turbar su almo reposo por todo ello se confirmaba en su propósito de abandonar definitivamente la redención de pecadores obra que a Dios pertenecía no a los hombres y menos aún a los que se hallan distantes de la perfección hagamos todo el bien que podamos se decía pero dejando siempre a un lado los trastos de redimir en los siguientes días atraída su alma solitaria con nueva fuerza desde la guardia fue a ver a doña Jacinta y después al duque con la pretensión de que si no le trasladaban al norte como era su deseo se le diera al menos una licencia de un mes de dos semanas don baldomero meditabundo mas como nunca benévolo le dijo ten paciencia Santiago ahora no puede ser en cuanto se reúnan las cortes y éstas elijan la regencia podrás ir a donde quieras por algo que dejó escapar la suma discreción de Espartero por lo que poco antes le había dicho la duquesa y por lo que oyó después en la secretaria entendió Ibero que el gobierno olfateaba conspiraciones síntomas de displicencia apuntaban en ciertos círculos restonefando de las antiguas logias cuchicheos misteriosos sonaban en los cuarteles el retroceso abrazando con sentimental quijotismo la causa de Cristina y declarando la víctima inocente de una intriga brutal se apiñaba para adquirir una fuerza de que carecía los moderados elegantes y ricachones usaban del resorte social de las suntuosas comidas para producir la agrupación lenta de adeptos para definir y caldear las ideas que por el pronto sólo se expresaban en forma de chistes y agudezas contra el duque su familia y atláteres figuras importantes del ejército iban marcando su actitud paladinesca en favor de la ilustre proscripta que recibía corte de descontentos en su residencia de la malmesón comprada a los herederos de josefina no era sólo velasco hayn el que cerdeaba manuel de la concha tenía muy arrugado el entrecejo y su hermano pepe amigo de espartero y a punto de emparentar con él no podía vencer la sugestiva atracción de su hermano de juanito pezuela nada podía asegurarse o don él era declarado cristino más su fría cara irlandesa no revelaba sus intenciones seguro serán seoane que mandaba en valencia van halen en cataluña rivero en navarra en cuanto a la milicia nacional se creía en su fidelidad como en dios viéndola cada día más firme en su liberalismo chillón ardoroso pintoresco dos días después de la visita espartero hizo otra al linaje que le retuvo más de una hora encareciéndole la necesidad de vigilar con cien ojos y de aplicar el oído a las conversaciones de la oficialidad siquiera fuesen de las más íntimas se habían emprendido trabajos en algunos cuerpos por el sistema llamado del triángulo y no eran pocos los jefes y oficiales que andaban en estos enredos urgía conocerles y desenmascararles antes que las cosas fuesen a mayores por lo demás no se temía nada serio y la popularidad y buen crédito del duque garantizaban una paz durable con todo se mostró conforme Ibero y prometiendo ser un argos de buen oído y no perdonar medio alguno por duro que fuese para imponer castigo a los que se salieran de la estricta disciplina se despidió del famoso secretario del duque creyéndole atormentado por pesadillas horrendas a no ser que inventara las conspiraciones para dar a sus servicios un valor que fuera del terreno policíaco no podían tener recibió en aquellos días Ibero una carta de Navarridas muy grata y consoladora cuánto habría dado el hombre por poder llegarse allá y recrear sus ojos en la contemplación del dulce objeto de su amor fino y hablar con gracia con la sin par Demetria y con Navarridas de proyectos felices cuya realización no debía de estar lejana pero hay vana ilusión sueño de esclavo era pensar en esto viéndose tan sin libertad privada por servir a la pública fue acometido de un tedio sombrío con desvío de la sociedad y repugnancia del trato de gentes se pasaba en su casa a largas horas leyendo novelas sin distinguir de géneros y estilos devorándolas todas con igual atención y en medio de aquel fárrago pasaron también las de Balzac que semanas antes le había dado María Luisa y procedían de la mano dadivosa de don Ferenético volvieron a despuntar en su mente los delirios supersticiosos que le habían trastornado en Valencia y por las noches cualquier sombrajo en la habitación oscura o en la calle tomaba forma de animado ser para significarle sucesos terroríficos una mañana fue a coger su bastón del sitio donde comúnmente lo ponía y el bastón cayó al suelo y al bajarse para recogerlo movió con el hombro un colgadero portátil de ropa que vino a desplomarse sobre la mesa en esta había un plato del servicio de chocolate que al golpe se rompió por la mitad mostrando en uno de los pedazos rotos el perfil perfectísimo de una cara burlona la cual cobró vida y voz en el instante del capítulo 18 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público a los traidores ya les temía y execraba sin necesidad de que el maligno ente se lo advirtiera lo que hacía falta era descubrirles y saber por dónde andaban para meterles mano y hacer en ellos un cruel escarmiento coincidieron estas travesuras de la imaginación con un soplo que en aquellos días le dio el mayor del segundo batallón de su regimiento don Gabriel O'Dailly mandaba la primera compañía del mismo un capitán llamado Vallabriga tildado de inquieto y sospechoso según O'Dailly hombre de carácter muy serio y de bien probada veracidad Vallabriga andaba en malos pasos y en peores trotes no era difícil comprobar que había leído proclamas clandestinas a varios sargentos de su compañía se supo que frecuentaba una reunión nocturna de jovellianistas en una de las calles jorobadas y tortuosas que caen detrás de Buenavista no lejos de las salesas conciliábulo a que concurrían otros militares de distintos cuerpos con estos nada tenía que ver don Santiago pero como descubriera y evidenciara al traidor de su regimiento sorprendiéndole con el puñal levantado sobre el corazón de la patria no se contentaría con menos que con atravesarle de una estocada sin más dimes ni diretes ni sumaria ni consejo de guerra nunca le había gustado el tal Vallabriga que componía versos de moros y cristianos blasonaba de ideas estrambóticas y solía concurrir a las terturias de café peor reputadas hizo propósito de seguirle la pista y echarle la zarpa sin dar cuenta a nadie de su cacería ni valerse de persona alguna militar ni civil pero estaba de Dios que en aquellos días su alteradamente no tuviera reposo porque tras una impresión desagradable venía otra de un orden distinto y el hombre no ganaba para disgustos hallábase una tarde en el cuarto de banderas durante el acto de pasar lista tocando la música en el patio cuando entró catalá de mudado y trémulo y con volbuciente voz le dijo la mato Santiago la mato la de huello ahora no la salva ni el sur su un corda a las preguntas de Ibero no respondía sino con expresiones desconcertadas y delirantes acariciando una pistola que llevaba en el bolsillo interior de la levita sabes tú dónde podré encontrarla porque en su casa no está cuatro noches pasadas fuera es un demonio es la mentira la traición de hoy no pasa que le meta una bala en el cráneo no me mato yo yo no y diciéndolo salió disparado sin oír las exhortaciones de su amigo que a la moderación le incitaba no se sentía Ibero con ganas de tomar en la cuita del comandante un papel activo bastaba con tenerle lástima y con desear que las cosas se arreglaran por las buenas sin catástrofe desde que renunció al desairado papel de paladín de la honra milagrera sus comunicaciones con las graciosas hermanas eran casi nulas supo que María Luisa había dado a luz con toda facilidad un niño que se parecía mucho a Cavalieri y se enteró de que a éste le habían dado una grita fenomenal en la cruz cantando Le Prigioni de Edmurgo de Ricci con la Mazzarelli la Lombia y Ojeda y que a consecuencia de este desastre enmudeció en los teatros la espléndida voz de bajo para tronar de nuevo en los responsos y funerales de Rafaela no subo más sino que la habían visto sola por la calle de Alcalá abajo luciendo un tuine de todo lujo guarnecido de pieles y que en el teatro del circo había llamado la atención en un palco con elegantísimo vestido en compañía de las manchegas las relaciones de Ibero con Catalá no eran ya muy íntimas como el pobre comandante no acababa de restablecerse del mal de su desconcertada cabeza Santiago influyó para que se le retirase del servicio activo y a sus instancias le colocó linaje en la secretaría del Montepío militar la tarde en que se presentó Catalá en el cuarto de banderas de Saboya con aquel rapto de ira no pudo Santiago ir en su seguimiento para impedir una barbarie porque había recibido invitación para comer con los señores duques y el meterse a componedor habría comprometido su puntualidad por la noche en el café de Pombo supo que no había ocurrido tragedia clásica ni romántica porque los compañeros de oficina de Catalá habían recogido a éste llevándosele a su casa y quitándole las pistolas y todo instrumento que pudiera ocasionar muerte mas no pudiendo permanecer de guardia indefinidamente en su alcoba temían la repetición del acceso de furia el cual no era un fenómeno morboso sino arrechucho normal producido por discordias terribles con su amada infiel a los tres días de ésto el 19 de marzo se abrieron las cortes y ya no se hablaba en madrid más que de la elección de regencia y de si ésta sería una trina o cuaternaria muchos amigos tenía Ibero en el parlamento que había de resolver cuestión tan peliaguda triunfaron Prim y Olózaga elegidos fueron también González Bravo Ametlier y Posada Herrera en cambio el pobrecito don Bruno Carrasco había sufrido una derrota ignominiosa a pesar de tener el padre alcalde y el bonísimo don José del Milagro a quien el fracaso produjo terribles amarguras fue acusado por los amigos de no entender la mecánica electoral de haber conducido a las urnas el rebaño votante con el modo y pasos de la más candorosa legalidad y de una corrección infantil por no parecerse a los moderados había dejado indefensa la candidatura del amigo y él quedaba como un modelo de la probidad más imbécil tal era el criterio de la llamada razón política enteramente reñido et nunc et semper con toda idea moral ya se aproximaba la elección de regente cuando Ibero libre de todo compromiso social y militar escogió una destemplada noche de marzo para lanzarse al ojeo de aquel indigno vallabriga que era el oprobio de la brillante oficialidad de Saboya un dato de la policía transmitido por Odeily le dio a conocer que la junta secreta de jacobinos y moderados nefando a masijo a que concurría el pérfido capitán se había trasladado a una de las calles próximas a la plazuela de afligidos entre el cuartel de guardias y la cara de Dios allá se fue el hombre en traje de paisano y trazas de cesante bien embozado en su pañosa y con un sombrero del año 23 que completaba el disfraz de un modo perfecto calles arriba calles abajo midió todo el barrio durante dos lentas horas sin descubrir rastro ni sombra de lo que perseguía y cansado ya de su inútil acecho se retiraba por la calle del limón cuando vio salir de un portal tenebroso a una mujer cuyos andares y figura le revelaron persona conocida sin poder discernir quién era pues iba bien entapujada con manto negro y cuidadosa de no dejarse ver la cara el corazón más que los ojos fue quien le dijo a Ibero o yo veo visiones o esta es Rafaela la siguió a distancia avivaba ella el pasito como si hubiera notado la persecución al llegar a lo alto de la calle torció a la izquierda por un solar vacío y tomó la calle de Amaniel acortó Ibero la distancia y observando mejor a la luz de los reverberos se confirmó más en su sospecha entró luego la tapada en la calle de San Hermenegildo lóbrega solitaria de aspecto mísero y el galán tras ella la macilenta luz de los escasos faroles apenas permitió al ojeador distinguir el bulto que no ya de prisa sino a la carrera por la calle avanzaba de pronto se filtró en un portal reconoció Santiago la casa donde había desaparecido la mujer y observó que no era de mal aspecto la mejor de la calle sin duda una luz pitañosa semejante a la mirada de un ojo enfermo brillaba en lo más hondo del portal larguísimo y angosto hasta aquí la aventura era por demás insípida pues aun suponiendo que la hembra escurridiza fuese Rafaela qué interés podían tener ya para Ibero los pasos rectos o torcidos de la que fuese su amante pensó retirarse y una fuerza íntima nacida de su suspicacia y de su curiosidad juntamente le retuvo me da el corazón se dijo que aún he visto poco y que debo quedarme aquí para ver más aunque comúnmente no era hombre para largos plantones determinó hacer aquella noche pruebas de paciencia y buscando el sitio más adecuado para Garita dio con un cerrado portal que parecía un nicho en uno de los trozos más oscuros de la calle en la acera opuesta a la de la casa misteriosa y a una distancia tal de ésta que no era difícil observar quién entraba y salía porque en la tal casa había de ocurrir algo extraordinario a Ibero se lo dijo la singular fisonomía que resultaba de la disposición de sus huecos se lo dijo la ordenada fila de las tres repisas de balcones la combinación de pintura roja imitando ladrillo y de pintura blanca imitando piedra dijo se lo también una ventana figurada y por último se lo confirmó un letrero pendiente entre las dos rejas del piso bajo puedo leer el primer renglón imprenta y el de que había más abajo pero el nombre expresado en la tercera línea no era legible ni hacía falta por el momento no habían pasado quince minutos de plantón cuando Ibero vio salir a dos hombres embozados en luengas capas tiraron hacia la calle de San Bernardo parecían señores diez minutos después salió uno solo enfundado en un gabán con alzacuello altísimo aquel si era señor efectivo le vio Ibero pasar cerca porque tiró hacia la calle de Amaniel no pudo ver su cara no le conocía por el cuerpo y andadura de pronto el tal sujeto retrocedió como azorado vaciló un instante y al fin salió por pies hacia la calle ancha con no poca prisa antes de perderle de vista vio salir a otro y luego a dos pero qué jubileo es este aquí hay una guarida de conspiradores pensó dejando caer el embozo vamos no aguanto más me pondré en la misma puerta y si sale mi traidor el Judas de Saboya no le dejaré hueso sano con paso resuelto avanzó hacia la casa y al aproximarse al portal casi estuvo a punto de chocar con dos bultos que salían un hombre y una mujer esta era Rafaela la vio cara a cara no podía dudar de lo que veía y como en aquel súbito encuentro obra de un instante aplicara toda su atención a la hembra no puedo distinguir bien la persona del hombre que al verse sorprendido se embozó hasta la nariz no obstante en rápida visión que Ibero pudo comparar a la fugaz claridad del relámpago se le manifestó un semblante hermoso un bigote rubio nada más quedó en su retina la vaga impresión de un rostro conocido mas ni en aquel instante ni en los que sucedieron al encuentro pudo discernir quién era avanzó la pareja por la calle adelante hacia la de San Bernardo y a distancia le siguió Ibero iban hombre y mujer muy pegaditos hablando en intimidad confianzuda al pie del amo lechurrigueresca de Montserrat se pararon un rato el desconocido parecía reñir amorosamente a Rafaela siguieron y en otra parada comprendió Santiago lo que podría llamarse el sentido escénico de aquel coloquio sin oír nada pues la distancia no lo permitía pudo con la sola observación de la pantomima de ambos comprender que el galán la incitaba a que se separaran no convenía por estas o las otras razones que fuesen juntos ella se obstinaba en acompañarle él en que no hubo sin duda transacción entre las opuestas voluntades porque siguieron hasta el noviciado en una nueva paradita reparó Ibero que la milagro lloraba llevándose el pañuelo a los ojos y que el caballero le apretaba las manos pareció indicarle que se retirara por la calle de los reyes al punto que debía de ser su residencia eventual ella se resistía se dio al fin ante exhortaciones o mandatos impuestos con voluntad firme la despedida fue tierna penosa lenta se apartaban y volvían a reunirse siendo ella la que tras él corría como desconsolada de verle partir esto fue obra de un minuto quizás de dos y por fin el hombre arrancó presuroso calle abajo y la sombra de ella se desvaneció en la travesía más próxima dudó un instante Ibero a cual de los dos seguiría el primer impulso fue dar caza a Rafaela pero de pronto una sospecha vivísima le indujo a la determinación contraria seguir al hombre creyó haber encontrado en sus recuerdos la clave del enigma de aquel rostro visto en un relámpago y quería comprobarlo con nueva observación el hombre iba deprisa por la acera del noviciado y Vero por la opuesta avivando el paso con intento de tomarle la vuelta y mirarle de frente pero cuando ya el desconocido iba cerca del rosario vio pasar un Simón lo tomó precipitadamente y metióse en él dando al cochero la orden desde dentro Santiago que se aproximó cuando el caballero cerraba con violencia la portezuela no pudo ver lo que deseaba fue luego en seguimiento de Rafaela mas ya era tarde ni capítulo 19 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público al día siguiente visitaron los corchetes la casa de la calle de San Hermenegildo en cuyo piso abajo estaba la imprenta de Minutria mas no se encontró nada que trascendiese a conspiración en el principal había un colegio de niñas y los vecinos del sotabanco eran vendedores ambulantes un cochero y dos limpiabotas en la imprenta se había tirado el eco del comercio después el huracán y a la sazón se imprimían dos papeles cuyo ministerialismo no podía ponerse en duda el dueño de ella era miliciano nacional considerado en el cuerpo como de intachable adhesión al duque pensó Ibero como síntesis de sus cavilaciones de aquella noche y del día siguiente que no cuadraban al decoro de su posición militar las correrías y acechos de polizonte desfigurando su persona y creyendo haber descubierto un rastro de criminales liberticidas se propuso seguirlo mas no con tapujo sino a cara descubierta de uniforme y a plena luz comenzó por la tarde sus indagaciones en la calle que fue principio de su aventura y tan propicia le fue la suerte que a primera hora de la noche ya conocía el escondrijo de rafaela el cual resultó ser la vivienda de una planchadora llamada encarnación nodriza que fue del chiquillo mayor de milagro comió el coronel a la francesa con unos amigos en el próximo cuartel de guardias y a punto de las ocho se personó en la casa presumiendo como en efecto sucedió que al preguntar por la extraviada la negarían como se entiende sé que vive aquí sé también que está en casa dijo en tono que no admitía réplica y si se obstinan en negarla ya veré yo la manera de despabilar a los que ocultan la verdad diciéndolo empujaba suavemente a la mujer que abrió la puerta y sin reparo alguno se colaba por un pasillo a cuyo extremo compareció un hombre corpulento en mangas de camisa almohada de tapón para cerrar el paso antes que el tal formulase una protesta le echó mano al cuello don santiago diciéndole que salga pronto rafaela ajo y renuncien a ocultarla si no quieren ir a la cárcel todos los inquilinos empezando por usted y concluyendo por el gato el gato apareció detrás del dueño mirando receloso al intruso dos chicos tiznados salieron detrás del gato haciendo pucheros se persignaba la mujer rezongaba el hombre escupiendo palabras descorteses y en esto se abrió una puerta vedriera al opuesto extremo del largo pasillo y la turbada voz de rafaela dijo claramente sí sí santiago aquí estoy puedes pasar a mí con estas bromas de negarte ya comprenderás que vengo como amigo y que no te causaré ningún daño entrando en la sala con esta breve insinuación y posesionándose de la primera silla que se le vino a la mano invitó a la milagro a sentarse alumbraba la estancia un quinqué bastante avaro de claridad con pantalla de cartón puesto sobre una cómoda y en todos los muebles se veían prendas de vestir esparcidas con desorden ropa blanca recién planchada zapatos y ligas rafaela envuelta en un mantón despeinada los pies metidos en pantuflas turquescas de tafilete amarillo bordado de plata se acomodó en un sillón frente a ibero mediando entre los dos un brasero sin lumbre parecía enferma o profundamente atribulada y en su bello rostro que nunca fue romántico se advertían las transparencias opalinas y el nácar violáceo de las penas hondas y del llorar frecuente qué te pasa mujer dijo ibero compadecido de veras si te ha muerto alguna persona querida es la primera vez que veo en ti un dolor vivo y esto dejando a un lado nuestra discordia no puede serme indiferente acaba de suspirar y cuéntame soy muy desgraciada fue lo único que respondió si con esto no te basta peor para ti pues poco más podré decirte no creas que voy a mortificarte con interrogaciones aunque el caso de anoche las justificaría dijo ibero pero algo tendrás que decirme no no te asustes antes de tiempo en aquel punto juzgó santiago que sería muy estratégico no atacar de frente la cuestión que bien podría llamarse política para obtener claro informe acerca de los visitantes de la casa misteriosa convenía figurar que esto no interesaba desviando las indagaciones hacia otro objeto y suponiendo en este objeto convencional un interés que no existía embistió pues por el lado de las liviandades y de los desvaríos amorosos hablando de catalá de su estado de furor y de los accidentes graves que podrían sobrevenir si rafaela no ponía fin a sus locuras pero no habíamos quedado dijo ella en que ya no éramos hermanos y en que no te importaba lo que yo hiciese o dejara de hacer son cosas mías santiago cosas malas si quieres pero mías y lo que es mío no es de los demás perfectamente pero las cosas tuyas afectan a otras personas a muchas personas rafaela quién sabe si también a mí a ti tus cosas como dices van tomando tal carácter de gravedad que será difícil ya que tu padre deje de tener conocimiento de ellas tu hermana misma a quien yo vi tan dañada como lo estás tú y que ha contribuido a lanzarte por el mal camino ya se asusta de su complicidad hasta los pequeños rafaela hasta tus hermanitos sienten o adivinan que hay en ti algo que no es honroso para la familia y van aprendiendo a pronunciar tu nombre con miedo con vergüenza esto no te dice nada eso me dice algo me dice mucho santiago contestó rafaela la voz cortada por la emoción y si te aseguro que ahora me encuentro verdaderamente arrepentida oirás una verdad como un templo y no la creerás pues tienes que creerla tienes que creerla si supieras amiga mía dijo santiago dando un gran suspiro cuánto me gusta creer en el arrepentimiento de las personas que han hecho algún mal pero en este caso para que yo vea clara tu enmienda es preciso que conozca el estado de tu ánimo tus pensamientos todos y los motivos de tu pena que la cosa es grave lo veo en el desorden de tu vida en tu cara de mudada en tu llanto en este encierro en ese acento tuyo tan distinto de lo común en ti que parece otra la que habla para que tu carácter se me presente cambiado lo ocurrido en ti debe de haber sido más que un suceso una revolución cuéntame esa revolución y sólo el contármela te aliviará de tu pena le oí a rafaela sin mirarle inclinado el rostro sobre el pecho apostaría yo dijo ibero después de una pausa en que se cansó de esperar respuesta a que el origen de tus desgracias no es otro que el infame materialismo dices que no por qué niegas con la cabeza te has quedado muda no es la ambición Santiago te digo que no es la ambición en los días en que yo pude enterarme de lo que hacías te vi menospreciando la medianía decorosa por buscar la amistad de personas que no tenían otros atractivos que su dinero una vez en el mal camino dijo rafaela con una sequedad que contrastaba con su pena me parecía una simpleza perderme sin gracia para pobreza ya tenía la de la honradez perdición pobre es como ahogarse en un mar hediondo la pobreza y las privaciones son cosa mala es cierto pero podías haberte limitado a una situación media me entró la locura de las cosas grandes y no podía contenerme quizá no comprendan esto los hombres que pueden satisfacer sus vanidades de mil modos con los títulos con los galones con la gloria qué sé yo nosotras no tenemos más que un medio de satisfacer el orgullo por eso yo decía ya que no tengo nada de lo bueno señor tenga de lo malo lo más bonito y tu hermana que al principio te contuvo viéndote después por el camino de las conquistas lucrativas te jaleaba para que siguieras María Luisa es más ambiciosa que yo y también más cobarde tiene para mantenerse honrada motivos que yo no tengo es casada de hecho y madre de un niño para ella ha sido muy cómodo que yo peque de este modo resalta más su virtud y como nos queremos y siempre hemos partido lo que teníamos no sale mal librada sin pecar por supuesto el terrible juicio que en pocas y secas palabras hizo la dolorida de las relaciones morales entre las dos hermanas causó al coronel verdadero terror quedose un largo rato absorto contemplando aquel cuadro siniestro en que la virtud y la maldad comían en el mismo plato de todo lo que me cuentas dijo saliendo al fin de su meditación resulta que tu hermana y tú no tenéis idea ninguna de la verdadera decencia resulta también que tú Rafaela eres una preciosa muñeca que habla y ríe por mecanismos naturales pero que no piensa ni siente no conoces la fe ni el amor ni ningún sentimiento grande si algún mérito hay en ti es la sinceridad pero esta virtud no compensa no la falta de tantas otras el día que nos separamos me dijiste que eras incapaz de amar que que no comprendía el amor ya me acuerdo y a eso llamas sinceridad nunca he dicho una mentira tan atroz como nos despedíamos y no te había engañado nunca quise echar sobre ti de una vez el engaño mayor del mundo para que te fueras con todos los sacramentos bien engañadito sin entenderme ni tanto así sin conocer a la mujer que habías tenido sin poseer de ella lo que más vale que es el corazón en esto que te digo ahora sí hay sinceridad y lo aseguro aunque te duela si crees que esa franqueza tuya tardía me mortifica estás muy equivocada Rafaela dijo Santiago haciéndose el valiente más te quiero sincera y leal que engañosa por más que me lastime un poco el no haberte conocido cuando debí conocerte y el descubrirte ahora cuando la verdad de tu mentira como dijo el otro no debiera importarme siguió a esto un largo silencio las aficiones policíacas contraídas en una noche habían despertado en Ibero curiosidades impertinentes no pudo contener su avidez de examinar los objetos que lo rodeaban y dirigiéndose a la cómoda miró dos o tres libros un retrato de señora colgado de la pared y un papel a medio escribir que resultó apunte de ropa hecho por mano para el desconocida ni esto ni los grabados de periódico adheridos con obleas a la pared blanca eran materia sospechosa en la que pudiera encontrarse relación con los preparativos de un pronunciamiento militar lo que me has contado me hace el efecto de ver entrar la luz en un cuarto oscuro el cuarto oscuro eres tú y el que a ciegas estuvo en él dándose trompicones contra las paredes era yo enciendes tú la luz y ahora te veo me alegro de conocerte resulta que la que tuve yo por muñeca linda figura rellena de serrín es mujer con todo su relleno interior de sentimientos elevados tienes corazón vaya me alegro sabes lo que es amor eres capaz de amar digo que me alegro y te felicito ya veo claro que tu desgracia viene de de eso del amor y ahora completa tu confesión declarándome porque aquí encaja la cuestión magna rafaela ¿quién es él? ¿te cuesta confesarlo? pues yo te ayudaré yo digo la que para mí y para todo el mundo ha sido muñeca capítulo 20 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público para el caballero de anoche acierto respóndeme es verdad lo que dices no puedo negártelo pues ahora has de decirme quién es te cuento el milagro el santo no no me darás siquiera alguna explicación para que pueda yo formar juicio es pasión antigua sí anterior a tu casamiento no después y es el único amor de tu vida el único verdadero y desinteresado quiero decir el único porque lo tenías tan oculto como llegó a tanto tu disumulo de esa pasión que te formaste un carácter artificial para desorientar a cuantos te conocíamos lo guardaba porque era verdadero porque era lo único bueno que yo conocía lo tenía bien guardadito en mi sagrario sin que nadie lo viera y a solas lo adoraba daba rafaela estas respuestas sin mirar a su confesor inclinada hacia adelante con las manos ante la boca soltando las palabras por entre los dedos como si éstos fuesen la reja del confesonario muy bien dijo ibero abrasado de curiosidad no me conformo amiga querida con que cuentes el milagro sin nombrar el santo necesito conocer a éste dime pronto su nombre eso sí que no puede ser no hay excusa si no me dices el nombre la confesión no vale la confesión vale sin el nombre ningún confesor pregunta nombres santiago pues yo los pregunto porque no soy un confesor como otro cualquiera soy un amigo los buenos amigos deben ser discretos dímelo por dios te lo suplico imposible no insistas pues necesito saberlo dijo ibero alzando la voz es conveniente que lo sepa rafaela no me obligues a tratarte con dureza con amenazas conseguirás lo mismo que sin ellas pues aunque yo viera la muerte sobre mí y aunque de contestar yo a tu pregunta dependiera mi vida respondería lo que has oído ya no puedo decirte más tenacidad tan formidable reveló la pobre mujer en esta declaración que ibero retrocedió dolorido y algo colérico no esperaba tal entereza y como a terco no le ganaba a nadie hizo mental juramento de no salir de allí sin domar la fierecilla no habiéndole resultado eficaz la investigación directa acordó emplear la parabólica con rodeos y hábiles artificios de palabra ya que no me digas el nombre dame al menos alguna referencia de tus relaciones con ese sujeto para que yo conezca la extensión de tu desgracia y pueda aconsejarte los mejores remedios quedamos en que le conociste después de casada fue antes de separarte de tu marido antes corriente le conociste y te agradó sin duda es persona de superiores atractivos aunque también se dan casos de que las mujeres se vuelven locas por hombres vulgares y sin ninguna gracia bueno quedamos en que le quisiste ciegamente ¿tuvo tu hermana noticia de esta pasión? sospechas indicios siempre sin saber quién era la persona es sin duda persona de posición más alta que la tuya esto se ve claramente y no puedes negarlo no lo niego es mucho más alta bien en tus amoríos de fijo hubo interrupciones ausencias a pesar de esto era tu pasión durable continua para mí como eterna como lo que no puede tener cambio ni fin para él pero muchas cosas quieres saber para él no ibas a decir vamos que le veías un día otro día pasaban semanas meses quizás sin verle puedes decirme si esto era antes o después del primer ministerio Pérez de Castro no me hables a mí de ministerios que entiendo yo de política es para precisar fechas otra cosa ese hombre tan amado por ti te daba esperanzas de que tú llegaras junto a él a una posición más regular a una posición en que no tuvieras que avergonzarte de quererle nunca me dio esas esperanzas luego eras para él un pasatiempo un juguete para días para horas quizás menos mucho menos de lo que has sido para otros no sé murmuró rafaela los ojos húmedos mirando al techo ahora compágíname esa pasión que has pintado como sublime con la otra pasión tuya de lujo yo la verdad no acierto juntar en un solo corazón en un solo carácter dos carencias tan distintas la una tan ideal y por lo fino la otra tan baja no entiendes eso dijo rafaela mirándole como compadecida de su ignorancia en punto a pasiones pues yo gustaba del lujo y me lo procuré por todos los medios que se me venían a la mano no pudiendo subir a las alturas por la escalera natural dejaba que los diablillos me subieran volando yo quería subir más fácil me era verle a él arriba que abajo y arriba podría de algún modo atraerle abajo no otra pregunta se me ocurre y es delicada vas a darme la mejor prueba de amistad contestándola lealmente dime en el tiempo mío en mi corto reinado veía si tratabas a ese hombre no te juro que no no estaba en madrid en donde estaba eso no te importa si hubiera estado aquí ya ves si soy leal te habría me habrías engañado di lo claro quizás no habría tenido el valor de decirte santiago no te quiero no puedo ser tuya bien en tiempo de catalá y de don frenético has tenido frecuentes entrevistas con tu ídolo eso no lo negarás bueno lleguemos a lo que podríamos llamar historia contemporánea calentita en estos días deseando retenerle te determinaste a salir de tu casa para gozar de alguna libertad puedes decirme si le veías siempre en la calle de san hermenegildo allí nunca fue una casualidad que nos vieras salir de aquella casa ya ya comprendo vuestro nido era éste éste el asilo de amor pero anoche supiste no sé cómo eso ya me lo dirás algún día supiste que los que se reunían en aquella casa corrían peligro de ser descubiertos y te faltó tiempo para llevar a tu amante el aviso de que se pusiera en salvo no no eso no es cierto replicó rafaela desconcertada fue porque tenía que hablarle a qué iba tu hombre a esa casa yo no lo sé ni me importaba nos veíamos allí has dicho antes que allí no eran las citas de amor te contradices si en todo lo anterior has dicho la verdad ahora no la dices te lo conozco en la cara fuiste a dar el aviso la voz de alarma por eso a poco de entrar tú salieron los mochuelos uno a uno o en parejas y que no llevaban el paso poco vivo ves cómo sé la verdad aunque tú quieres ocultarla no sabes la verdad la supones la inventas para desorientarme ya no contesto a más preguntas he confesado lo que debía confesar lo demás no te importa ya verás si me importa dijo Ibero lanzándose al método capcioso para buscar la luz tampoco querrás revelarme los nombres de los que estaban reunidos con tu ídolo yo los sé aquel alto que salió con otro de regular estatura era don Leopoldo O'Donnell pero si O'Donnell está de cuartel en Pamplona ¿y tú cómo sabes eso? lo sé no sé cómo ¿niegas que uno de los que salieron era O'Donnell? yo no niego ni afirmo no sé ¿niegas que el que salió solo después de la pareja era don Manuel de la Concha? yo que sé de conchas ni conchos déjame en paz y me negarás también que entre los conjurados estaba un capitán indigno llamado Vallabriga pequeño lívido o bilioso claro todo lo niegas no has visto nada esta niña inocente pasa junto a los volcanes sin enterarse estás loco yo no entiendo una palabra de eso dijo Rafaela temblando de frío me harás un gran favor dando por concluida mi confesión no puedo más mucho siento mortificarte Rafaela pero la confesión no está concluida vuelvo a mi tema faltame la clave de todo el nombre he dicho que no el nombre es necesario que yo lo sepa dijo Ibero golpeando el suelo con el pie si hasta el día del juicio final estás preguntándomelo por los siglos de los siglos te responderé yo que no lo sé que no me da la gana de decírtelo la obstinación de Rafaela absolutamente inexpugnable al parecer produjo en Santiago un arrebato de ira nunca la creyó capaz de guardar un secreto imitando a los héroes defensores de plaza sitiada nuevas intimaciones del coronel dieron el mismo resultado ni había podido escalar por sorpresa los muros ni abrir brecha en ellos con furiosa embestida mira que conmigo no se juega mira que estoy decidido a no salir de aquí sin tu respuesta estate todo lo que gustes pues aquí me planto dijo sentándose no lo tomes a broma primero te cansarás tú que yo cansada estoy de oírte puedes creerlo pero no por eso me rendirás el callar es fácil yo callo y tú alborotas te digo que conmigo no juegas gritó Ibero poniéndose en pie con súbito movimiento y conminándola con reiteradas expresiones de amenaza airado descompuesto brutal no te vale tu fiereza dijo la milagro con dignidad flemática envolviéndose en su manto como un romano en su toga que es lo peor que podrías hacerme matarme pues a ello Santiago aquí me tienes no chistaré crees que muerta he de decirte lo que viva me callo o piensas que amenazándome con puñal o pistola has de hacerme hablar no queriendo yo pruébalo traes pistolas no juegues te digo espero el tiro en completa tranquilidad apúntame a la sien aquí ya ves no me muevo o es que no traes arma de fuego pues ahí tienes la espada de qué te sirve ese chisme si con él no me atraviesas el corazón en castigo de que no quiero responderte haz la prueba hombre ya ves soy más valiente que tú la actitud de la milagro que sentía o afectaba una rigidez de voluntad y un estoicismo a toda prueba desconcertó a Ibero sin aplacar su ira antes bien encendiéndola más en un tris estuvo que las emanazas verbales se trocaran en bárbaras obras pero el hombre supo echarse todo el freno que tal era su principal virtud y espaciando su cólera con pasos de tigre por la estancia vinieron a resolverse sus furores en una brutalidad pueril cogió una silla y de un solo golpe contra el suelo la hizo pedazos las astillas saltaron el trozo de respaldo que le quedó en la mano voló a estrellarse contra la pared qué culpa tendría la pobre silla exclamó rafaela alguna tuvo en ella se sentaría ese hombre dijo Ibero casi sin aliento poniendo en su voz un matiz de humorismo lúgubre siguió una pausa larguísima en el espacio de ella sonó un reloj en la vecindad después otro más lejano qué hora era ninguno de los dos lo sabía ninguno se cuidaba de apreciar la marcha del tiempo pero debía de ser muy tarde porque el velón parecía próximo al total consumo de su aceite Ibero se sentó al fin diciendo ya con voz más reposada quedamos en que de aquí no me muevo hasta que hables mestizo de las razas de Aragón y Álava soy más terco que la terquedad se acomodó en un sillón poniendo delante una silla para estirar las piernas y ella entapujándose más y cerrando los ojos eres dueño de estarte aquí todo el tiempo que quieras así se verá quién es más terco nos dormiremos tú con tu curiosidad y yo con mi angustia transcurrió otro largo espacio de tiempo en cuya longitud bostezante sonaron los relojes dando un número de campanadas que ninguno de los dos se cuidó de contar de improviso y como si continuara una tranquila conversación suspendida por la pereza y Vero preguntó a su amiga y ese hombre es casado tampoco esto querrás decírmelo es soltero pero como tú vive prendado de una señora ideal de una dulcinea a esa mujer más que verdadera para él soñada consagra su alma toda le pasa lo que a ti que la dama está muy alta y no podrá no podrá llegar a ella la altura de la mía no es tanta porque no he de llegar pues él no llegará no llegará enamorado de otra dijo Santiago compasivo y triste a ti que tanto le quieres que sólo por él tienes alma y corazón a ti y Rafaela que para él vives te trata como a una mujer a quien se encuentra en la calle y en la calle se deja no es esto eso o poco menos es dime su nombre y te juro vamos no me conoces no sabes de lo que es capaz Santiago Ibero te juro que le persigo le cazo y te le traigo amarradito de pies y manos voy viendo que es un miserable ese hombre merece una lección dura pero no podrás dudársela ni hay para qué mi destino es el sufrimiento la muerte y nadie me salva todo por querer a un hombre naturalmente ha visto en mí una mujer extraviada y cómo podría yo convencerle de que tal vez no lo sería si él me quisiera esas cosas no caben dentro del convencimiento lo que tú dices es el sino tu desgracia no tiene remedio pídele a Dios que te dé el olvido lo pido pero ya verás cómo no me lo da le carré siempre y ahora más ahora más explícame una cosa anoche disputabais sobre si os separaríais o no cierto él decía que no era conveniente que nos viéramos más yo que no puedo vivir sin verle las razones que él daba no puedo decírtelas fue una lucha tremenda y en medio de la calle él no quería más que alejarse alejarse y yo correr tras él trincarle fuerte y no soltarle más por fin hizo lo que quería yo me vine aquí desolada el corazón partido en no sé cuántos pedazos pasé una noche horrible y esta mañana hay de mí recibí una carta suya en que te daba la despedida para la eternidad dijo rafaela rompiendo en un llanto desgarrador se despedía ya no nos veremos más su esfera y mi esfera son tan distintas que no caben más aproximaciones así lo escribía me recomendaba me recomendaba la calma la formalidad y buscar en otro amor más agustado a mi esfera la no sé qué me mató con esta carta y adiós para siempre qué ingrato qué infame dirás qué monstruo de egoísmo rafaela dame la carta la he roto respondió la infeliz anegada en llanto capítulo 21 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público el amarguísimo llorar de rafaela inútilmente combatido por las palabras consoladoras del buen ibero vino a parar en una congoja o espasmo con imponente anarquía de nervios gritos de dolor convulsiones tentativas de arrancarse mechones de su espléndida cabellera el coronel y los dueños de la casa se confundieron en el auxilio de la dolorida por digándole cuántos cuidados eran del caso pero entre tantos médicos que aplicaban ya remedios comunes ya las exhortaciones cariñosas sólo el tiempo obtuvo resultado feliz al rayar el día desgastada la energía nerviosa de la pobre mujer acostaron la y pena y trastorno entraron en la natural sedación ahora te duermes le dijo ibero al despedirse y mañana más tranquilos tú y yo te diré lo que pienso no te asustes ya no te haré preguntas nada quiero saber me doy por vencido y levanto resueltamente el sitio que te puse veremos si aplacó a Manuel y una vez reducido a la conformidad lo que no creo difícil si tú me ayudas un poquito te llevaré a tu casa adiós hija que duermas se fue el hombre rendido del largo asedio no satisfecho de sí mismo pues habría sido más caballeroso que desde las primeras declaraciones de ella respetase su silencio aún no sabía si Rafaela después de la incompleta confesión se había empequeñecido o agrandado a sus ojos sintió un estupor extraño ante la imagen de ella que apartar no podía de su mente era Rafaela otra persona la perita en dulce perdíase en las brumas del pasado como el recuerdo de personas muertas y en su lugar otra mujer aparecía los quehaceres de aquella semana no distraían a Ibero de su cavilación tenaz Rafaela era otra Rafaela no era tal y como él la había visto víctima de una equivocación de un error de los sentidos y del entendimiento valía más o valía menos después de manifiesta en su genuino ser a la resolución de este acertijo consagraba el coronel sus horas y si fatigado del mental de baneo lo arrojaba de su mente pronto se le introducía en la bóveda cerebral con sutileza de ladrones agregándose a otras ideas de muy distinta calidad a ideas políticas a ideas del servicio militar véase porque no puso sus cinco sentidos como parecía natural en la elección de regente suceso memorable que debía despertar en el entusiasmo vivísimo por haber prevalecido la regencia única recayendo el voto parlamentario en el salvador y pacificador de las España don Baldomero Espartero el día en que acudió a felicitarle con la oficialidad de su regimiento encontró Santiago al señor duque menos satisfecho de lo que creía sin duda porque abrumaba su conciencia el peso de la responsabilidad que la nación había echado sobre sus hombros no encontró tampoco en doña Jacinta ninguna señal de buena gloria y oyó de sus labios esta frase donosa ¡Ay, Santiago! más quiero reinar en la zombera en medio de un pueblo de patos y gallinas que regentar en España este corral no es para nosotros cuando esto pasaba ya el coronel había dado nuevo testimonio de su inaudita bondad a las desdichadas hijas de milagro pues no sólo consiguió arrancar de la mente de Catalá con un trasteo ingenioso las ideas trágicas que hacían temer mayores escándalos sino que condujo a Rafaela a su casa y la devolvió al cariño de sus hermanas y hermanitos inventando todas las historias necesarias para cohonestar la ausencia fuera que su sino adverso no se hartaba de perseguirla fuera que el señor quisiera imponerle el castigo que merecían sus culpas ello es que la pobre mujer no pudo gozar de la tranquilidad que su casa tras las pasadas tormentas le ofrecía porque a los pocos días de entrar en ella cayó con una insidiosa enfermedad que hubo de agravarse inesperadamente degenerando en tabardillo altísima fiebre delirio pérdida de toda energía fueron los síntomas predominantes y pasaban días y semanas con alternativas de mejoría y retroceso sin que a la postre pudieran la familia y el médico esperar una solución que no fuese la irremediable Ibero no dejaba pasar día sin ir a informarse y en los de peligro acudía dos y hasta tres veces traspasado de compasión cuando las noticias eran tristes y alegrándose si observaba en las caras de Cavalieri o de María Luisa señales de esperanza en ningún caso pretendía verla temeroso de que su presencia despertara en la paciente recuerdos desagradables María Luisa le contaba todo el número de cucharaditas de medicina que había tomado las tazas de caldo las personas por quienes preguntaba se administraron a Rafael a los santos sacramentos en primeros de mayo siendo la confesión larga y compungida y en el acto del viático edificó a todos por su piedad a la semana siguiente sobrevivió un estado que calificaron de mejoría por la desaparición de la fiebre pero su debilidad era tan extremada que se le trastornó el sentido anoche y esta mañana dijo María Luisa al coronel que ni un solo día desmintió su puntualidad nos ha dado una sesión de política cómo tiene la cabeza la pobre dice que vamos a tener otra revolución que se sublevarán las tropas para quitar a Espartero la regencia que ha robado y dársela otra vez a la patrona de los moderados doña María Muñoz qué risa lo cuenta todo como si lo viera dice que O'Donnell y otros militares que andan por París lo están fraguando y que muchos que aquí pasan por fieles están metidos en el ajo ninguna observación hizo Ibero sobre estos delirios y a los pocos días cuando se decidió a penetrar en la alcoba apenas cambió con Rafael a las expresiones comunes en visitas a enfermo grande era la demacración de la joven tristísima la máscara que el estrago morboso había puesto en su dulce fisonomía los ojos se comían toda la cara según la expresión de María Luisa nunca había visto Ibero retrato más vivo de la Magdalena por su expresión de espiritualidad y de sentimiento intensísimo el cabello espléndido aumentaba la semejanza sólo faltaban una calavera y una cruz tosca para que fuese perfecta después de recomendarle que se alimentara poquito a poco para recobrar la salud y el vigor salió el hombre de la visita más triste que había entrado y la imagen de la convaleciente ejerció una tenaz persecución sobre su espíritu llegó en aquellos días a sentirse contagiado del enflaquecimiento de su amiga también él se contaba los huesos también era mucho espíritu y escasa materia y tomaba el cariz de un escuálido penitente del yermo también perdía el apetito y sentía un ardentísimo amor de la meditación y la soledad entre las innumerables cosas raras que le pasaron al coronel Ibero en la primavera y verano del 41 se mencionarán algunas que no parecen indignas de la historia apenas se dio cuenta de que había disminuido el interés ansioso que comúnmente le inspiraban las noticias y correspondencia de la guardia fue en verdad estupendo que faltasen un mes las cartas sin que él lo advirtiese ni de ello se inquietara y cuando el correo las trajo no se alegró todo lo que debía leyéndolas ni saboreó con la furición de otras veces su lisonjero contenido otro singular caso de los que le turbaron entonces fue que una tarde casi una noche pues anochecía vio en la puerta del sol a un caballero que le recordó al misterioso acompañante de rafaela en la calle de san hermenegildo era o no era su primera impresión fue la de una perfecta conformidad del rostro de aquel sujeto con la imagen que en rápido instante vio la noche de marras después dudó salía del principal el señor aquel con tres personas una de las cuales era conocida como de las más afectas a la situación los otros dos pasaban por moderados rabiosos vio el esibero perderse entre el gentío y se retiró tratando de cotejar en su mente facciones con facciones las del sujeto que acababa de ver y las de otro personaje de historia que conoció en cierta casa donde por sorpresa le metieron una noche amigos oficiosos no le fue difícil establecer la concordancia entre el sujeto que a la sazón veía y el del postigo de san martín mas la de este con el caballero de rafaela no le salía tan pronto le parecía el uno más alto tan pronto más bajo el otro y el aire color y andares no eran los mismos no hubieran quizás embargado su ánimo estos cotejos en otras circunstancias pero en aquellas no podía librarse por extraña rutina de su mente de consagrarles más atención de la que sin duda merecían la persona con quien más íntimo en aquel tiempo fue su paisano bretón que desde el tropiezo de la ponchada pieza infeliz en que ridiculizó a la milicia venía corriendo un temporal duro agravado por la cesantía el infeliz poeta desamparado de la administración no tuvo más remedio que tirar de pluma y su fecundidad fue en aquel año progresista más prodigiosa que nunca en el liceo y en el príncipe estrenó varias obras con vario éxito ocultando a veces su nombre temeroso de los milicianos que por atreverse con todo también faltaban al respeto a las musas Ibero tomaba la causa de bretón como propia llevando al teatro en las noches de estreno una imponente alabarda compuesta de los amigos de Saboya y de toda la gente decidida que podía reunir pero así como el más tranquilo refugio de bretón fue por entonces el liceo mansión neutral apacible templo de la poesía y las artes también Ibero buscó en aquel oasis la frescura y descanso que su alma necesitaba allí se encontraba una noche oyendo recitación de versos cantorrio de cabatinas y salmodía de discursos cuando fue a buscarle con prisa el ayudante de su regimiento de parte del brigadier linaje creo mi coronel le dijo al salir que nos mandan a victoria no tardó en confirmar el secretario del regente la disposición que a satisfacer venía después de tanto tiempo los deseos del caballero a la vez al fin los hados benignos y en su nombre el señor duque de la victoria levantaban el destierro de un corazón amante para que corriese al lado de su ídolo poniendo fin a una separación que era la mayor crueldad de los tiempos pretéritos y futuros pero como en aquel periodo de la vida de Ibero venían a producirse todos los sucesos con un contrasentido que era burla de la lógica y juguete de la razón resultó que la noticia de su traslado en vez de inundar de resplandores el alma del coronel condensó sobre ella nubes dudas tristezas no sabía lo que era aquello porque si su voluntad por el movimiento adquirido persistía en querer lanzarse al norte al propio tiempo el alma toda se le inmovilizaba en una inercia estúpida contra la cual poco podían voluntad antiguos deseos y compromisos como era forzosa la obediencia no había que pensar ni en discutir la orden de labios de linaje oyó confirmada la disposición mas no era vitoria el punto de su destino sino pamplona a las órdenes del capitán general rivero probablemente se le daría un mando en la brigada de su antiguo jefe y maestro zurbano esto le desconcertó pues había presumido que al frente de saboya iría no no saboya quedaba en madrid y él iba sin mando con otros dos jefes seis dedos y clavería criados también a los pechos de don martín se conoce pensó íbero que del norte vienen soplos de frío y hay que templar aquel ejército con soldados de los que echan lumbre pues señor al norte a la guerra olor de sangre me da en la nariz venga bendita de dios sea de ser para bien mío y de la libertad habiéndole marcado un plazo improrrogable para la salida no se despidió más que de los que habían sido sus subalternos de los amigos bretón y espronceda y de la familia de milagro a la cual consagró todo el tiempo de que en su último día de madrid pudo disponer maría luisa lloraba su partida como la mayor desgracia que sobre la casa podía recaer y cavalieri no hacía más que suspirar con grave diapasón de bajo profundo rafaela ya levantada más sin poder moverse de un sillón y recobrándose muy lentamente de su debilidad sostuvo con él un corto diálogo en que le aconsejó precaverse contra las balas cuando al norte se le mandaba con tanta prisa era que teníamos guerra en puerta que ésta sería implacable cruelísima sanguinaria ella lo sabía por seguros indicios por sueños terroríficos y pesadillas espantosas que aquellas noches la atormentaban llevado de una secreta inclinación a pensar y sentir como rafaela apoyó ibero los vaticinios lúgubres de su amiga también él había tenido sueños horribles y veía los ríos del norte enrojecidos por española sangre si dios así lo permitía y quizás lo ordenaba qué remedio había más que cumplir la soberana voluntad diéronse las manos apretándoselas fuertemente durante un tiempo que no se sabe cuánto tiempo sería y rafaela le miró de un modo singular con piedad y dulzura inefables o al menos él así lo veía tal impresión le hizo aquel mirar que creyó llevarse los ojos de ella dentro de los suyos y pronto hubo de ver que ni cuando él dormía dormían los ojos intrusos capítulo 22 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público como se le señaló la ruta de soria y al faro no había que contar por el momento con una escapadita a la guardia divertido habría sido para ibero el viaje si el hombre se encontrar en mejor disposición de ánimo porque sus compañeros clavería y seis dedos eran los caracteres más abonados para la vida de bromas y regocijo de un viaje molesto y con mil peripecias fastidiosas hacían un divertido carnaval la caminata por pueblos alcarreños y sorianos fue una continuada serie de escenas cómicas incluyendo en este género no sólo los encuentros felices los galanteos y comilonas sino también los peligros retrasos vuelcos y fatigas pasaron el ebro por al faro y ansiosos del descanso que sus molidos cuerpos necesitaban siguieron hasta la nobilísima ciudad de olite asentada en un llano fértil en la corta guarnición encontraron no pocos amigos entre ellos valdomero galán gobernador militar de la plaza que se tuvo por dichoso de obsequiar al coronel íbero aposentándole en su casa donde tanto él como su digna esposa doña salomé de ulibarri se desvivieron por hacer regrata la existencia en el tiempo que durara su descanso regalada era allí la vida por la abundancia y variedad de comestibles de la tierra y por el esmero y arte que en el condimento de almuerzos comidas y cenas ponía la señora de galán la cual entre paréntesis era una mujer guapísima de ojos negros deslumbrantes de aire desenvuelto y franco el habla graciosa con golpes de baturrismo muy bien lo pasó don santiago en tal compañía llevó le galán a visitar las hermosas ruinas del castillo predilecta morada de los reyes de navarra en siglos remotos y estando el coronel con su patrón y amigo embebecido en la admiración de los soberbios baluartes corroídos por el tiempo de los gallardos torreones festoneados por lozanas hierbas que en las grietas crecían vio salir por entre los muros del despedazado monumento a un hombre cuyo rostro le causó singularísima impresión de estupor y miedo era rostro conocido no se le despintaba mirándole atentamente advirtió su condición de caballero que el traje no desmentía tras él saltando también por entre los sillares arrumbados iba otro sujeto que saludó cortesmente a galán al paso apenas les vio desaparecer entre las ruinas pidió ibero informes acerca de ellos a su conmilitón y éste le satisfizo con lo que sabía el que me ha saludado es don Francisco Tiemblo vecino de Olite persona según dicen de mucha sabiduría en achaque de historias el que aquí más entiende de lo que fueron y significan estas piedras antiguas de memoria le refiere a usted todos los letreros y le explica las figuras que vemos en las iglesias de San Pedro y Santa María y en el convento de Claustrales madriguera frailuna que fue el señor que va con él es de Madrid según creo y aficionado también a estas quisicosas de la caballería andante por lo que le oí no hace muchas tardes paseándonos aquí con varias personas del pueblo pienso que es poeta de éstos que lo tienen por oficio pues a cada triquitraque soltaba un verso y se pasmaba delante de las ruinas que visita de día y de noche no le conozco ni don Francisco me ha dicho su nombre o porque no lo sabe o porque no quiere decirlo y ese señor arqueólogo qué opiniones tiene es liberal anda anda si es más moderado que Judas no hablaron más del asunto y se fueron a comer Ibero pasó una tarde tristísima negándose a toda distracción y a los pasatiempos de Villar damas o ajedrez que Galán le propuso creyendo la patrona que le había hecho daño la copiosa comida preparábale infusiones de diferentes hierbas que el coronel no quiso tomar pasó la noche luchando con el insomnio perseguido por la imagen de Rafaela que no le dejaba vivir le mordía el pensamiento así como suena y armaba un terrible desconcierto revolucionario en su desquiciada voluntad procuraba desecharla pero ella la pertinaz imagen de Magdalena penitente y cabelluda hacía que se iba y tornaba más luminosa más bella lo peor del caso era que a ratos gozaba tanto en contemplarla que no cambiara aquel goce por ningún otro del mundo hacía propósito de imponerse el correctivo de huir de la milagro para siempre de no volver a estar donde ella viviese pero dudaba que pudiera cumplirlo grande era la atracción del abismo se arrojaría en él o emplearía el tiempo mirándolo desde la boca para que con la continuada vista de la hondura se le pasaran las ganas de arrojarse dispuso la partida hacia Pamplona para la mañanita del tercer día y la noche precedente después de cenar le dijo galán con misterio ha venido a verme el amigo tiemblo con la incumbencia de que el señor aquel de las ruinas el poeta desea hablar un ratito con usted mi coronel me pregunta si debe venir aquí o si prefiere usted ir a su casa que es la posada de Fadrique la mejor del pueblo me temo que éste trae la mala idea de leerle a usted versos pues yo sé que a otros los ha leído y en verdad que no han quedado satisfechos por ser muy melancólico lo que él tal discurre para mí que está algo tocado que contesto que iré a su posada mañana temprano replicó Ibero con propósito de hacer lo que decía mas al amanecer después de otra noche de cruelísimo desvelo sintió desgana horrible de acudir a la cita el personaje incógnito fuera o no quien sospechaba le infundía miedo un terror instintivo primario y no porque de él temiese algún daño material temía que su presencia su habla despertase en un tumulto de pasiones quizás sentimientos contrarios el odio la admiración el cariño la envidia no 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 mejor era que partiese sin verle a santo de qué venía tal entrevista no mil veces él se largaba por su camino y quisiera Dios que en ningún punto se encontrara con el caballero hermoso y triste firme en su propósito partió con sus compañeros y el otro que desde muy temprano le esperaba saliendo al balcón de su aposento siempre que sentía pasos en la angosta calle se descorazonó cuando ya muy avanzada la mañana le dijeron que el señor coronel Ibero con los comandantes seis dedos y clavería llevaba una hora de camino en dirección de Tafaya nos ha dado un buen quiebro dijo al melancólico sin ánimo de consolarle por aquel contratiempo un individuo que desde la tarde anterior le acompañaba y al nombre de gallo respondía no lo esperaba de un chico tan atento por supuesto como nada habíamos de sacar más que nosotros pierde él perdiendo su opinión de persona fina y pues este pueblo ruin ha dado ya de sí todo lo que podía dar vámonos con viento fresco a Estella de donde viajaremos a Viana para seguir luego a la guardia vámonos repitió el otro suspirando sin poder desechar el enojo del desaire sufrido y en otra parte seremos más afortunados aunque voy viendo que no se encuentran caballeros a la vuelta de cada esquina el siglo los va descastando y llegará día en que no se halle uno para un remedio vámonos en un cochecillo derrengado partieron antes de mediodía hacia Tafalla y sin entrar en esta ciudad siguieron a Estella por la Raga y Oteiza con calor sofocante respirando un aire seco y polvoroso a media tarde comenzó a cubrirse el cielo de nueve espardas que avanzaban del oeste y con ellas de la misma parte venía un mugido sordo intercadente como si por minutos se desgajaran los montes lejanos y rodando cayeran sobre la llanura no era floja tempestad la que se echaba encima para zafarse de ella apalearon los viajeros al infeliz caballero que tiraba del coche mas no obtuvieron la velocidad que deseaban descargó la primera nube antes que llegasen a Oteiza el iracundo viento quería revolver los cielos con la tierra y durante un rato el polvo y la lluvia se enzarzaron en terrible combate como furiosos perros que ruedan mordiéndose los giros del polvo querían enganchar la nube y ésta flagelaba el suelo con un azote de agua en toda la extensión que abrazaba la vista el polvo sucumbía hecho fango y retemblaba el suelo al golpe del inmensísimo caer de gotas primero de granizo después los campos trocáronse un instante en lagunas retemblaba el caserío de las aldeas como si quisiera deshacerse y los relámpagos envolvían instantáneamente en lívida claridad la catarata gigantesca grandiosa música de esta batalla era el continuo retumbar de los truenos que clamaban repitiendo por todo el cielo sus propias voces o conminaciones terroríficas y cada palabra que soltaban era llevada por los vientos del llano al monte y del monte al llano como al propio tiempo caía el sol en el horizonte y la luz se recogía tras él temerosa iban quedando oscuros cielo y tierra y la tempestad se volvía negra más imponente más espantable en la confusión de ella se perdieron como la hoja seca en medio del torbellino los cuitados viajeros que a media mañana habían salido de Olite en un mezquino carricoche se les vio luchar contra los elementos desencadenados avanzar por en medio de la espesa lluvia y del desatado viento queriendo achicarse y escabullirse pero tal navegación era imposible y en la revuelta inmensidad desaparecieron bien pronto el carro y caballo y caballeros para encontrar nuevamente a los que aquel día desafiaron a la irritada naturaleza hay que dejar pasar días meses y no habrá que rebuscar media España para dar con ellos pues reaparecen a cara descubierta y a plena luz en la por tantos títulos ilustre ciudad de Vitoria cabeza del territorio alavés álava con navarra guipuzcoa y vizcaya es la tierra que podríamos llamar del martirio español el fúnebre anfiteatro de sus luchas de fieras y el redondel en que se han despedazado los gladiadores por el gusto de las peleas y la embriaguez de la sangre allí las cañas han sido siempre espadas los corazones hornos de coraje la fraternidad emulación y las vidas muertes allí las generaciones han jugado a la guerra civil movidas de ideales vanos y se han desgarrado las carnes y se han partido los huesos no menos ilusos que los niños jugando a la tropa con gorros de papel y bayonetas de junco pues allí en una de las cabeceras del territorio éuscaro que los liberales no entregaron jamás a la facción aparece el melancólico galán de la causa de María Cristina levantando bandera negra contra el regente a quien declara usurpador y haciendo tabla rasa de toda ley y estado posteriores a la renuncia de la gobernadora en octubre del año anterior ya tenemos en campaña otra guerra fratricida en nombre de principios más o menos claros invocando el sagrado lema de la defensa de la débil mujer contra el varón fuerte de los derechos de la sangre contra los artificios de la soberanía nacional don Manuel Montes de Oca el más ardiente paladín de la regencia de Cristina el que la proclamó condensando en una idea política el sentimiento poético y la caballeresca devoción de su alma soñadora noble en su delirio grande en su loco intento al propio tiempo insensato y sublime gigantesco y pueril aparece en vitoria al frente de un artificio de gobierno con poderes reales o figurados del soberano ausente sin pararse en barras contando con la insurrección de generales en Zaragoza y Pamplona sostenido en vitoria por la guarnición que se subleva al mando del comandante general Piquero entra en funciones como presidente de la junta suprema de gobierno mientras llega doña María Cristina con una resonante proclama en que dice la nación no reconoce vosotros a los nobles vascongados y navarros se dirigía no podéis reconocer como válida y legítima la renuncia del gobierno de la monarquía hecha por su majestad en Valencia porque fue y así lo ha declarado su majestad un acto insolente de fuerza doña María Cristina es la única regente y gobernadora del reino la única tutora de las ilustres huérfanas llamadas a regir los destinos de esta nación tan rica de gloria como escasa de ventura esta es la bandera de los leales esa bandera se levanta hoy en todos los ámbitos de la monarquía española los generales más ilustres los militares valientes los que ganaron en campos de batalla honrosas cicatrices los que nunca faltaron a la fidelidad ni nunca cometieron el crimen de perjurio siguen esa bandera magnífica y radiante que conduce a la victoria ella es el símbolo de nuestra santa religión y de nuestra católica capítulo 23 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público armado de nuevo el sangriento juego nacional los desgarrados pendones un tanto sucios ya del largo uso sin la renovación conveniente se vieron otra vez en alto añadiendo a sus lemas el de la sacratísima religión para mayor gloria para mayor gloria de esta se levantaban en armas cuatro caballeros hijos de la política los unos del ejército los otros y por dar mayor fuerza a su audaz aventura agregaban a su bandera el programita de restablecimiento de fueros cebo magnífico para llevarse consigo a toda la población éuskara pisoteando el convenio de Vergara bien bien qué delicioso país y qué historia tan divertida la que aquella edad a las plumas de las venideras ofrecía toda ella podría escribirse con el mismo cuajarón de sangre por tinta y con la misma astilla de las rotas lanzas el drama comenzaba a perder su interés por la repetición de los mismos lances y escenas las tiradas de prosa poética y el amaneramiento trágico ya no hacía temblar a nadie el abuso de las aventuras heroicas llevaba rápidamente al país a una degeneración epiléptica y lo que antes creíamos sacrificio por los ideales no era más que instinto de suicidio y monomanía de la muerte los primeros días del alzamiento fueron risueños días de esperanzas y de ciego optimismo vista la insurrección desde Vitoria que parecía ser su centro y atalaya la idea sediciosa prendía en todo el territorio vasco navarro como el incendio en la secamies a la voz de Montes de Oca que lanzaba a los pueblos endechas rimbombantes responde Bilbao sublevándose también con su diputación al frente y parte de la milicia nacional Montes de Oca tira de pluma y devuelve a la invicta villa en un decreto el derecho de bandera y otros privilegios abolidos en Miranda toma partido por Cristina el provincial de Burgos que a Vitoria se dirige para dar su apoyo al movimiento Portugalete y Orduña se pronuncian también el cura de Dayo y el escribano Muñagorri reúnen al instante sus partidas y se lanzan por collados y montes a matar liberales en tanto daba mayor vuelo a la insurrección el general don Leopoldo O'Donnell que había ganado el regimiento de Extremadura y un escuadrón de caballería y con ellos proclamó la bandera de Cristina y fueros en la ciudadela de Pamplona en Zaragoza Borso di Carminati echaba mano al segundo regimiento de la guardia real y salía con él para llevárselo a O'Donnell toda esta fuerza con el batallón y los escuadrones que Piquero había sublevado en Vitoria eran una base admirable de insurrección ya vendrían luego más pronunciamientos de tropas donde menos se pensara que bien se había trabajado en la seducción de jefes todo era empezar los primeros que se lanzaron daban la mejor prueba de iniciativa heroica de que luego tomarían ejemplo los reacios y pudibundos pero las más risueñas esperanzas de los aventureros de Vitoria estaban en Madrid donde levantarían la propia bandera media docena de adalides militares los más ilustres de nuestro ejército la flor de los héroes de la última guerra en cada correo creían recibir el notición de que la regencia elegida por las cortes era un cadáver y de que sobre él se alzaba ya la soberanía incuestionable de la reina gobernadora de vuelta al amor de España en su residencia oficial de la diputación trabajaba don Manuel Montes de Oca sin dar paz a su mente ni a la pluma despachando los asuntos varios que en aquel embrión de gobierno pendían de su autoridad como vicario indiscutible de doña María Cristina y desempeñaba su papel con tal fe y ardor que era lástima no fueran aplicados a más práctico objeto de noche cuando hallaba algún espacio para dar reposo a su fatigado espíritu solía pasearse solo o con un par de amigos fieles por la soledad del campillo núcleo de la antigua ciudad o recorría las calles concéntricas que lo cercan y en verdad que no podía espaciar sus ilusiones por sitios más apropiados al carácter feudal y poético de ellas los monumentales caserones habitados por el silencio las calles que en rueda circundaban el primitivo recinto encorvándose unas sobre otras y enlazando su término con el punto de partida reproducían al exterior el giro poético de la imaginación del paladín que amaba el pasado y lo llevaba de continuo en el pensamiento en una u otra forma siempre volteando sobre sí mismo la colegiata majestuosa en el barroquismo de su robusta torre los palacios del cordón de álava y de bendaña que hablaban con sus rostros de piedra el lenguaje medieval le acariciaban los pensamientos y se los hacían más luminosos ¿por qué no habíamos de ser lo que fuimos nación de santos y de héroes? ¿por qué no habíamos de restablecer las grandezas de la sangre y de la inspiración del militar coraje y de las virtudes sublimes? al par que esto deseaba la ilustración la libertad con medida la práctica de todas las virtudes domésticas y públicas y el culto de las artes y las letras la grosería le enfadaba la irrupción de las muchedumbres ignorantes que imponer querían su fuerza su garrulería y suciedad le sacaba de quicio y por encima de todo poder ponía el histórico que en el caso de autos recibía mayor realce del consorcio feliz de la soberanía con la belleza y de la majestad con la gracia era en suma don Manuel Montes de Oca representación viva de la poesía política arte que ha tenido existencia lozana en esta tierra de caballeros mayormente en la época primera de nuestra renovación política y social desde que se introdujo la novedad de que todos los ciudadanos metieran su cucharada en la cosa pública empezaron a manifestarse los varios elementos que componían la raza y si vinieron al gobierno los hombres de temperamento peleón y los militares de fortuna si entraron los abogados y tratadistas con todos los enredos de su saber forense y su prurito de reglamentación no podían faltar los trovadores que se traían un ideal de la ciencia gubernativa derivado más que de la realidad de los manantiales literarios más de cuatro poetas o trovadores hemos tenido en la vida pública de este siglo de probaturas que ellos son fruta espléndida abundantísima de uno de los seculares árboles del terruño español y gran daño han producido anegando las ideas en la onda sentimental que derramaron sobre algunas generaciones el pobrecito montes de oca por ser de los primeros y haberle tocado la desdicha de venir con su lira en una época tumultuosa y candente fue víctima del error gravísimo de querer dar solución a los problemas de gobierno por la pura emoción pagó con su vida su desconocimiento de la realidad merece una piedad profunda porque era espejo de caballeros y el más convencido y leal de los poetas políticos otros que vinieron después han perecido ahogados en su propia inspiración no transcurrieron muchos días de octubre sin que las ilusiones de los revolucionarios de vitoria en nombre de la reina cristina y por su expresa delegación comenzaran a marchitarse por el lado de zaragoza y pamplona no iban las cosas muy a gusto del presidente del gobiernillo provisional porque la tropa que sacó Borso di Carminati vivamente perseguida por el general Ayerbe no quiso pasar de Borja capitularon los oficiales algunos soldados volvieron a la disciplina y otros se dispersaron quedándose sólo el infeliz caudillo italiano que pronto había de ser cogido y fusilado en las provincias vascongadas no contaba la insurrección con éxitos notorios porque desde san sebastián avanzó alcalá aventando a toda la chusma de muñagorri y del cura de dayo y si bien urbistondo y los micheletes bilbaínos adelantaban algo en el interior de vizcaya se veían amenazados por iturbe y simón de la torre que permanecieron fieles a espartero en tanto zurbano con los provinciales de laredo y logroño se posesionaba de miranda preparándose a invadir la llanada el incansable guerrillero supo aprovechar la torpe división que los insurrectos habían dado a sus fuerzas y avanzó resueltamente ocupando el puente de armiñón al paso encontró a siete miñones que llevaban despachos de la diputación rebelde y les fusiló sin piedad dispuesto a hacer lo mismo con piquero y con todo jefe insurrecto que encontrase cualquiera que fuese su categoría la noticia de estas atrocidades fruta natural de la guerra tal como aquí comúnmente se hacía llegó a vitoria juntamente con la mala nueva del fusilamiento de borso en zaragoza y un desaliento tristísimo se apoderó de los que habían abrazado la causa sentimental pero el esforzado corazón de montes de oca no se abatió con aquellos reveses ni amenguaron su confianza en el triunfo definitivo de alguna parte había de venir el remedio por ser divina la causa que defendían como pleito del derecho contra la usurpación y en cierto modo de lo bello y delicado contra los avances de la grosería y del prosaísmo no tardó el gobernante sedicioso en verse poseído del delirio medieval a que le llevaba su rumen político informado en el romancero y se metió en el peligroso callejón de las represalias de que difícilmente se sale la muerte de los miñones le indujo al error de poner a precio la cabeza de Zurbano creyó sin duda que no faltarían en su mesnada hombres con la ferocidad suficiente para cortar aquella cabeza y llevársela con lo cual creía fácilmente decapitado el cuerpo soez de la bestia patriotera y repugnante que arrancado había en su diadema a la más hermosa de las reinas de fábula suelen tener sus quiebras estos dramáticos arranques y entonces se vio más que nunca la inseguridad del procedimiento pues Zurbano no parecía dispuesto a dejarse degollar al contrario marchaba por la llanada resuelto a cercenar todas las cabezas que pudiese y hacer con ellas espantoso adorno de los caminos en esto el general Alesson ocupaba los desfiladeros de Pancorpo y Rodil con numerosa hueste partía de Burgos para perseguir a O'Donnell y desbaratarles y salía de la ciudadela de Pamplona iban tomando cada día peor carez las cosas del naciente reino cristino tan mal fundado en los cerebros de unos cuantos calaveras del ejército y la política de pronto supieron el fracaso de la intentona de Madrid el combate en la escalera de Palacio y la fuga de los audaces caudillos que en plena corte habían concebido el proyecto más propio de gigantes que de hombres de secuestrar a la reina y llevársela a Vitoria sede provisional de su autoridad todo ello era absurdo propio de un partido de orates y así salió mas no se crea que el desengaño traído por estas noticias se comunicó al espíritu alucinado de Montes de Oca ni que desmayó su temeridad no de su cabeza en que bullía la leyenda de su corazón inflamado en sentimientos de monarquismo romántico brotaron nuevas energías y cuando los hombres prácticos sabiendo la ocupación de la puebla por don Martín mostraron el gravísimo peligro de continuar en Vitoria se obstinó en permanecer en ella organizando una defensa que por lo brava y tenaz emurara las de Zaragoza y Gerona tal era su pensamiento cuando la insensata empresa de restauración estaba perdida y los más ardientes auxiliares de ella no pensaban más que en la fuga o en el escondite aguardando a que pasara el nublado para procurarse una saludable reconciliación con el regente pero Montes de Oca no cejaba abrazado había la causa de la señora y narbolado su bandera con un ardor semejante al de los cruzados que iban a combatir por el sepulcro de Cristo otros procedían por egoísmo y despecho él por una fe generosa y por la devoción que otro nombre no puede dársele de la reina que era su ídolo no daba entrada al miedo en su corazón ni cuartel a los arbitrios de la cobardía ni a componendas o transacciones era hombre macizo homogéneo sin las complejidades que la vida moderna exige a todos los que en ella buscan algo de provecho lástima de primera materia tan sólida y pura en un siglo que no suele emplear para sus grandes obras lo puramente elemental en un siglo de combinaciones y de alquimias cada día más complicado toda la caballería del bravo Montes de Oca toda su exaltación de gobernante poético tenían por ideal sostén la soñada más que real persona de una reina cuya capacidad para dirigir a la nación no había sabido manifestarse claramente él no obstante adoraba en ella creyéndola adornada de atributos intelectuales y morales no menos efectivos que los de su seductora belleza valía más el Quijote que la dama y era ella menos ideal de lo que la suponía el ofuscado caballero si en la imaginación de éste ha echaba perlas capítulo 24 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox es de dominio público semejante a los héroes de un cuento infantil se obstinaba Montes de Oca falto de todo recurso y amenazado de una deserción total de su gente en defenderse dentro de Victoria sacrificando la vida de esta ciudad al orgullo de una causa que no debía interesar grandemente a los hijos de Álava ya que la victoria se presentaba difícil por el momento quería el caballero un poco de leyenda y si Dios disponía de él y sus fieles pereciesen ante un enemigo superior se enorgullecía pensando concluir a la numantina pero las nubes que ennegrecían el horizonte eran cada vez más temerosas y aunque el hombre continuaba insensible al miedo confiado siempre en los auxilios imaginarios que había de recibir de nuevas sublevaciones por fin le determinó al abandono de la plaza un hecho que hubo de abatirle los ánimos más que el aluvión de tropas enemigas y la merma creciente de las suyas fue que los generales que iban contra Vitoria agregaron a la orden del día un papel enviado de Madrid dando cuenta de la comunicación de nuestro embajador en París don Salustiano de Olozaga el cual venía con el cuento de que la propia cosechera doña María Cristina le había dicho mutatis mutandis pero si yo no sé nada de esa insurrección ni tengo nada que ver con esos locos no sólo soy extraña al movimiento sino que lo repruebo terminantemente el efecto que esto hizo en el valeroso paladín ya puede suponerse no creía que el cuento del diplomático fuese verdad teníalo por una de tantas mentiras diplomáticas empleadas como resorte político no le cabía en la cabeza que habiendo Cristina puesto en manos de los sublevados armas y bandera renegase de sí misma y de su causa cuando la conceptuaba perdida y llamase locos a los que por ella daban su sangre y su honor esto no podía ser tales villanías cosa corriente en el carácter falaz de fernando séptimo no cabían en la nobilísima condición de la reina toda rectitud lealtad y entereza según montes de oca sobre esto no tenía duda el exaltado caballero y la ideal soberana no desmerecía en su pensamiento por las malicias de olózaga lo que agobió su ánimo valeroso fue que aquellas mentiras entraron fácilmente en los cerebros de todos los que le rodeaban que el vecindario de vitoria las dio fácil crédito y las aceptó hasta con gozo viendo en ellas el mejor pretexto para dar término rápido a la insurrección y librarse de los desastres y apreturas de un sitio ya no podía montes de oca sostener la moral de la plaza ni menos el entusiasmo harto ficticio y ocasional por la que fue gobernadora cayó de golpe desde la cumbre de la poesía política a una realidad miserable llegaba el momento de huir exponiéndose a una muerte ignominiosa la del pirata o bandido salió pues de la plaza acompañado de piquero y de los militares y paisanos comprometidos sin más tropas que los miñones y algunas compañías de borbón muy distante hay se hallaba de la ocasión en que puso a precio la cabeza de Zurbano nadie pensaba en traérsela y en cambio Rodil pregonaba la de montes de oca ofreciendo por ella diez mil duros vamos no era mal precio dado el escaso valor que ordinariamente tenían en el mercado de nuestras guerras civiles las cabezas humanas aún siendo de las mejores provistas de sólidos tornillos la salida fue tristísima nocturna sigilosa antes de que amaneciera en la rápida marcha por el puerto de Arlabán hacia Vergara desertaron las compañías de borbón y se fueron a Miranda para presentarse al general de Espartero celebraban consejo los fugitivos para determinar el camino que debían seguir no pocos oficiales comprometidos señalaron como la mejor dirección de escape la de la costa cantábrica sabían de un barco preparado en Lequeitio para recoger a los que quisieran fiar su salvación al mar Montes de Oca aunque marino prefirió seguir por tierra la derrota de la frontera despidiéronse allí y no pocos amigos y compañeros de locura entre ellos el comandante Gallo y otros que andando el tiempo fueron generales y se encaminaron hacia la costa Montes de Oca acompañado tan sólo de Piquero de los señores alaveses marqués de Alameda Ciorroga y Egaña y de ocho Miñones siguió adelante en Mondragón despidieron a los Miñones pues para nada necesitaban ya la fuerza militar y cuanto menor fuese el número de fugitivos más fácilmente podían deslizarse por montes y cañadas hasta ganar el boquete de Urdax pero los Miñones no quisieron separarse de los desdichados restos del gobierno cristino cuya suerte debían correr todos los que en tan recia desventura se habían metido en Vergara se alojó la caravana en las casas exteriores de la villa no lejos del histórico lugar donde se habían abrazado Espartero y Maroto cada cual se arregló como pudo en humildes aposentos o mechinales y a medianoche el sueño dio algún descanso a la sendereado cabecilla de la insurrección y a los que aún le seguían más comprometidos ya por la amistad que por la política Medianoche sería cuando turbaba el silencio de aquella parada lúgubre el cuchicheo de los ocho Miñones alojados en una cuadra donde moraban también una mula y una pareja de vacas Los pobres chicos desvelados por la inquietud se condolían de su perra suerte ¿Quién demonios les había metido en aquel fregado ni que iban ellos ganando con que la Cristina le virlara la regencia a Espartero? En verdad que habían sido unos grandes idiotas apartándose de la ley que ligaba sus vidas y su honor militar al gobierno establecido ¿Quién les metía en el ajo de quitar y poner regentes? ¿Quién les hizo instrumento de la ambición de unos cuantos caballeros de Madrid y de media docena de militares que querían empleos y cintajos y que no era flojo el riesgo que corrían los pobrecitos miñones? Desde Vergara a la frontera ¿Quién les aseguraba que no toparían con un destacamento de tropas leales? En un abrir y cerrar de ojos serían despachados para el otro mundo y aún podría suceder que los señores que les habían arrastrado al delito alcanzasen misericordia. Para los hijos del pueblo no habría más que rigor y cuatro tiros. Aun suponiendo que pudiesen escapar ¿qué vida les esperaba en Francia? ¿Por ventura se encargaría de mantenerles la reina esa por quien se habían juzgado la vida? ¡Ay, ay! El pobre siempre pagaba el pato de estas tremolinas. Para el pobre en la derrota o en el triunfo no había más que desprecios y mal pago. ¡Qué mundo este! Valía más ser animal que español. Estas ideas rumiaban, esto se decían, y en verdad que no habría sido vituperable su razonamiento si de él no saliese, como de la fermentación el gusano maligno, un ruin propósito. A dos de ellos se les ocurrió en el curso de la conversación, pero no se atrevieron a manifestarlo. Un tercero, que era sin duda el más arriscado, se lanzó a exponer la terrible idea y la primera impresión que en los demás produjo fue de miedo, un miedo más vivo que el de la propia muerte. Eran hijos de familias honradas y desde niños habían visto en sus hogares la norma de todas las virtudes, el temor de la infamia y el aborrecimiento de la traición. Callaron un rato y la perversa idea hizo nido en el cerebro de cada uno de ellos, empollando diversas ideas que corroboraban la idea madre. El mismo iniciador de ésta la esplanó hábilmente revistiéndola de aparato lógico. Achicó los inconvenientes morales, agrandó las ventajas. En primer lugar, salvaban sus vidas y esto de mirar por las vidas era cosa buena, pues para que el hombre se defendiese de la muerte le había dado Dios la inteligencia. En segundo lugar, se ponían en buena disposición con los que mandaban. Dios había dicho que debe darse al César lo que es del César. A más de ésto, ¿quién dudaba que Espartero era el más valiente entre los españoles? Zurbano no le iba en zaga en el valor, sólo que se pasaba de bruto, hablaba mal y tenía la mano muy dura. Pero, pues era el hombre que más podía en aquellas tierras, hijo también del pueblo, debían favorecer sus ideas y ponerse a su lado para todo. Por último, triunfantes o vencidos, su sino era quedarse tan miñones como antes con la triste paga, el rancho mísero y la condición de soldados rasos. Buenos tontos serían si no sacaban algún provecho de la trapisonda en que se habían metido. Cierto que alguien saldría diciendo si eran tales o cuales, pero ellos no habían dado el grito, ellos no habían levantado la bandera de Cristina ni entendían de estas cosas. Zurbano había ofrecido diez mil duros por la cabeza de Montes de Oca. Deber de ellos que la tenían en la mano era entregar aquella cabeza la verdaderamente culpable la que había dado el grito. Y no dijeran que era una lástima entregar al pobre don Manuel, indefenso, para que en él se cebara el furor de los vencedores. Por faz o por nefas, la vida de don Manuel era cosa perdida. En su persecución iban ya varias columnas y pronto le cazarían como a una liebre. Podría suceder que entregándole ellos se compadeciera Zurbano del infeliz señor y que el gran espartero le perdonase con lo cual quedaban todos contentos. Montes de Oca con vida y ellos los pobrecitos miñones con sus diez mil duros en el bolsillo a mil doscientos cincuenta duros por barba. El que pronunció el discursillo que extractado se copia había empezado a estudiar para cura en Vitoria sirviendo luego de amanuense a un escribano en la puebla de Arganzón y en sus diferentes tareas escolares se le había pegado el arte del sofista. Cedieron prontamente a algunos de los compañeros para reducir a los otros fue necesario que el orador emplease lo mejorcito de su arsenal dialéctico y al fin convinieron todos en consumar sin demora la execrable acción. La oscura noche les estimulaba, el silencio les envalentonó para un hecho que exigía sin duda más arrojo que el desplegado en los combates. El coloquio vascuense en que desarrollaban su plan y los procedimientos más seguros para ponerlo en ejecución duró apenas un cuarto de hora y bajaban tanto la voz que apenas se oían temerosos de que la mula y las vacas únicos testigos de la terrible conferencia la entendían capítulo 25 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público El modo y forma de hacer efectivo su pensamiento fue para los miñones sencillísimo. Lo propuso uno que en su niñez desplegaba felices disposiciones para robar fruta en las huertas y alguna que otra gallina en los corrales. Salieron los ocho a un cercado frontero a las dos casas en que se alojaban los paladines de la reina y con fuertes voces empezaron a gritar ¡Zurbano! ¡Zurbano! El efecto de este toque de Diana fue inmediato y decisivo. Los caballeros durmientes saltaron despavoridos de sus lechos y a medio vestir lanzaronse fuera por los primeros huecos que abiertos encontraron. Egaña saltó por una ventana y a Piquero se le vio surgir por un boquete angosto que daba al campo en la parte posterior del edificio. Poner el pie en tierra y apretar a correr en busca de la espesura del monte más cercano fue todo uno. Los otros dos tomando la salida por la puerta con más tranquilidad no tardaron en desaparecer. Como en los incendios y naufragios cada cual se afanaba por salvar su propia pelleja sin cuidarse de la del vecino. Dos miñones pusiéronse de guardia en la escalerilla estrecha que a la estancia ocupada por el jefe conducía con objeto de apresarle cuando saliese y viendo que tardaba presumieron que se había escondido en los desvanes. Los inquilinos de la casa un hombre y dos mujeres que a poco de sonar las primeras voces de alarma abandonaron también sus madrigueras y vieron la veloz huida de los cuatro señores aseguraban que el quinto de ellos no había salido. Viéronse precisados los traidores a subir en su busca creyendo que o se había muerto del susto o que por el escrúpulo de conciencia quería espiar sus culpas bajo el poder del temido zurbano. A las primeras luces del alba subieron dos miñones el de los discursos y otro que blasonaba de arrojado al aposento misero donde reposaba en un pobre camastro el jefe de la insurrección y le hallaron profundamente dormido. Su tranquilo sueño era la expresión de su ciega confianza en los ocho corazones alaveses a quienes había entregado su vida. Por un instante creyeronle muerto tales eran el reposo y palidez de sus nobles facciones. Uno de ellos le llamó don Manuel señor don Manuel no despertaba. Imposible parecía que con la bataola y vocerío que armaron los guardianes durmiese con sueño de ángel aquel hombre que reunía en su espíritu la fiebre poética y el bélico ardor. Fue preciso sacudirle de un brazo para que despertase. Abrió al fin los ojos y miró largo rato a los dos chicarrones sin darse cuenta de lo que ocurría. Es hora de salir dijo. Vamos al momento se ha levantado piquero. El más desenvuelto de los dos traidores quiso expresar el verdadero sentido de la situación y no halló la frase propia. Es usted preso dijo el otro cortando por lo sano los demás señores han huido usted no puede don Manuel y ahora se viene con nosotros a Vitoria. Empezaba el infeliz hombre a comprender la situación pero aún no la veía en toda su trágica realidad ni le entraba fácilmente en la cabeza la idea de que los honrados hijos de Alaba le apresaban para venderle por los diez mil duros que ofrecía Rodil. Se incorporó vivamente miró en torno suyo no tenía armas nunca creyó que podía necesitarlas y vosotros dijo me prendéis y me lleváis a Vitoria pero no lo haréis movidos del premio que dan por mí no valgo yo tanto amigos señor don Manuel dijo el valiente ya repuesto de su turbación no nos enredemos en palabras que no vienen al caso vístase pronto que tenemos prisa está bien replicó Montes de Oca pasando brevemente de la ira a la resignación por la virtud de su grande alma me vestiré al instante habría sido mejor que no viniéramos acá mi deseo ya lo sabéis era no salir de Vitoria y esperar allí a los vencedores entregándome yo los diez mil duros habrían sido para mí aunque sabe Dios la cuenta que me harían bueno hijos pues tenéis prisa ahora mismo nos vamos dejad que me lave un poco es costumbre mía que vosotros sin duda no tenéis amanece ya saldremos con la fresca y marcharemos tan rápidamente como queráis partieron a escape a los miñones se les hacían siglos las horas que faltaban para cobrar el importe de las res que vendían para recorrer la tiradita desde Vergara a Vitoria en el menor tiempo posible echaron por los atajos y desfiladeros más apartados de toda población temerosos sin duda de que algún destacamento de tropas les quitase la gloria de su hazaña y el precio de su botín dieron a don Manuel un caballejo y tanta era la prisa que no cuidaron de llevar víveres ni fácilmente podrían adquirirlos en las soledades por donde caminaban tiraron hacia Legazpi y de allí a los altos de Aranzazu royeron mentrugos del pan el que los tenía en uno de los breves descansos que hicieron más por dar alivio a la caballería que al desdichado jinete manifestaron a éste que hallándose preso y a disposición de las autoridades maldita falta le hacía el dinero que aún conservaba en sus bolsillos para los gastos de la insurrección primero de la fuga después dio a Montes de Oca una prueba de buen gusto y de austera dignidad evitando toda discusión sobre el infame despojo y entrególes sin el honor de una protesta ni de un comentario la culebrina en que llevaba unas cuantas onzas que no llegaban a diez y alguna plata menuda y hecho esto arrearon de nuevo hablaban los miñones entre sí el idioma vascuense del cual el infeliz preso no entendía palabra resultándole de esto un tormento mayor el sentirse más aislado más lejos de su patria entre esta y el poeta se interponían un suelo desconocido una gavilla de bandoleros y una jerga que nada decía a su entendimiento ni a su corazón en el fatigoso paso por veredas y trochas mortificado del hambre y la sed sin otro sentimiento inmediato que el desprecio que le inspiraban sus guardianes sufrió el desdichado caballero indecibles angustias no había para él más consuelo que aislarse con esfuerzo de su iba imaginación procurando no ver fuera de sí más que la naturaleza y dentro las hermosuras de su grande espíritu así en el orden moral como en el estético las bellezas del paisaje y del cielo las ideas propias que iba sacando del majín con cariño de avaro para en ellas recrearse y volver a esconderlas cuidadosamente permitieronle si no el completo olvido de su desgracia alguna distracción o alivio pasajero mas las exigencias físicas del hambre y la sed le volvían a la realidad de su martirio otra vez era el hombre vendido la bestia llevada al matadero por cuatro carniceros infames y la ininteligible cancamurria vasca otra vez le cortaba el cerebro como una sierra la molestísima andadura del jaco apaleado sin cesar por los miñones magullaba los huesos del pobre jinete habría preferido caer al suelo y que en él le fusilaran sin compasión pero su vida valía diez mil duros y no podía esperar de los mercaderes una muerte gratuita estas ideas llevaronle a mayor resignación y a conformidad más profundamente cristiana con su fiero destino el sentimiento caballeresco y la ilusión del sacrificio pudieron tanto en su alma que no le fue difícil llegar a la tranquilidad ascética que permite soportar un intenso padecer y aun alegrarse de los martirios instantes hubo en que se creyó dichoso de ser tan infeliz y el goce amargo de los sufrimientos refrescaba su alma y la erguía y la vigorizaba para mayores resistencias hermoso era el dolor bellas las angustias que preceden a la muerte contra nadie tenía queja y no creía ciertamente que la persona por quien en tal suplicio se veía un hombre de bien fuera indigna de semejante holocausto no todos los males presentes y otros peores que vinieran los sufría justos o por la reina por una divinidad que no habría sido bastante divina sino creara mártires si ante su triunfal carro no cayeran aplastadas cien y cien víctimas bien sabía la reina lo que sus fieles padecían por ella y bien empleado estaba que los caballeros penaran y murieran para que sobre tantos dolores y sacrificios se alzara la gloriosa redención monárquica y los malditos alaveses arreando sin descanso como diablos solicitados de la querencia del infierno basta hombres basta que ya llegaremos les dijo montes de oca compadecido del caballejo más que de sí mismo por mí no importa pero vosotros tampoco vais a ninguna fiesta tened lástima del pobre animal que no puede ya con su alma vino la noche y con ella redoblaron los palos sobre la cabalgadura no corrían volaban en un día anduvieron diecisiete leguas imposible jornada cuando se va en seguimiento del bien o a realizar una noble acción sólo el mal hace a los hombres tan ligeros a las nueve de la noche llegaban a las proximidades de Vitoria donde pararon mandando aviso por dos de ellos al general Alesson con las nuevas de tan valiosa presa que traían tropas llegaron al instante y se hicieron cargo del reo llevándole con no poco aparato de fuerza a la casa consistorial que entonces estaba en San Francisco donde también había cuartel a la luz de tristes faroles entró el jefe de la insurrección en el aposento que le destinaron y lo primero que con él se hizo fue registrarle para ver si tenía documentos de algún valor en efecto descuidado como buen poeta conservaba en sus bolsillos dos papeles que había escrito antes de la salida de Vitoria y que se olvidó destruir el uno era una carta dirigida a O'Donnell en que amargamente se quejaba del abandono en que se le tenía ni un fusil ni un real ni una comunicación he podido conseguir a pesar de mis esfuerzos si hubiera tenido armas a esta hora contaría la causa de la reina con un ejército de veinte mil hombres si se pierde esta coyuntura la causa de nuestra reina se hundió para siempre el otro era un oficio en que se leía gobierno provisional excelentísimo señor este infame pueblo nos ha vendido y su ayuntamiento ha oficiado a su urbano diciéndole que no harán resistencia y me entregarán se hace pues indispensable abandonarlo y lo verificamos esta noche aquí se ve cuán galanas cuentas hacen los revolucionarios cuya imaginación fácilmente traduce en realidad los deseos locos fusiles dineros pero de dónde los había de sacar O'Donnell para él los hubiera querido el que no sabe allegar estos ingredientes antes de guizar la bandera que no se meta en tales andanzas después de bien registrado entraron a verle el general Alesson y el jefe político que según se cuenta no estuvo cortés ni generoso con la víctima tras estos llegó el coronel don Santiago Ibero encargado de cumplir el sanguinario bando de Rodil lo que en realidad no exigía larga tramitación bastaba con identificar la persona para proceder al corte de cabeza con lo cual quedaba fuera de combate la hidra revolucionaria luego declaró el reo con voz entera su nombre el pueblo de su nacimiento Medianasidonia su estado soltero su edad treinta y siete años menos dos meses otras cosas dijo que no fueron más que una nueva página de poesía política al quedarse solo con Ibero Montes de Oca le dijo afectuoso no es la primera vez que nos vemos en el castillo de Olite y alguna vez antes alguna vez sí señor replicó Ibero saciando sus miradas en el rostro del infeliz reo no una sola vez si es fiel mi memoria perdone usted que le mire y remire capítulo 26 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público si a usted no le parece mal dijo Montes de Oca sin aliento casi estirando sus miembros doloridos descansaré no tiene usted idea de cómo me han traído esos perros de Vergara a Vitoria creí que me quedaba en el camino y no habría sido malo para mí he mandado que le pongan a usted una buena cama y podrá descansar también se le traerá la cena yo siento mucho que usted no hubiera sido más cauto en su fuga debió usted salir de aquí en la noche del 17 en la diligencia que le prepararon sus amigos ¿qué quiere usted? no tengo no he tenido nunca el instinto de la fuga me siento amarrado al puesto en que me coloca mi deber no quería piquero que yo pareciese sin él ni quería yo dejarle aquí juntos nos lanzamos a esta calaverada juntos debíamos salvarnos o perecer no me pasó nunca por la cabeza que los miñones fueran mi judas egaña y ciorroga porque no impidieron este oprobio que los miñones habían arrojado sobre la raza alavesa si aquí mandara yo crea usted que después de darles el dinero les mandaría hacer testamento y les fusilaría sin escrúpulo de conciencia ah esto no puede ser replicó el reo que de improviso aportó su mente de aquel asunto más atento a la cama que entraron los asistentes y a designar el sitio donde debían ponerla dio sus órdenes con serenidad cual si se hallara en las ocasiones ordinarias de la vida y volviendo la espalda al coronel ayudó a colocar los cojos bancos sobre que se ponían las desunidas tablas para sostener los colchones agradeceré mucho dijo cuando los asistentes traían sábanas y abrigo que me den lo necesario para asearme un poco agua cepillo peines nada me molesta como la suciedad y este viaje ha sido funesto bajo el punto de vista de la pulcritud mire usted que manos mi pelo es un bardal dio órdenes ibero de que se le trajesen los avíos de tocador de que se pudiese disponer y agua abundante es triste cosa dijo montes de oca quitándose el gabán y la levita y preparándose a un breve lavatorio que siendo yo fanático por la limpieza me vea en tal suciedad no se asuste usted ni me riña si le digo que mi intento ha sido lavar al país y ahora resulta que no se deja como los niños malcriados que no tienen más gusto que revolcarse en el fango de los caminos y yo tan aficionado al aseo general ahora me veo en la porquería particular más repugnante sin otro consuelo que unos cuantos buches de agua para darme un refregón en cara y manos pero en fin pronto no me hará falta el agua para estar bien limpio terminada la frase con un gran suspiro empezó sus abluciones que la corta medida del agua había de limitar más de lo que él quisiera salió don santiago a prevenir la cena ordenando que fuera lo mejor posible y al volver junto al preso le encontró refregándose el rostro con la toalla pues sí dijo montes de oca expresando lo que había pensado durante el lavatorio la noche la noche de marras se acuerda usted cuando nos conocimos en una casa el nombre de la calle se me ha ido de la memoria pues yo le emplacé a usted y yo anuncié a usted y a gallo que esto era una locura y justamente cada cual dijo lo que sentía este desastre que tengo por accidental no modifica mis ideas sobre lo fundamental hoy hemos sido vencidos somos la primera fila de combatientes que tropieza y cae pero detrás vienen otros y otros no lo dude usted triunfarán la verdad y la justicia no puede ser de otra manera confirmo pues mi pronóstico y yo el mío pero no es ocasión de empeñarnos en discusiones ni en alabarnos de profetas los grandes cambios de la vida general vienen cuando ellos quieren y no está en nuestra mano traerlos fuera de tiempo no piensa usted lo mismo no señor dijo Montes de Oca peinando con fruición su espléndida cabellera y dispénseme que le contradiga es deber del hombre impulsar los acontecimientos buenos los que realizan la justicia y el bien porque si nos abandonamos si la apatía nos vence el mal se hará dueño del mundo cierto pero no confundamos los acontecimientos buenos como usted dice con los que parecen tales por la forma engañosa que les da nuestro deseo o si se quiere nuestro fanatismo fanatismo sí a eso vamos a parar el mío tiene por objeto de su culto las cosas eternas vea usted por qué no estoy tan afligido y agobiado como corresponde a mi situación según el criterio vulgar muy bien señor mío pero yo sé que no pensaban mucho en las cosas eternas otros que se lanzaron a esta insensatez afirmó Ibero que antes de concluir la frase cayó en la cuenta de su inoportunidad quítense ustedes el éxito y hablaremos de lo que es insensato y de lo que no lo es dijo Montes de Oca ya peinado sentándose frente al coronel rodillas con rodillas por de pronto este pobre vencido y condenado sostiene ahora que vale más mucho más hacer locuras por la justicia y la verdad que hacer cosas muy sensatas muy correctas por la usurpación y por la mentira yo he cumplido con mi deber mi conciencia no hace ahora distinciones entre la demencia y la cordura no ve más que lo justo y lo injusto con lo justo estuve y estoy con todo lo que vemos de la parte de Dios soy religioso la muerte no causa terror a los hombres de acendrada fe qué tiene usted que decir nada nada más sino que admiro su entereza y que me causa vivo dolor ver que hombres de tal temple en fin señor mío hablemos de otra cosa porque al paso que vamos resultará que tendrá usted que consolarme a mí y darme ánimos cuando lo que procede ea ya está aquí la cena tiene usted apetito regular dijo el reo preparándose a caer sobre el primer plato antes de lavarme sentía gran debilidad realmente necesito alimentarme para que no se apoderen de mí las ideas tristes no le invito a usted a que me acompañe porque habrá cenado ahora más conveniente los condenados a muerte tenemos unas horas absurdas para nuestras comidas empezó con mediano apetito y según avanzaba iba recibiendo más gusto de la cena mientras está duro oyeronse mugidos del viento las persianas del único balcón de la pieza se movían con lastimero chirrido y en los guardillones sonaban porrazos como de algún batiente abierto que era juguete de las impetuosas ráfagas del aire viento del oeste dijo don Manuel con absoluta serenidad sin dejar de comer esta tarde cuando bajábamos por las peñas de zaraya soplaba el sur sofocante el cariz del cielo me dijo que antes de medianoche rolaría el viento al tercer cuadrante y tras este ventarrón tendremos agua si se agarra al sudoeste tal vez pero por intermitencia de las rachas pareceme que rola al noroeste vendrá el agua pero más tarde no seré yo el que se moje quién sabe que no digo le apuesta a usted todo lo que quiera a que no me mojo le vio Ibero soltar el tenedor y quedarse inmóvil fija la vaga mirada en el mantel quiso decirle algo y aún pronunció algunas palabras de vulgar consuelo pero pronto enmudeció le constaba que no había esperanza era por tanto crueldad llevar al ánimo del reo una vana ilusión que al desvanecerse haría más acervo su suplicio no se le ocurrió más que la simplicidad de invitarle a dormir buscando en el sueño la reparación de fuerzas y para qué las necesitaba más inquieto por su descanso que por su vida el reo formuló una pregunta dígame querrán que esta noche amplíe mi declaración mañana quizás no piense usted ahora más que en descansar de modo que por esta noche no vienen a molestarme magnífico pues si usted me lo permite me acostaré ahora mismo y dormirá el cansancio es un excelente narcótico yo tengo un sueño fácil dormía profundamente cuando los miñones tramaban venderme y este furioso viento que hace ruidos tan extraños no le impedirá dormir quía no me despertó la traición y cree usted que me despierta el aire ya conozco yo al viento somos amigos no es malo el viento no por lo menos traidor no es mejor estaría yo ahora en medio de la mar que aquí a un temporal duro del oeste se le capea a una mar gruesa se la domina poniéndole la proa pero contra estas infamias de los hombres que podemos y por qué dejó usted la vida del mar por las ignominias de la política no puedo contestarle tan fácilmente mucho hablaríamos usted y yo si tuviéramos tiempo pero ya verá usted como no lo tenemos llevarán las cosas muy a prisa y más vale así sí más vale pero no se detenga usted si quiere acostarse ni le importe que yo esté presente gracias pues es usted tan amable que me permite el descanso me acostaré y diciéndolo iba dejando sobre dos sillas próximas las prendas que se quitaba y vero que desde la llegada y entrega del prisionero se sentía devorado por intensísima curiosidad anhelando aclarar un punto oscuro de sus breves conexiones con el interesante cuanto infeliz caballero creyó que la ocasión era propicia para permitirse apelar a su confianza señor de montes de oca le dijo cuando el río acababa de meterse en la cama quisiera que me sacase usted de una duda hemos recordado esta noche la entrevista que tuvimos gallo usted y yo la tengo tan presente como si hubiera sido ayer y yo pero no es eso yo estoy en que nos vimos después en otra parte después cuándo dónde preguntó el condenado mirándole un rato con gran fijeza si no sabe usted cuándo y dónde es que no recuerda o que en efecto no me vio o que no le conviene decirlo desde la entrevista con gallo no volví a ver a usted hasta que nos encontramos en el castillo de olite perdone usted dijo santiago notando disgusto en la fisonomía del preso cometo quizás una inconveniencia interrogándole quitar a su descanso algunos minutos es verdadero crimen me retiraré para que usted duerma gracias pues mire usted aunque parezca mentira tengo sueño y dormirá creo que sí cuando navegaba dormía sosegadamente en las noches de temporal duro siempre que no estaba de guardia se entiende capítulo 27 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público retiróse ibero en un estado de agitación vivísima pues la persona y circunstancias del reo su figura su palabra su no afectada filosofía le trastornaban profundamente diera él por salvarle la vida aparte de la suya más no estaban las cosas para esperar clemencia ni había posibilidad de que por caminos indirectos e ilegales se desviase de la muerte la desgraciada vida de don manuel montes de oca fue a visitar al general alesón para darle cuenta de las medidas tomadas para la seguridad del prisionero de la resignación y estoicismo de éste y acordaron el plan de servicio para el siguiente día que habría de ser en vitoria día de luto tímidamente apuntó ibero la idea de perdón más ni aún le dejó tiempo el general de expresarla por entero y le mostró la orden de rodil disponiendo la inmediata ejecución del preso y hasta fijaba la hora como suele fijarse la de una fiesta llena el alma de amargura volvió Santiago al ayuntamiento y a las habitaciones habilitadas para prisión y capilla en ésta los soldados de guardia adormitaban en un banco y dos ordenanzas asistidos por empleados del ayuntamiento preparaban la mesa en que se había de poner el altar los candeleros y el cristo estaban aún en el suelo junto con una dolorosa arrimadita a la pared encargó el coronel a su gente que despachase pronto a la faena evitando cuidadosamente todo ruido para no despertar al pobre reo como objetaran los tales que no podían colocar el cuadro de la virgen sin clavar alguna escarpia les ordenó el jefe que toda operación ruidos hacia plazase hasta la mañana entró luego de puntillas en el dormitorio alumbrado por un velón delante del cual se había puesto un grueso libro de canto haciendo de pantalla y vio al reo profundamente dormido el suave ritmo de su respiración indicaba un sueño dulce y este era la forma visible de una conciencia tranquila de un cerebro despejado de cavilaciones parecióle mentira al coronel lo que veía y admiró al mártir dormido más que le había admirado despierto cautelosamente abandonó la alcoba despidió a los que armaban en el altar pues tiempo había de ponerlo todo muy bonito a la mañana siguiente y se quedó solo con la guardia poco después entró el oficial que la mandaba acordaron entre los dos que los soldados estarían mejor en la estancia próxima guardando la puerta por el exterior y pues la alcoba del preso ofrecía completa seguridad por no tener otra puerta que la de comunicación con la capilla no era preciso poner gente en esta el patio que daba el balcón de la alcoba estaba perfectamente custodiado y ni en sueños se podía temer una evasión además el preso era un santo un verdadero santo que con su propia mansedumbre con su resignación cristiana y filosófica se guardaba poco después de este breve diálogo Ibero estaba solo en la capilla alumbrada por dos cirios del altar que encendió por sí mismo pues no gustaba de la oscuridad se paseó de un ángulo a otro pero asustado del ruido de sus pasos se sentó en un sillón de cuero traído expresamente para que lo ocupase el cura en el momento de la confesión yo que no estoy en capilla se dijo no podría dormir ni un minuto en esta noche de ansiedad y amargura y ese hombre pero no he visto otro como él ni creo que exista en el mundo señor de qué materia y de qué espíritu le has hecho esa serenidad es convencimiento de que ha luchado y muere por una causa justa convencimiento es aunque erróneo que es como decir obcecación hombres así quiero para toda causa que yo defienda buen ejemplo nos da bueno no lo olvidaré por si algún día me toca la china divagó un instante el pensamiento del coronel siempre alrededor del mismo sujeto y asunto y vino a parar en la idea dominante voy creyendo que no es el caballero de rafaela avivo en mi memoria y la semejanza de este con el que vi en aquel instante breve no es en efecto de esas semejanzas que alejan toda duda aquel era más alto y como guapo qué sé yo este tiene quizás más expresión más dulzura en el rostro en qué me fundaba yo para creer que aquel y este fuesen uno mismo era presunción mía un no sé qué el dato de ser hombre superior de alta posición según rafaela me dijo el dato de que allí estaban tramando esta revolución no es delicado no no es humano que le haga yo preguntas sobre los sitios en que conspiraba al pensar esto sintiéndose ya con amagos de somnolencia oyó violentísimas sacudidas del viento y los bramidos lastimeros que daba al pasar rascándose contra las paredes del vetusto edificio en la techumbre sonaba también un traqueteo metálico como si un tubo de chimenea tronchado por el huracán y sujeto aún a su base por una tira de latón quisiera desprenderse y volar en estos desapacibles ruidos creyó sentir también algo como un suspirar vago como articulación de tenues sílabas sin duda Montes de Oca hablaba dormido agobiado quizás por una pesadilla asomose pausadamente Ibero a la puerta de la alcoba y distinguió en la penumbra el rostro del durmiente en la propia posición en que antes lo viera brazos y manos en la misma postura instalado de nuevo el corone en su sillón de cuero que dicho sea de paso no carecía de comodidad estiró las piernas sobre una silla próxima diciéndose parece que el sueño de ese hombre bendito de ese caballero sin mancilla me contagia no creí que podría yo pegar mis ojos esta noche pero no no es esto sueño es modorra el gotear lento de mi tristeza ahora cesa el viento gracias a Dios se le oye distante no como si él se alejara sino como si le enterraran a uno a ese hombre hermoso honrado y bueno víctima de un fanatismo como otro cualquiera vencido en la plenitud de la fuerza y de la vida le enterraremos mañana no porque él se muera que bien sano está sino porque le matamos y mis soldados por orden mía serán los que le hagan fuego esto es horrible mentira parece que se duerma uno pensando estas cosas pero no es dormir es sentir en hondo y pensar en negro no me duermo no y diciendo que no se dormía quedose en ese estado intermedio y confuso que es un soñar en vela o un insomnio con descanso razonaba su propio soñar de esta manera la prueba de que no duermo es que oigo los mugiros del viento y veo todo lo que hay en la capilla las velas de cera la dolorosa que todavía está en el suelo yo dispuse que se dejara para después la operación de colgarla en su sitio y combine con rafaela en que ella clavaría la escarpia debe de ser la hora convenida porque aquí entra rafaela milagro con el martillo se acerca a la alcoba observa ve que duerme don manuel y no quiere despertarle aún es pronto mujer dijo santiago a su amiga que en forma corpórea dormido o despierto pues esto no estaba bien claro antes si veía luego colgaremos tú y yo la santa imagen que entre paréntesis se parece mucho a ti desapareció rafaela sin que ibero pudiese advertir por donde y durante un lapso de tiempo de inapreciable dura perdió el coronel toda sensación de la realidad sonaron de nuevo las voces del viento en forma y tonalidad muy singulares por las rendijas de las cerradas maderas se colaban los filos del aire y tanto se oprimían que el sonido se aguzaba y era más lastimero y terrorífico a ratos entraban palabras delgadas y larguísimas que decían cosas conceptos de estructura semejante a la de una espada rafaela volvió a presentarse con el cabello suelto y una calavera en la mano y llegándose a ibero le dio un golpe en el pecho diciéndole eres un cobarde un vil si permites que le maten pero que puedo hacer yo mujer es facilísimo yo le despertaré mientras se viste tú mandas que se retire toda la tropa que hay en el patio él y yo nos descolgaremos por el balcón tengo dos llaves para poder salir al otro patio y a la calle y yo pero yo tú harás lo que me has dicho o pegarte un tiro o dar la cara como encubridor de la fuga sacrificando tu honor militar escoge lo que te parezca mejor necesito un día para pensarlo déjame ahora el chillaro rísono de las palabras que se introducían por las junturas taladraba los oídos del buen coronel llevose ambas manos a las orejas para cortar el paso de las voces fieras insultantes provocativas que querían penetrar en su cerebro vio a rafael a pasar velozmente de una parte a otra de la estancia y meterse en el dormitorio capítulo 28 de montes de oca de benito pérez galdós esta grabación de librivox es de dominio público vio don santiago al oficial de guardia que ante él se inclinaba repitiendo una pregunta que acababa de formular sin obtener contestación tuvo tuvo el coronel la palabra en la boca para decirle esa mujer que ha entrado aquí donde está pero no tardó en comprender la incongruencia de este concepto y sólo dijo que hay mi coronel ya es de día creo que el preso ha despertado los señores capellanes están a sus órdenes les mando que entren se acabará el arreglo de la capilla es muy temprano aún retírese usted y los capellanes que aguarden hasta que se les avise yo no dormía es que me duele horriblemente la cabeza este maldito viento nuevamente sólo sintió toser a montes de oca y allá se fue casi de un salto el reo había despertado conservando la misma postura del sueño y recibió a su amigo con una sonrisa cariñosa y un cortés saludo se ha descansado fue lo único que dijo Ibero que recayendo en su incertidumbre registró con inquieto mirar toda la estancia es de día dijo montes de oca que pronto viene aún puede usted descansar un poco yo se lo permito lo agradezco aunque no dormiré más me quedaré un ratito en la cama créame usted están mis pobres huesos como si me los hubieran roto no puedo moverme deme usted un cigarro el coronel le alargó su petaca cogió de la misma un cigarro para sí y encendiéndolo en la lámpara dio lumbre al reo cuidóse luego de apagar la luz y de abrir las maderas para que entrase la claridad del día iluminado por ella el rostro del reo salía de la noche y del sueño con marcada expresión de santidad y cuando se incorporó con la dificultad premiosa de sus huesos doloridos Ibero le halló más demacrado que la noche anterior y notó en su semblante mayor dulzura y serenidad pero debía de ser ilusión efecto quizás de la débil luz matutina porque no podía una sola noche determinar cambio tan brusco habiendo cenado y dormido el hombre como en días normales esta es la mía se dijo Ibero sentándose junto al lecho y viendo cómo se confundía el humo de los dos cigarros no encontraré mejor ocasión para salir de dudas haré mi pregunta con la mayor delicadeza conoce a una tal Rafaela Milagro viuda salió con ella de una casa etcétera no había encontrado aún la fórmula más discreta para empezar cuando Montes de Oca se le anticipó planteando la conversación a su gusto las ocasiones críticas de nuestra existencia dijo son las más propicias para avivar en nosotros el recuerdo de cosas pasadas a veces muy remotas representándonos los sucesos lejanos tan vivos como si fueran de ayer y lo más particular es que comúnmente reproducimos en estos casos críticos escenas pasajes y actos que no tienen nada que ver con nuestra situación presente le contaré a usted un prodigio de mi memoria si no le molesta oírme de ningún modo ha tenido usted sueños reproducción fingida de lo que fue real algo soñé pero fue después hallándome despierto poco antes de que usted entrara cuando vi repetirse en mi mente un suceso de mi vida pasada con tal viveza amigo mío que llegué a creer que no vivía en este tiempo sino en aquel y que no pasaba lo que ahora pasa sino aquello cosa más rara oígalo usted ello fue el año 29 yo tenía entonces 25 años dichosa edad y era alférez de navío no crea usted había navegado mucho en la fragata temis en la sabina en la maría isabel en la corbeta zafiro ya me conocían los mares pues como digo hallábame en cádiz cuando encalló en aquellas playas un barco de piratas y reducidos a prisión todos sus tripulantes resultó la más execrable patulea de bandidos que se pudiera imaginar sus declaraciones espantaban incendios de buques asesinatos de navegantes robos inauditos violaciones de mujeres cuántas atrocidades ideó el infierno el capitán que era un francés de buena presencia y modos elegantes lo refería a todo con la mayor indiferencia contando también las horribles crueldades que hubo de emplear para imponerse a la vil chusma que con él servía nombraronme a mí su defensor y figúrese usted mi compromiso era el francés muy simpático y en la cárcel cargado de grillos cautivaba a todo el mundo por su lenguaje fino y discreto y la resignación con que esperaba su sentencia a mí también me cautivó aires tenía de gran señor conocimientos de historia y literatura palabra muy amena y un don de simpatía irresistible naturalmente movido de esa misma simpatía y de la compasión quise salvarle pero vea usted aquí lo más peregrino del caso Verdier que así se llamaba no quería por ningún caso dejarse salvar don Manuel me decía no se empeñe usted en lo imposible mis delitos sólo alcanzarán perdón en el cielo ningún tribunal del mundo puede ni debe absolverme firme en su resolución que sostenía con una tenacidad admirable todos los esfuerzos que yo hacía para disculpar sus crímenes los destruía el francés declarando más horrores y presentando ante el tribunal nuevos cuadros de maldad sanguinaria aquel hombre créalo usted me ponía en gran confusión cómo negar su grandeza no inferior a sus crímenes don Manuel repetía es inútil cuanto usted haga para salvarme no quiero no quiero emplee su talento en defender a otros que también están manchados de sangre pero no tanto como yo y además son padres de familia tienen hijos yo no tengo a nadie no tengo más que a mi conciencia que me manda a morir qué hombre amaba el castigo se enamoró de la muerte la muerte era su ilusión como lo había sido antes el crimen en fin que me convencí de la imposibilidad de salvarle la vida y me apliqué a conseguir para otros la conmutación de pena Verdié subió al patíbulo demostrando un arrepentimiento sincero una dignidad caballeresca y una efusión cristiana que fue el pasmo de todos y ahora voy al fin de mi cuento esta madrugada un rato en sueños y después tan despierto como estoy ahora vi al pirata entrar por esa puerta no tengo duda de que hablamos y de que me dijo don Manuel que se le quite de la cabeza el redimirme ya me redimo yo y todas las escenas todos los incidentes de la causa cuanto hice y vi en aquellos días se me ha reproducido con claridad maravillosa es verdad que es inaudito yo también he visto personas y sucesos pasados no tan remotos como los que usted cuenta he visto y fíjese en otra particularidad ninguna relación tiene el caso del pirata con este caso mío porque mi memoria eligió caprichosamente aquel suceso de mi vida para reproducírmelo ahora con tanta claridad pobre Verdié materia de bandido que fermentada en la desgracia se volvió espíritu de caballero cristiano cayeron ambos pensando cada cual en cosas íntimas y no se determinaba Ibero a formular la interrogación con su vida no es delicado mortificar a los reos de muerte con preguntas que sólo interesan al interpelante y es caritativo dejarles la iniciativa de la conversación en la angustiosa espera de la capilla cortó la pausa el oficial de guardia dando al coronel aviso de que el general le llamaba inmutose Montes de Oca con la repentina entrada del oficial y se preparó a salir del lecho murmurando será tarde y yo aquí con esta calma fuera pereza Ibero salió aplicando con más empeño su mente a la solución del acertijo y aunque ningún dato nuevo justificaba su repentina inclinación al término afirmativo no cesaba de decirse es es vaya si es capítulo 29 de Montes de Oca de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriVox es de dominio público cuando volvió a la capilla que los ordenanzas habían arreglado en lo que se persigna un cura loco poniendo en su lugar cada sagrado objeto y la dolorosa y el Cristo encontró a Montes de Oca en el momento solemnísimo de oír su sentencia de muerte había se vestido y acicalado con todo el esmero posible en la pobreza de su cárcel y en su rostro grave y triste no se advertía ni temor ni arrogancia contaba ya con la muerte y aceptábala sin creer que la merecía como el coronamiento más digno de su desastre revolucionario vivir vencido con vilipendio no era muy airoso y la noble causa que había defendido se sublimaba con la sangre de los que intentaron ser sus héroes a la pregunta de si ampliar quería su declaración de la noche anterior respondió que se confirmaba en ella se había sublevado contra el gobierno induciendo a paisanos y tropa a la rebelión porque en conciencia creía que era su deber desobedecer a Espartero para él toda autoridad que no fuese la de la reina doña María Cristina era ilegal y usurpadora declaró ese miembro del gobierno provisional que proclamaba la regencia legítima y como tal expidió decretos y efectuó diferentes actos gubernativos quienes eran sus cómplices todos los corazones leales su honor no le permitía decir más dicho esto y elegido para su confesor el cuero de San Pedro entre los dos que le presentaron dejaronle solo con el sacerdote y el buen Ibero se alejó diciendo para sí es es ya no tengo duda por qué lo afirmo no lo sé no puedo separar en mi pensamiento la imagen de él y la imagen de ella y me cuesta trabajo convencerme de que no fue real lo que anoche vi y yo pregunto ¿se acordará de ella? quizás no fue un amor pasajero aventura que se repetía en las buenas ocasiones él no la amo nunca qué misterios ella insensata él sensato en amores loco en política se asemejan más de lo que parece una reina le hace a el mártir y él ha martirizado a una pobre mujer humilde la cual me transmite a mí su martirio y veome aquí siendo el último mártir él muere moriremos todos uno tras otro qué cadena de dolores y muertes no doy un paso sin creer que encuentro a la pobre Rafaela pidiéndome la vida de este hombre anoche quizás habría sido posible dejándole escapar por la ventana y arrojando también por ella mi honor militar y mi nombre sin tacha más vale así muera el que debe morir ahora el que ha faltado a la ley política y a la ley de amor después seguirán cayendo las otras víctimas y yo la última la que en sí acumulará el dolor y el martirio de todas fue a su alojamiento con idea de mudarse de ropa encerrado en la estancia ni grande ni lujosa más bien destartalada y oscura sufrió un acceso de aflicción intensísima que se tradujo en sacudidas convulsas y en gritos de dolor arrojose en el lecho de cara contra las almohadas y clavándose los dedos en el cráneo no se calmaron sus ansias terribles hasta que no hubo echado en lágrimas parte del dolor que el alma le obstruía yo no puedo salvarle pensaba ni debo ni quiero cumpla su destino será dichoso él no hace más que morir los demás padecemos y al reponerse de tan fiero trastorno entendiendo que no era ocasión de arrebatos sentimentales se echó en cara su flaqueza de ánimo si sus compañeros y subordinados en el tremendo acto que ya estaba próximo le veían tan afligido con señales de haber llorado creerían que el valiente ibero había caído en ridículas afeminaciones compuso su fisonomía lo mejor que pudo la inspección de policía que hizo en su persona fue muy rápida y partió al cumplimiento de sus deberes era la primera vez en su vida militar la primera vez que temblaba ya conocía el miedo y éste le perseguía haciéndole el coco en formas pueriles al menor ruido se estremecía cualquier sombrajo le asustaba al ver los fusiles de sus soldados la idea de que dispararan le causaba terror procurando sobreponerse a esta ridícula mujeril flaqueza volvió el coronel a la capilla y encontró a Montes de Oca ya confesado el general Alesson había entrado a visitarle agradeciéndole su cortesía y caridad pidió al reo se le permitiese dar vivas a Isabel II a la reina Cristina y a los fueros en delicada forma excitándole a renunciar a estas demostraciones inoportunas negó su permiso al general no debía pensar más que en Dios apartando en absoluto su espíritu de toda idea política asimismo quiso el mártir que se le consintiera a mandar el fuego y con tal afán lo pedía que hubo de acceder a Alesson recordando que había no pocos ejemplos de esta tolerancia en la rica historia del fusilamiento nacional pero al propio tiempo que la autoridad militar asentía protestaba la eclesiástica el sacerdote declaró con grave acento que el dar la víctima las voces de mando en acto de tal naturaleza era contrario a los principios religiosos la muerte en esta forma consumada era un suicidio y por ningún caso la autorizaba ausente el general después de reiterar al preso sus sentimientos de piedad y cariño se reanudó la cuestión pues Montes de Oca insistía en mandar el fuego y el cura inflexible llevando su negativa a los extremos de la intolerancia declaró que se retiraría si el reo no se conformaba con que diese las órdenes el oficial encargado de esta triste función el debate fue empeñadísimo tomó Ibero partido en él por Montes de Oca y en apoyo del sacerdote acudieron otros dos clérigos que hicieron gala de su saber teológico por fin el mismo coronel viendo que se prolongaba demasiado la contienda propuso a su amigo esta forma de transacción en vez de dar las voces de mando usted dirá granaderos la religión me prohíbe el mandaros hacerme fuego el caballero oficial cumplirá este deber y para satisfacción de usted no mandará el oficial mandaré yo que es como si usted mismo mandara con su voluntad no con su palabra pareció leal condenado muy aceptable esta proposición y la hora se acercaba Trajeron un breve almuerzo que don Manuel había pedido, y de él comió muy poco, sin apetito, bebiendo algo de vino y bastante café. Sentado frente a él, Ibero le contemplaba silencioso, sin atreverse a pronunciar palabra. Tal era el respeto que aquel inmenso infortunio, soportado con tanta grandeza de alma, le infundía. En el rostro del reo se hacía visible, desde el amanecer, una lenta transfiguración. Parecía de purísima cera, la frente más blanca que todo lo demás, de una blancura ideal. A ratos, mientras comía, fijaba don Manuel sus ojos azules en los negros de Ibero. Era el cielo mirando a la tierra. La expresión inefable, dulce y amorosa de aquellos ojos, removía toda el alma del coronel, y tan pronto le devolvía su valor perdido como se lo quitaba por entero. En una de aquellas miradas, Ibero pensó que el reo quería decirle algo. Sí, sí, llegaba el momento de expresar la última idea de este mundo y pronunciar la palabra última de los idiomas terrestres. Habló nuevamente Montes de Oca con el sacerdote, apartados junto al altar, y luego acercóse a Santiago y le dijo, amigo mío, le veo a usted demasiado afligido y como temeroso. —He tenido miedo —replicó él a la vez, abrazándole con efusión—, podía mi compasión más que mi entereza. Pero la presencia de usted me restablece en mi carácter, en mi valentía natural. Para no perderla en lo que pueda, me hago cargo de que los dos vamos a morir juntos, sin duda porque merecemos el mismo fin. Con esta idea, la grandeza de usted se me comunica. Ya no tiemblo. Yo, ejecutor, soy tan bravo como el reo. —¿Es hora ya? —Sí, un momento más. ¿No tiene usted algo que encargarme? ¿No tiene usted algo que decirme? Aunque ha dejado escritas sus disposiciones, puede haber persona o suceso que se hayan estrabillado en su memoria, persona o suceso que no merezcan olvido. Montes de Oca, sin perder un momento de su serenidad ni el tono claro de su voz, le abrazó dos veces, diciendo sucesivamente. Este abrazo por usted, señal de un afecto que es mi mayor consuelo, después de la idea de Dios, en la hora de mi muerte. Este otro, ya ve usted que también es apretado, este otro, para que usted lo transmita a las personas que me han querido. —¿A las... a quién? —A toda persona de quien usted sepa que me ha querido mucho. Vámonos, el tambor nos llama. Salió sin sombrero. En el patio que daba a la calle de San Francisco esperaba una carretela. A ella subió el reo, con el capellán a un lado y el coronel enfrente. Muy bien cumplida por el cochero la orden de acelerar el paso, pronto llegaron a la Florida. Poca gente había en las calles y a la entrada del paseo. El honrado pueblo de Vitoria hizo al mártir los honores de un respetuoso duelo, alejándose del teatro de su martirio. Las personas que acudieron a verle pasar le compadecieron silenciosas. Algunas le miraron llorando. Durante el trayecto fúnebre, Montes de Oca habló algo con el capellán, menos con el coronel. El sol hería de frente su rostro, y con su mano bien firme, no afectada ni de ligero temblor, defendía sus ojos de la viva luz. La parte de ciudad que recorrió dejaba en su alma impresión de soledad, de silencio, de olvido. Creyó que muriendo él, moría también Vitoria, la que había sido capital del efímero reino de Cristina. En Cristina pensaba el mártir cuando bajó del coche en el lugar donde formaba el cuadro, y al ver a los soldados del regimiento que llevaba el nombre de la augusta princesa, de la diosa, del ídolo, de la dulcinea más soñada que real, sintió por primera vez el frío de la muerte y una congoja que hubo de sofocar con titánico esfuerzo para que no se le conociera en el rostro. Pusieronle en el sitio donde debía morir. Le abrazaron nuevamente con efusión el capellán y el coronel. Las cláusulas del credo gemían en los labios temblorosos. Santiago no pudo cumplir su promesa de mandar el fuego. Su valor, rehecho con ayuda de Dios, a tanto no llegaba. Dos palabras dijo al oficial, mientras el bravo Montes de Oca, con acento firme y sonora voz, dirigía la breve alocución a los granaderos y daba los vivas a Isabel y a Cristina. El credo seguía lento, premioso. La bendita oración era como un ser vivo que no quería dejarse rezar. Sonó la descarga y herido en el vientre, el reo permaneció en pie. Las manos en los bolsillos del gabán presentando el pecho a los fusiles. Dio un paso hacia la izquierda. La segunda descarga le hirió en el pecho. Se tambaleó cayendo por fin, pero continuaba vivo. Ibero se acercó. Los azules ojos del mártir le miraron y sus dos manos señalaron las sienes. Ojos y manos le decían, tirarme aquí y acabemos. Un soldado le remató. Sólo falta decir, por ahora, que don Santiago Ibero no se apartó del muerto hasta que le puso con sus propias manos en la fosa, abrigándole con la tierra y señalándole con una cruz. Quédese para otra ocasión lo restante del cuento de este noble militar, el luto que guardó a su amigo, las resoluciones que tomó, instigado por la dulce y trágica memoria del mártir, los falsos caminos por donde le llevaron sus desdichados pensamientos y los desmayos y caídas que en ellos sufrió hasta encontrar por aviso de Dios. Gracias. 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 Gracias.